Bien, ya voy a hacer música. Bien, ya voy a hacer música. Sí, correcto. Que esté en el servidor, pero voy a primero a farmear mi calabaza y me voy a tu servidor. Regala, me faltan 300 calabazas, lo único que me falta es regalarme nada, joder. No, yo no regalo nada, chaval. Aquí tengo que ganarse. Te las compro por unas buenas, unas buenas, dime. Unas buenas suscripciones. Unas buenas negociaciones, ¿no? Sí, sí. Te va a servir. Atención garantiza en vez de él. ¿Cómo entras, compañero? Bien. ¿Cómo te fue en el gimnasio? Bien. Estoy reventado, porque hay que entrenarme a la mañana y tarde, tío. Estoy reventado. La Virgen. Vuestro compañero. Vuestro compañero. No me jodas. 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 Deja de ser eso. Suena medio raro, pero bueno. Es que no escucharamos que detrás. Vaya. Vaya, es que es de noche ya donde vives tú. Sí. ¿Qué horas son ahorita ya? ¿Eh? ¿Qué hora es ahorita donde vives? Son las... 11 y media, creo. 11 y... Sí. Son las 11. Acabo de contar las horas. Son las 11. ¿Por qué no pones en el bloque de abajo hielo de nuevo? Si no, para que vaya más rápido el volem. No de falta. Perdón. No me hace fácil. Tiramos. Rompel bloque mejor. Perdón. ¿Cuánto crees que tenga para que se me junten las que me faltan? Las... 300 que me faltan. Pues no sé. Haz cuentas. Si te dan cada 5 minutos 4, pues... Haz cuentas. Como una hora y media otra vez. O sea, no, perdón. Cada 4 minutos 5 te dan. Me equivoqué. Vaya, eh. De poco. No, por eso son... No son pocas. Son muchas, eh. Para eso. Antes tenía más, eh. Porque antes tenía muy pocajante. Entonces... Mierda. Vaya, ¿por qué no hace otra vez eso, eh? A mí me funciona eso. Porque si no, no puedo más. ¿Qué es? Profalo por mí. Ya que voy a acabar aquí. Pues con el trajo. Ayudarte. Hazte... Si no me invaden al servidor. ¿Quién sabe? Hay gente que no va a ser... Por eso no va a ser... Hay gente que no va a ser... Hay gente que no va a ser meter por una vez y ya. ¿Qué? Bueno. Habrá gente que no va a ser meter una vez. Seguro. Al servidor. ¿Quién sabe? Yo si me meteré a diario al servidor. Yo a ser tu negro africano de ya sabes dónde. La verdad. Me encanta el técnico. Pero pues es que si me invito a jugar en un servidor solo. Yo... Me pongo... Me pongo en game mode porque me aburro de repente. La verdad. Si. O sea, de tanto que llevo así solo. Y dije. Pues para que hago eso. A lo mejor no pongo así y ya. Confesiones de... De un psicópata. ¿Mande? Confesiones de un psicópata. La verdad. Ya. De repente. Si de tanta raja que tengo. Ya me aburro así. Para que hago a esto. Madre mía. Es como copulan estos hijos de puta tío. De verdad. Copulan como desgraciados. Míralos. Míralos. Míralos chiquitines. Chiquitines. Guarros. Cabrones. Como le venga una raid a esta aldea. Los bichos se van a morir solos. Y ya se. Pero no creo que pueda ser uno. Por eso no. No creo que miras un granjero. Y granjero. Me da risa los granjeros. Si. Sobre todo. Los que tienen. La movida esta. El servidor de paja tío. Me dan risa. Todos me dan risa. Pero bueno. Me dan risa la parte de ayer compañero eh. Que todos quieran ver el culo directo. Madre mía. Ayer fue un show directo. Ya se. Yo con el roleplay de yo y Soka. Fue mucho joder todo. Que espectáculo. Y si te directo en la mañana. O no. No no. Hoy no puedo hacer directo. Tuve que ir a clase a la mañana. Es muy raro. Porque dije. Yo te estaba esperando aquí a las 10. Para quedarme. Farmeando. Calabaza de Perú. No. Que va estuve. Tuve clase a la mañana. Y luego. A mediodía. Tuve que pillar un autobús. Porque yo. Estudio lejos de donde vivo. Entonces. Pillo un bus aquí a. A donde vivo. Y ahora no. Una pregunta. Te pregunto. Si yo me invito a tu directo. Que me darías algo. Para irte. Va a ser tu africano negro. O que. Que. Si me invito a tu directo. Me darías algo. Para ser tu negro africano. O que. Algo de que. Pues algo para talar. Yo creo. O talaría con la mano. Talaría con la mano. Si. Tu. A puñetazas. Sería tu africano negro. Que le vende el culo por dinero. Ya. Tal cual. Exactamente. No lo habría. Definido mejor. Franco. Lo silenza pero hola. Hola Franco. Como andas. Franquito el micro. Franco. Franco. Ojo. Andy Ferby. Frankie el micro. Franco. Como me da pereza. Poner el. Poner el. Poner. Como me da pereza. Ojo. Lo lo puedo hacer por ti. Puedes hacer por ti. Pero no lo quieres. No no. Te voy a decir. Que me da pereza. Quitar los carteles. Y en lo de bajo. Voy a poner el hielo. En el anterior. y ya está. Es que lo de Yolo yo me acordaba que era porque va más rápido del de ese, pero bueno. Nada, a ver, sí, sí, pero, o sea, esta granja na... No sé si le afectaría realmente la velocidad de Yolo. Qué cantidad de bichos la virgen. Qué mierda te metió. Qué mierda. Buenas, weymil, ¿cómo andas? Franco, ¿tu micro no va o qué? area I I I I I I I I La mitad estos cabrones siguen reproduciándose, voy a hacer la chamber de debajo. Vale. Creo yo. Parece que esa granja es una locura, ¿eh? Cualquier área tiene que juntar a este. Si, si. Es una barbaridad. No me digas que vas a juntar las 8. No, 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 bueno, no sé. Igual sí, pero... Que se despeta el PC. Mira donde le expone un gol, tío Suerte, eso fue suerte, quiere morir rápido No, pero si no van a morir aquí ahora Oh, ya sé, pero quiere morir, tiene ganas Esto voy a desmontarlo Yo lo que sea, en vez de hacer eso, lo saco en Magma Cube Porque para mí era más fácil en ese momento Que va, que va, yo voy a hacerlo en Lava En vez de usar Lava, yo usaba Magma Pero es que yo voy a usar Lava porque los mata más rápido Entonces, cuanto antes mueren Pero es que en ese momento, en mi serie, como yo no tenía Para conseguir la borita, tenía lo suficiente para ser una granja Ya, ya, ya me imaginaba No, pero yo, lo voy a hacer Lava Porque mueren más rápido Y entonces, si mueren más rápido, nos ponen más Hola Buena, por fin, Frankie Estaba todo desconfigurado Mi máquina de mierda Gracias, gracias Ay Sado Whisky Juanjo, adopte un perrito Ya, ya me dijiste Ya, creo que se durmió o se desmayó, no sé ¿Estás vivo? Sí No, vos no, el perro Sí, está vivo Yo, al desuponer que respira Entra al disco, desgraciado Digo, al disco en directo Necesito ahí views para arrancar el... A la peña Te me calmás y a mí no me mandás porque te cago a trompadas, hijo de una gran perra, eh Me pongo violento Sí, sí que te pones, sí Al final te voy a tener que asesinar, eh Soy todo un... ¿Viste la nueva serie que salió en Netflix? Lo de Dominatrix No, lol Ya la vi Ya me la vi entera No, no, no la spoileé Pero me la vi en cuánto? En menos de una hora porque son episodios de 10 minutos Yo así la vi súper rápido ¿Pero de qué va? De una Dominatrix Me la vi ahora antes de dormir, eh Sí, sí O sea, la vas a tener que ver rapidísimo Es de una Dominatrix ¿Sabes lo que es una Dominatrix? Obviamente, yo Yo no sé ni qué es eso, pero bueno Perdón por ser mexicano Perdón por no hacer Madre mía, qué espectáculo Bueno, pregunta así, compañero ¿Me explicas lo de Paraguas? ¿O no vas a explicar por lo de Paraguas? Ah, es que no sé a qué se refería No sé a qué hay titán con Paraguas Pero supongo que hay algo sexual Paraguas en Argentina No sé si será lo mismo allá Se le dice a una paja No, no Pero aquí se le da a un condón Por ejemplo, ¿sabes? Creo Un condón es un forro Es lo que te pones para un preservativo O un paraguas Ah, ya Sí pensé eso, sí pensé eso Pero pensé que era otra cosa Por eso, nunca lo pregunté Pensé que me estaban trucos Buenas, Marius Mira, te iba a decir una guarrasada Pero después empezamos con temas Empezás a tocar cosas que no se tocan Y... No puedo hacer ni... No puedo hacer ni chistes con este hijo de una gran puta ¿Yo? No, no, no No, con vos Con vos no, Negrí Me lo dice a mí Ah, vale Con vos... No, vos no... No te conozco Así... Así que... O sea, más o menos en nueve minutos puede que te empiece a putear Pero antes no Vaya, es que perdón Sí, sí, sí Mazo considerado aquí, Frankito No me digas así, la gran concha de la lora Yo te diría, sí, pero pues no No, 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 no me guste, me digan Frankito ¿Pero por qué te lo dije? ¿Por tocar los huevos o qué? ¿Por tocar los huevos, perdón? Sí, sí, me dice por romperme las pelotas nomás ¿Por romperme las pelotas? Es que me dirá como dicen los de uno de romper las pelotas ¿Por qué no decimos esas palabras? ¿Qué sos? ¿De dónde sos vos? Es mexicano Es mexicano ¿Es mexicano? Dime mejor Josh Porque ya no sé mi nombre Para, para, ¿cómo te llaman? Me llamo Josh 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 J o SH Sí, 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 el de los hermanos de la tele, sí Ajá, de Josh Andale, es Homero Exactame Es Homero ¿De qué parte de México sos? Buena pato Ah, está bien Tiene bien pronunciada ahí el acento mexicano, ¿no? ¿Quieres que te, quieres que te, quieres que te, quieres que te, quieres llenar hambre? ¿Cómo, cómo? Que el, el cabrón solo manda comida por el, por el discord Eso es una locura Jajaja Me está llenando el discord de comida A yo le pregunté por una comida que se conocí que son las huacamayas O tampoco sabía que son las huacamayas Iba a decir algo, pero por ahí me pasaba, de racista Toma Pues ya me acostumbre a eso Me está pasando comida por la frontera, no mames Jajaja Bueno, pues no te preocupes, tengo pasaporte, así que no hay problema por la frontera Entonces, estás en Estados Unidos, ¿vivís en Estados Unidos o en México? En las dos partes, vivo ¿Cómo? ¿Qué? Al mismo tiempo no Porque nací allá, pero pues me vengo para México Porque no me gusta usar, no me gusta vivir allá Se años ¿Qué edad tenés? 17 años ¿Cómo no te va a gustar a Estados Unidos o cerdo comunista? No me gustas una basura, a verdad Cerdo, cerdo comunista No, está bien, son, son sus raíces O sea, si fuera por comunista, ahí sí, bardearlo todo lo que quieras Pues sería de ignorante Pero como... Lo hará por sus raíces, supongo yo Sí A ver, vete a tu lugar, vete a México Si comes vas a probar Porque hay muchísima comida que puedes probar Deliciosa comida de México Este hijo de puta volvió a su país nada más para comer La verdad porque era... Pregunté a verlos por comida Se me mandaron a volar Mandaron que... Dijeron, no serían la verdad Dijeron que yo no estaba en el diciembre hablando O sea, sé que you speak English Que bueno, porque yo no Eso te iba a decir yo Todas las menos ingleses, cabrón Vaya, eh Ya me voy a poner a preguntarte cosas Que bueno que antes de preguntar Que te preguntara Como que, 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 que Hablo muy rápido, hablo como el Juan No, ya hablo peor No, yo hablo bastante rápido No, no, ya hablo peor Ya hablo peor No, para Para, para, para Porque esta es una discusión Que yo no te la voy a permitir, Juan Yo hablo peor Vos podrás hablar rápido Pero yo termino siempre Antes que vos la frase Porque vos Te trabas en una parte Es como que vos Por eso que hablo yo peor, gilipollas Por eso que yo hablo peor No, bueno, pero yo hablo más rápido Bueno, server, nada Ya hagamos nada 10 minutos de stream, así Mirá, mirá como cambia de tema Porque no le gusta perder en nada Al cabrón este No sé, pero también no quito decir eso Que no, que yo hablo peor, desgraciado Si me toca agrandarme a mí, Juan Acostúmbrate un poco a vivir a mi sombra No te puedes agrandar de algo que no es bueno Es un normal ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo me agrando de ser una mala persona Que es agrandar, allá, agrandar que significan estas palabras ¿Cómo, cómo, qué significan? Es que no sé qué es aparato, es compañero Porque acá, esa palabra no existe acá ¿Cuál? Acá la de agrandar Agrandar ¿Cómo que no? Agrandar, de hacer más grande Es que acá, acá es agrandar Bueno, sí, no sé cómo decirlo, joder Es agrandar No, 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 tampoco eso, perdón Estoy medio retrasado, perdón Agrandar, muchacho Esa palabra acá no es muy común escucharla En pocas palabras No, acá tampoco Lo que pasa es que yo hablo raro Sí, es un viejo comunista Es como el catalán Que es una cosa que acabo de dar cuenta Que hablan ruso en España ¿Cómo que se habla ruso en España? Aquí los catalanes es como que hablan ruso ¿Hablan ruso, Juan? No, no, es que allá teníamos una chica Que era catalana Y era muy gracioso Ajá Y le pregunté Y me faltó un vídeo Y pues hablan como si fueran ruso, la verdad No tenían nada lo que decían ¿Cómo, cómo? ¿Un vídeo de qué tipo? De una persona hablando catalán Ah, ah Ya está No, 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 no No, no, sí, es un poco enfermo el chico este Ah, claro Vos sos un santo, hijo de una gran puta Vaya, eh Te ha encachado, compañero Ups Te cayó la ley Y escúchame Compañero Te llamamos Josué o Josh, yo uno de los dos Josué O Josh ¿Qué mierda te iba a decir? Me hiciste olvidar la gran concha de la lora ¿Qué te iba a decir? No sé, güey, no sé ni qué vas a decir No sé, sé que te trabaste No, te trabaste, te trabaste Te trabaste Uy, la concha de mi puta madre No me acuerdo Sí, sí, no Me quedé durito Ya está, güey, mil amenazando con el catalán Que no me amenaces, güey Que te riendo, eh ¿A quién hay que reventar, Juan? A güey, que está aquí amenazándonos Que va a hablar catalán Vos sabés que yo me prendo cualquier trompazo Sí, sí, sí que sé, sí Pero escúchame Hoy, ayer casi me quedo Me agarré la trompada, boludo Hola, don portugués Le parto la madre Tú dime también, pues vos si quieres Hace mucho seguís a Clanterrex A Clanterrex Te mando A Juanjo Al maricón que está hablando Sí, 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 sí Sé quién es Juan Ayer me di cuenta quién era Juan Hace mucho lo seguís No, bueno, lo hace mucho lo tengo, sí Pero pues sus directos nunca los veía Porque pues no veo directos mucho Entró ayer A ver el directo Pero ya ya has suscrito como dos semanas o así Creo que son dos meses Eso digo, digo, digo Qué mala decisión, a ver, entró a ver No, 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 no Dos semanas que Yo no llevo streamando dos meses, cabrón Dos semanas, perdón ¿Soy un mano? Está mal ¿No puedo equivocar un día? No, no puedes No podés Acá nadie se equivoca Disfollow Un follow Un follow, se dice Acá nadie se equivoca Por eso acá nadie es comunista ¿Usted es comunista, señor? No sé ni qué hace eso Perfecto Me encanta Perfecto Es la persona más maravillosa Entonces usted nos encanta No piensas de Joto, por favor No piensas de Joto, eh No Uy, entonces se metió en el lugar equivocado No, recuerdo lo que dije ayer O sea, no, no Estaba bromeando ¿Te acuerdas o no? ¿Qué? ¿Te acuerdas lo que dije ayer o no? ¿De qué? No, parece que tiene retraso, compañero No 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 Te da a mí al temato, eh Está hablando de Joto ¿De qué? No, no, no De ser Joto De ser puto Ah, vale, vale Sí, sí, sí Que eres puto Ya lo sé Yo no soy puto No, no, no Se lo decía Se lo decía A mí, a mí A Franco Sí, tu madre La puta Que Franco no lo es Pero le molesta que se lo diga A mí no le molesta Es algo de la altura Yo creo que en un futuro Todo el mundo va a ser bisexual O pansexual Que pansexual no existe Pesado No, lo que no existe Es heteroflexible Sí, la hice muy delicada ¿Por qué no existe el amor de Juan? Por ella No, te dio justo en el hígado Será al revés Será el amor de ella por Juan Ay, ya empezamos Ya empezamos, Juan Ya empezamos Es muy temprano, hermano Es muy temprano Como para que lo tenga que decir Recién empezó el directo Calmate Relajate Te calma Juan, no llores Bueno Como te contaba Plantear rex ¿Cómo que? Este... Cago en Dios Al final te mato Atrévete, puto Tampoco nos cuenten su vida, Juan Bueno, mira Al final me voy a enfadar No, no te preocupes Al ver Tranquilo Yo estoy aquí con los... Te estaba contando Que ayer casi me agarré las trompadas ¿Quién? Yo Por Porque estaba en la facultad Y yo le dije Y a ver El perro este Que me trajeron Que le puse Tadeo Perudo Que me pegué a la virgen Eh... Vale, era muerto Era de una compañera mía Que me lo trajo Y se lo dejó Unos chicos Que estaban afuera Que son parte del grupo estudiantil No sé Cosa Bueno, están todo el tiempo En una mesita Y están ahí Comunistas entonces Sí Claramente Exactamente Nunca mejor dicho Y... Se los dejamos Y le dijimos Cuídenoslo En dos horas salimos Porque salíamos temprano Eh... Vengo y me lo llevo Le dije un bolsito Todo Güey, se me borró Y ya viste Me voy a clase Cuando vuelvo En un recreo No estaba el perro Oh Comunistas No estaba No estaba Y sí Pero escuchate Lo compartieron Mira Típico comunistas Se lo dieron a una chica Para ir a hacer un examen final ¿Pero qué cojones? Que lo tenía que revisar O sea No lo pincharon ni nada Lo revisaron Pero pobre perro Venía de un viaje en el tren De haber cambiado de casa Y lo llevan a analizar Sin que esté yo Ah, no sabes la bronca Yo le dije Me lo traes Para cuando salgo de clase Yo entro a clase Yo te dejo mi número de teléfono Tenés 10 minutos Yo salgo de clase El perro no está acá Vos salís de acá Con la jeta sangrando Le dije A la mierda Hijo de mil puta Qué calentura Ay Con la boca calentita Iba a salir Hacía frío Y nada Al final Me lo trajeron Me iba a salir bien mojadito Hijo de Qué bronca Por Dios Típico comunista Tocar lo que el otro No le deja que lo toque ¿Quién te dijo Lo podías dar? La concha de tu puta madre Se me prendió esa weá Es que cuando le toque El tema del comunismo Este hombre No sé ni qué sea Pero bueno Vamos a buscar en Google Raro que Vos viniendo de Estados Unidos No sepa qué es el comunismo O sea ¿No te lo enseñaron en el colegio? No voy al colegio En Estados Unidos ¿Cómo que no ibas a ir al colegio En Estados Unidos En Estados Unidos nunca fui O sea Fui a lo básico Fui lo principal Luego me cambié a México Y ya Claro ¿No fuiste a la primaria? Sí Y la secundaria la hiciste en México Sí Mi secundaria es prepa Para la situación en México ¿Qué corno es prepa? Bachiller ¿Cómo que bachiller? O sea ¿Tu carrera universitaria? No, no Es que acabo en México No, no No estaba en bachiller México estaba primaria Secundaria Y luego sigue preparatoria Que es donde escoges Una área Para ir a la universidad Sí ¿Para la preparatoria? Mira No Esa rara Típico Es muy difícil Ajá Jame en todas partes Típico de judíos Soy agnóstico No tengo religión Es agnóstico Ah bueno Es cercano a nosotros Juan este muchacho Nosotros somos ateos Que al final En la práctica Es lo mismo Otra es lo mismo De ayer Es lo mismo Es lo más barato No, igual de barato Juanjo Para vos todo es lo mismo Generalizas todo Es lo mismo ¿Qué te llaman Adolfito? Como tu canal Va a ser lo mismo Mono Que cual Espera ¿Qué dije? No, nada No, no, no Lo mismo Que cual Joder No, no, nada Vale, vale Si es un cagón No es mi culpa Joder No sé ni qué es eso Pero bueno Te dijo Digamos que te dijo Gallina Ah, vale Te dijo Te dijo Putita de baño Qué rico Te dijo Trolita de casa Te dijo No sé qué es eso Pero bueno Te perdiste un poco El streaming ayer Oíste Frankito ¿Qué? Mi cielo Mierda Se me rompió la celita Volando Y casi me mato Me cago en la puta madre Cojo otras Me partió las piernas En directo Tengo otras Jojo Está re sádico Este muchacho Al final No, para, para, para ¿Cómo te llamabas, querido? El dirá Yochue Llama yochue Yochue ¿Cómo? ¿Cómo? Urtubey Vamos a empezar los putazos Que, que Que sos un putazo No soy cubo Me han cachado Nos han salvado Estamos agradecidos Eh, voy a pasar El nuevo cubo de lava Ah, te pasaste 1.14, ¿no? Hombre No ves la granja Derrotriendo, cabrón Ah, sí Juntos en el streaming O te voy a hundir el pecho A puñetazos Hijo de mi puta Sigo haciendo la pared La granja de brujas Que me trago un montón Con este perro Da igual Pues pones el móvil Necesito views Para arrancar En el ranking español Y que me vea más gente Sos imbécil ¿Cuántos canales De cosas Te pensás que tengo? Cuenta el mismo view Imbécil ¿Qué? Cuenta el mismo view Siento desde mi misma cuenta Ah, no, no ¿Pero estás Desde el ordenador? Sí Ah, más te vale Que estamos top Muy bajo Como tu autoestima Estaremos top 20 O sí Como tu gracia ¿Sabes qué? Tu chiste Está viniendo en tren Pero parece que se le pinchó A la rueda Porque no llega El hijo de puta Porque no me da una puta risa No me llega la risa No llega, Juan ¿Qué lo mandaste? ¿Por un tren roto, boludo De mierda? Eh, eh ¿Y mi lava, tío? ¿Ves? Se puso la lava ¿Cómo se va del tema? Buena esa, eh Que tenía lava Un cubo y la perdí Un retraso mental Fijate si no Se te cayó en el ano De lo grandote y abierto Que está la gran puta madre Sí, el de tu novia No, no empecemos La concha Te la buscaste Bien puta de la lora Tú te la buscaste No, no Juanjo Yo no dije Quien te lo expandió Tú no Así que no tenía No ¿Viste el titote que tiene? Por favor No puedo, tío Que conste Que estaba hablando Por llamada con ella Y corté nada más Para venirme Pues Ya Ay, qué mono Eres un romántico ¿Cómo me quieres? No, qué romántico Hace como dos horas Estábamos hablando Eres un romántico Cállate ya, anda Gilipollas Sí, soy un romántico ¿Te gustó el nude De la rana René Que te mandé el otro día? No Vaya, eh Nos hablamos Por guarantos Él Sí Sí Como el Como el río del Sahara Vale, le necesito Más cristal de este Más cristal ¿Ves? ¿Ves cómo nos ignoras Cuando hicimos eso? Es porque Él ya está acostumbrado A ciertas guarantadas No mames Este perro No despierta Ignoraros Por putos comunistas Que sois Exactamente Muerte al comunismo Viva el liberalismo El domingo Son las elecciones ¿Sabías? ¿En tu país? Sí ¿Y por qué vas a votar? Ah, ya me acuerdo Le vas a vender tu voto Sí, voy a venderle el voto ¿A quién le vas a vender? A mi exnovia ¿Cómo me lo vas a vender? No entiendo A cambio de favores sexuales Ah No, 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 no Es coña, es coña A cambio de una cena Vamos a votar en internet Vendo mi voto Vendo mi voto Eso Eso al menos Eso al menos incumple Diez leyes, tío Defender el voto por ahí Te conviene ese, es una oferta Es un ofertón Vas a votar a Vox No sé La verdad que no No tengo nada claro Hay un montón de gente Que va a votar a Vox Normal, tío, normal ¿Y el Vox qué ofrece? A nivel económico es liberal Y a nivel social es un poco turbio Pero bueno Se compensa con el lado económico Un poco Sí, sí, sí Cuentan las leyendas Que son un poco fascistas Exactamente Pero bueno, son los más listos A nivel económico Entonces, mientras el país vaya bien Bien Bien, ¿en qué es nada? No, no te va a ver bien Compañero No, que va Mejor que el tuyo No, que va No, que va Cómo, vale Paren, paren Tampoco se sienta muy piripipi Sí, que Peor que Argentina No vamos a ir, tranquilo No, claro Eso sí Bueno, no sé Ustedes están bastante infectados De socialismo Así que Ya, eso es tiempo Cálmense Porque Dice Marius Sin el poco Sin el poco lo que Sin el poco lo que Marius Que Argentina también estaba En esos niveles de Somos super power Y tenemos nada más que poco socialismo Y acá nos ven, güey Nada más que poco socialismo ¿Sabes? Se miren mucho o poco Es realismo Voy a llevar un virus Inventando el país Hijo de puta Cómo nos cagaron la vida Sí que lo hicieron, sí Pero bueno Pero es México igual Hostia, somos diez ya Somos Así, así te cuentas Somos diez, ¿sabes? Así en un momento Somos diez Paf, diez Es que se aman mis bots Viva el capitalismo, tío Ah, ¿te gustaron Los dos followers Seguiditos o no? Tú eres un puto spammer, cabrón ¿Yo? Sí, sí, sí Toma, venga, un gol en menos A pastar, chaval Cuídate Y otro, venga, fiesta Y otro más ¿Te gustó como Empecé a llegar Los dos dos followers Bien bonitos o no? Estuvo feo, en verdad Pero ¿Y dices tus lecciones? ¿Es eficiente la granja? Hombre, si Mira cuántos goles hay Es una barbaridad Pero ¿Cuánto produce? Mucho hierro ¿Pero cuánto? No sé, tengo que hacer los cálculos ¿Pero qué granja es esta? ¿De quién es? Mía ¿Ah, lo inventaste? No Es muy fácil hacer Granja será 1.14 ¿Cómo es muy fácil? Sí, es facilísimo ¿Por qué? Ya no va como antes Ya no va por aldeas Ahora va por Cuanto más aldeas Más hierro tienes Pero para, pues Tiene un límite No tiene límite Ni hostias Sí, tiene límite Que no, que no, que no ¿Vos estás seguro? Segurísimo Mira cómo caen los golems Mira cuántos hay Es una barbaridad Es una locura, neno Pégale y te alejate No, no, no Que se caigan Que No me fío de ellos Pero Es un Ojutans pequeño ¿Qué? Debería que no ser el Ojo más grande Así como el Getuano Nah, si está bien Porque ahora Voy a cambiar Voy a cambiar Si nos va el mundo En ese objeto Hijo de mil putas Hasta la bedrock Estoy a meter el Ofertón por el orto Como que escuché esa frase La gran puta madre ¿Qué Ofertón? ¿De qué hablas? ¿De qué hagas? ¿De qué hagas? De nuestro amor, Juan Ah, bueno Ya creía yo Ya creía Sí, sí, sí El amor que no siente ya por ti Lo estamos hablando Para, vos dijiste que sos bisexual ¿Cómo se llama este chico? Sí que lo dijo, sí Qué raro que un mexicano lo diga Es un país Tengo entendido Y por lo que Me han dicho bastante Agua infinita Mierda Esto no puede ser Sos imbécil La lié un poco Sí, sí, sí Confirmamos Creo que si apretás Shift Hace Lo que vos querés Este defecto De que No, no pase el agua No, no, no No funciona ¿Ves? El retraso sí afecta Un poco El límite son Ah, vale Sí, sí Dice Dice Guaymil Buenas, Titan ¿Cómo andas? Dice Guaymil El que límite son 500 o 550 leanos Que es el límite en el que me han quedado explotar Jajajaja Bueno Lo puedes mover con un servidor Repones más No, no Si ya Si ya estamos en un servidor Esto Calle, calle, calle Que tus peces también se petan con eso Obviamente, obviamente Pero menos ¿Cuántos aliados pusiste al? No sé Muchos Ya perdí la cuenta Creo que tengo 128 Bueno, 150 O algo así Primero Metiste primero como 5 Y luego de ahí valieron Porque se multiplicaron Claro Pero les puse Les puse Ciento 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 Treinta y O sea Ciento tener No se pueden multiplicar más los chinitos, ¿no? No que baja No que baja ¿Pueden? Pero crean como hijos de puta, tío Boludo ¿Se te va a romper todo? No, men, no Que va guay El lado del 14 Parece que no Va guay No Pero va a llegar a un punto Que se te va a llenar de mobs No, no, no No, porque Porque en plan En cuanto lleguen al tope De aldeanos Dejo de darles comida ¿Entiendes? Ah, buen punto Buen punto, ¿no? Que te cuentas Que haces Aparte de verme Jugar a esta mierda De juego asqueroso De drogadictos Bonitos psicómonos Sí que es, sí No a las drogas Sí a los juguitos De frutilla Por ejemplo Oíste Vale Si aquí pongo Por ejemplo Un cartel Y ahora subo esto Para arriba Voy a hacer una locura Voy a hacer una locura Pero Puede funcionar Veremos cómo se te peta Tu PC así En breve O sea El plan es tan hacer así El plan es ver Cómo tu PC vale Caca en directo Vale, aquí no hace falta ¿Ves? ¿Ves cómo nos ignora? Buena esa Calle un momento Nene Ay, te caigo a besos Estoy haciendo cosas De adultos A la chingada, ¿no? No se lo voy a permitir Muchacho No me corrompa el niño La madre que os parió Pero para qué haces eso, tío Tío, muchacho Eres Ramiro, ¿ahora qué? Juanjo Dime Yo no te críe Para que hagas esas pendejadas Cochinadas de este Caballero No seas joto Palabras Mierda, tenía que haber hecho uno pa' allí Joder Fui su normal Buena esa, ¿eh? Me cago en mi madre Estoy sorprendido Nunca conocí a un mexicano bisexual ¿Veta? Voy a conocer a uno Vamos a revelar esto Y tu papá no te dice nada Mi papá no me hagas Le pongo a tu palabra ¿Cómo? Mi papá no me hablan en pocas palabras Toma Fiesta Cota Acá eso es como del demonio Las palabras Pero oiga, mi hombre Así como el directo del... Juan Es el demonio Aquí le muero el follower ¿Es el demonio, pero? Espera Voy a tener 22 años Tengo 17 años Me equivoqué ¿Y cómo no te hablabas? ¿Quién? ¿Dónde viví? En una casa ¿Con tus papás? Creo eso ¿Crees? No estás seguro ¿Qué? ¿Hace poco saliste del ropero? No, lleva como 9 años Toma Pero es que ¿Cuánto tiempo lleva haciendo? ¿Qué cojones? ¿Ves que Hitler tenía razón? Pero no No Me paso, me paso Te voy a pasar yo como si sigas diciendo gilipolleces A vos te va a pasar una trompada por la jeta Como que me rompa las pelotas Me cago en la granja que hice mal esto Tengo que arreglarlo, putos No digas eso Porque tus papás te van a dejar hablar Eso pasa por no darme calabazas ¿Ves? Deberías aprender de nuestro amigo Joshua Que tenía Minecraft Premium Y va a venir a ser esclavo en el servidor ¿Eh, Franco? A la concha de tu madre De acá sale como 1300 pesos Sí, sí Ahora pongo excusas Venga, ahora pongo excusas Cuando entiendas que mi moneda está devaluada Y un dólar vale 43 pesos Más o menos, creo Un poco menos ahora Y eso es una rotura de ano Lo que vas a entender ¿Sabes lo que va a estar devaluado? Tu cabeza ¿Devaluado tú has quedado, jeque? No puedo comer ¿Cómo no se te escucha nada? Se te bajó el volumen, nene Me mutié, XD ¿Qué pendejo se mutió? Se mutió Aún más malo Somos siete Pero no habla nadie No habla nadie, chicos Habladme, por Dios Habladme, chicos Dime algo ¿Estáis vivos? ¿Tiene problema de autoestima? Sí Sí que tengo, XD No Es mentira Sí, muy elevado Que no se engañe Este pijo comunista ¡Ay! ¡Nas ha llegado! Yo te puedo permitir Que me digas trolo Conchudo Forro Toca culos Maricón Hijo de puta Negro de mierda Pero jamás comunista ¡Ay! Veas palabras del señor Oíste ¡Jamás comunista! Juancito No te permitiré eso ¿Cómo no? Déjalo Déjalo que sea feliz Déjalo que sea feliz No lo limites Es la peor palabrota Que un humano puede decirle a otro Trolo comunista Trolo ¡Uh! Esa combinación Esa combinación no tiene sentido ¿Cómo que no? Me encanta que Me encanta que Pues son todos en España Son todos en España Eso sí Me encanta que los homosexuales Digan No, no es que soy Como soy homosexual Soy de izquierda Como el otro día que dijo Xoca Coso ¿Qué sentido tiene? Coso Coso no, Xoca ¿Saben quién fue Uno de los primeros países En poner Pena Por la homosexualidad La unión soviética Seis años de cárcel Si eras puto Y hoy en día Rusia sigue siendo Medio No, no Medio no Medio no Muy Muy homofóbico Muy No puedes aparecer por la tele Con una remera Una mujer De mi país Cuando fue al mundial de Rusia Por tener una bandera LGTB Casi la llevan presa Sí, sí Y de hecho Se veía en House of Cards Por ejemplo ¿Eh? En House of Cards se veía Cuando por ejemplo Un activista LGTB En Rusia Tenía que negociar Porque le iban a llevar a prisión ¿Sabes? Sí, sí No se puede Pero bueno Así son, ¿no? Después agarran Y todos alaban al Che Guevara Pero hizo campo de concentración Por homosexuales Hitler también Ida de izquierda Un poco de cultura Muchachos Déjense demogolicadas ¿Cuánta viene de izquierda? Ah, no, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuánta viene de izquierda? Este pijo comunista ¿Qué mierda? Te acaba de decir un insulto Que Sí, sí Ya lo sé Yo Yo realmente no permitiría una cosa Si yo Le rompo la jeta A cualquiera que me diga una Cosa así No sé No sé qué dije de insulto Pero bueno No entiendo ni por qué insultarlo Dijiste comunista En este canal Es una mala palabra eso Vaya, eh Perdón por nacer En este canal Somos un craneal No Un craneal Ay, ay, ay Un craneal Oh, buena esa, eh Un craneal Eso, ¿sabes cómo se llama? Trastorno de anatomía Y Y en biología sistemática A eso le digo Cranial Vaya, eh Que ofertone No Y le pegué al gol El chorro Que bueno Más te hubiera muerto Estás en la Estás en la secundaria Vos, eh Querido Te acabo de decir que no Te acabo de decir en que voy ¿Sí? ¿Qué, qué, qué? Te acabo de decir en que voy ¿En qué vas? Oh, compañero Más de memoria tienes O no te prestas atencion O me distraje con otra cosa Conmigo Vaya Siempre me distrajo con vos, Juan Porque sos Es que eres malo Eres mala injerencia para mucha gente Sí, la verdad que sí Sí que soy Eso lo dije en el primer directo En el primer directo Pusieron No me importa Que seguís tu ejemplo ¿En serio? Sí, boludo Vos me lo leíste LOL LOL Sorry por llegar tarde Volví en bus público Y en bus arado Tranquilo Crash Que llevamos 20 minutos Ay, ¿cómo era que hacía yo? Yo cuando era más chico En el primario Me hacía un Una joda de Que era chetito Y siempre que hablaban De transporte público Los trataba de pobres Bueno, ¿eh? Siendo que yo me transporté Y me transporto Hoy en día en eso Desde que estoy en el Útero de mi puta madre Si Vaya, ¿eh? Si eres un genio El grafondo eres un genio Yo no sé cómo lo haces Pero... Ay, Dios Cómo me hacía reír Andas en transporte público Eeeh Zergus ha vuelto Buenas, Zergus ¿Cómo andas? ¿Ves cómo, tijuna? No, no, no ¿Cuánta gente en este canal Estará usando un Samsung Para ver este directo? Por favor Qué grasada ¿Qué cojones dices? Yo estoy vendiendo toda la PC Pero bueno Jajajaja Os voy a enseñar un truco Que no conocíais, ¿eh? Atentos, ¿eh? ¿Estáis listos? ¿Vas a ser aplaudido a tu ano? No, mirad Como los golems Como los golems Como los golems Ocupan dos de tamaño Pones aquí uno de agua Y van dos para allí Es una hora de arte Soy un puto maestro Soy un genio Un maestro Una leyenda Un mastodonte ¿No sería más fácil Hacer todo el agujero Donde está esa piedra Y que caigan directamente A la lava? Nah, porque entonces Me ocupaba mucho agujero Y no quería Así está más bonito No se ha pasado nada Es más Mi, mi, mi Optimizad más Porque mueren más rápido Y pueden aparecer más golems Mueren más rápido Mueren hostia Los daes en la puta lava, tío Somos 12, chavales Somos 12 Fuck, men Ojalá un día te viole Pero chorbo Para tus 12 fans nuevos Buenas, gentuta ¿Cómo andamos? Uno La Nabla no está en el directo Nos estuvo ayer, creo Lalo, puto de mierda, conectate Que te quiere pegar Este viejo comunista Vengo bien calentito De la facultad Por lo que pasó Que le mangaron al perro A Juan A Juan Guaidó A Juan Eh, compañero, Franco Ayer te perdiste como Juan Ben 10 Como el señor puro en directo Este main, tío ¿Hiciste eso, Juan? Sí, sí, lo hice, lo hice Confirmamos Yo te crié para esa asquerosidad Dice Xerox Lógica de Minecraft, los carteles te tienen el agua Pues sí, es logiquísimo No No se metan Con la física de Minecraft Yo no se los voy a permitir No se los voy a permitir Es una cosa que es inadmisible Inreceptable A todos los niveles, eh Ya los hijos de mil puta de Minecraft Están haciendo que Minecraft, no sé Ahora el zorro vuela, caga Se come las cosas Te las escupe Te rasca los huevos Antes Un humor pacífico En mis épocas A los humos comía pasto Y te largaba comida y alguna otra porquería Y te cagaste Ahora las ovejas largan carne Lana No sé No sé Se tiran pedo ¿Dónde spawneó un gol? Ya ¿Dónde spawneó un zombie ahí? Esto ahora Ha pasado a ser En los bordes En los bordes Mogólico Spawnean los carteles Los bichos Yo free No, animal Bueno, si lo hacen Me estás cargando Esos son slabs No, no No, no puede ser, boludo ¿En serio cambiaron eso? Porque yo recuerde Eso no es posible Ilumine todo por culo, tío Ah, bueno Ibar ha aparecido aquí en el slime ¿Para qué iluminar? Iluminar es para gays No, no ilumine Pero iluminar te va a sacar Esos bloques de eficiencia Pero no pueden spawnear No pueden spawnear mobs Donde haya Golem sí, joder No, ningún tipo de mob Donde haya una linterna Es un bloco ocupado Ah Estudiado veterinario, verás, creo Sí ¿Cómo sabías? Por lo del perro Me di cuenta Va, da igual No, pero Muy astuto Pero da igual Porque si lo pongo a la altura Del cartel Da igual, ¿sabes? Un veterinario sabe más que tú ¿Oíste? Claro Si lo pongo a la altura Del cartel no importa Porque El cartel ya quita el spawn Claro ¿Franco? ¿Qué pollito? Provecho Gracias Está rico Son galletitas De agua Dice Eh ¿Oíste? Dice Crash No deschimines a los polígonos Ah Somos polígonos Es verdad Nunca os olvidáis Que somos polígonos ¿Le digo otra cosa? Sacate el nepe Sacate el nepe Bueno Si se ofrecen El humor Ante todo Juan Hacé lo que tu público demande No, no, no Eso Mínimo Cien mil calabazas Mínimo No, no, no No, no No, no No, no No hay escasee Esto es esto No, para, para A ese hay que banearlo Porque esto es un canal Cristiano Comunista Comunista Feminista Homo, hetero, poli, sacárido Polígano 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 Y... Y de izquierda, obviamente Claro Y tenemos tazos Y tenemos tazos De alf Que volvió en fichas De alf y la pandilla ¿Y qué pasó con minecraft? ¿No te respondió verdad compañero? ¿Qué? Que no te respondió minecraft ayer Eh, da igual No me importa Que les den Envidiosos ¿Quién es? Nada, del discord de minecraft oficial Que estaba preguntando una duda Y no me la respondía Los hijos de puta Me tuve que cagar en su puta madre Ellos no saben ni eso Yo creo que los minecraft no saben ni que eso existía Puede ser, puede ser ¿Cuánto sale minecraft en México? Como doscientos pesos Hijos de... ¿Y cuánto... ¿Y cuánto es el salario mínimo allá? De mil pesos Como de mil y algo La gente que gana bien, sí La gente que gana más Como de... Basura O sea que minecraft es caro ¿Es caro o no es caro? Para la gente... Para mexicana, no Dependiendo Si eres un niño que no tiene... Padres Un niño sin padres Igual si quieres caro Bueno No te harías un niño sin padres Desgraciado Cállese, hijo ¿Sabes cómo? Para, para, para ¿Sabes que fui el otro día a comprar una hamburguesa Y pedí una hamburguesa huérfana? ¿Sabes cuál es? Sin panes Sin papas Dios Qué barbaridad Qué barbaridad Gracias por ti Te has hecho a reír de compañero, eh Qué barbaridad Para, ¿vos conoces a Franco Escamilla? Sí Sí Es el mejor comediante del mundo Oye, oye No te pases Es que ese es David Suárez A ver, a ver, a ver No dejas el compañero, eh Y tenemos aquí Xerox Y tenemos aquí Xerox Polinazi que polígonos Y luego dice Y luego dice 229 pesos Váyanse a la mierda Vete tú Ya vengo, pero gracias Ah, buenísimo Y si sos homosexual, sí Gracias Menudo vos no vos eres Sí Malos chistes de este man Dice ¿De qué man? Ah, de mí Ah, es que eres un Eres un mal mal Qué un Qué buenos chistes A ver Llama ya a Merco ¡Merco! ¡Merco! ¿A qué juegan en Siria los nenes? Madre mía, tío Para no morirse de hambre No ¿Algús Caminas? Algús Caminas Ah, te adelanté, güey La concha bien puta Agús Caminas Pues vas a reír de tus chistes Dejan que digan que no Bueno, es que ya los conté estos Pero el público se renueva Como dice Mir Telegram No me los cagues vos, Juan Porque vos ya los conocés Perdón, perdón, perdón Si lo hace, si lo hace Lo confiamos Exactamente ¿Qué hace un Africano Vomitando? Presumiendo ¿Qué comió? Verbaridad ¿Cómo entran 500 ¿Cómo entran 500 judíos en un auto? No sé Dos adelante, tres atrás Y el resto en el cenicero ¿Qué diferencia hay entre Una pizza y un judío? No sé Que la pizza no grita Ni rasca las paredes Cuando la metes al horno ¿El judío? El judío, sí Eso no lo entendido Pero bueno ¿Vos sabés Lo que hacían los nazis Con los judíos? ¿Meteros a hacer Los jaboncitos? Sí Exactamente Pero los metían En un horno Ah, vale Ya entendí Vale, vale Ahorita entendí Cuando me lo explicaste Compañero Gracias Juan, ya dame mis Mis 280 calabazas Para ayudarte Cuántas te quedan Nos faltan 280 Una pena Pero para, para ¿Cómo? ¿Qué es eso de las calabazas? ¿Que implementaste algo nuevo? No, ya Lleva ya un montón de tiempo ¿Y sin consultarme? Ya estaba Antes de que tú llegases El mal viaje que tuve La moneda ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es? ¿Qué mierda es que yo no sabía Un carajo de esto? Yo creo que tú ya no le hacía caso Yo creo que tú ya lo bloqueaba Dice Xerox Como dice Dross La inteligencia ha sido símbolo de prestigios ¿Qué? ¿A dónde viene? Eso a qué viene Xerox Ilústrame Xerox No te entiendo En que tiene el objeto abierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Así como el Así como Juan Lo tiene bien abierto O como tú Pinche pendejo No me cuento Mira, eh Mira, entre los Mira, lo maté Acá de los tres El que tiene el objeto Más cerrado Soy yo Seamos sinceros ¿Cuánto lo quieras? No, no, no No, no, no No, no Está cerrado Y no creo que abra la fábrica nunca No tengo crédito Hombre, normal Es comunista Eres comunista Eso no progresa Yo no te lo voy a permitir Juan Que me digas una guasada Así Ay, por favor Vaya Que Franco Vas a reír, eh Normal A mí también Por eso le dije que viniese Ayer no estaba Y lloró Y se tuvo que masturbar sin nudes Buenas TheLark96 Dice Está Lalo Y mandó un corazón LGTB Ay, qué raro de Lalo Gay Pride Hola ¿Me escuchan? No, no Sí, te escuchamos Pero no, no, no No entro Lalo a la llamada Lalo nunca entra a la llamada Pero Zerox ¿Por qué son estúpidos? Ilústrame ¿Quiénes son estúpidos? Tú ¿Yo? Sí Dice Tus amigos son estúpidos Bueno Pero me vas a reír Lo que cuento Cogete esta la estúpido Hijo de una gran puta ¿Quién corren o sos Para putear a alguien por internet? Te sentís con impunidad La gran concha de tu madre Venía a decirme En la jeta Te rompo de un trompar Esa la puta Que te parió Vaya Qué ofertón, eh Negro de mierda En el fondo Son pacíficos Zerox No das caso Somos pacíficos Acá no hay violencia Dice Ah Dijo Tellar Dijo Tellar Que le gustaba Meterse la fruta Por el cul Me lo imaginé Pero si no se chingue Se acaba de llegar Más cuando son naranjas Porque puedes jugar a la guerra Y tirarlas como cañón Vaya, eh Qué gran historia Pasan los chicos del barrio Y le dicen Chicos, ¿Quieres una naranja? Sale pelada y todo No puede ser, tío Dice Dice Marius Ojo como roba viewers a Hugo En serio ¿Qué dices? ¿Quién es carajo? ¿Qué dijo? Dijo Marius que le estoy robando viewers a Hugo En serio Pero porque Hugo ya pasó de moda Pues ayer me dijo en su streaming Que me retaba a superarle ¿Por qué te dijo eso? Pero para, en mala gana o en buena gana No, no, no En plan bien, joder Porque dijo que yo estaba creciendo muy rápido Mocoso, hijo de puta Quieres ya por las multi-cuentas, eh No queres ya por las multi-cuentas ¿Quién? ¿Tú o él? No, tú No, no, no Tú eres un desgraciado Y querías ver mi torso desnudo Yo no lo quería ver Mi torso herculeo desnudo Yo no lo quería ver No, no No que va Para, para ¿En serio mostraste el ojete, Juan? Que no Dije mi torso Dije mi torso Dije mi torso Herculeo Ah Pero no mostraste el culo, ¿no? Que no No puede Luego lo banean Adiós Claro Eso te iba a decir Dije No, pendejo ¿Cuánto tienes tú ahora, Marius? Adiós Adiós Steam Lo dice Steam, perdón No, no estamos en Steam Tengo que ir a probar más madera Más madera, chico Más madera Méteme Méteme a tu A tu servidor Y a veces Es tu africano Pero no quieres Es que tienes que llegar al mínimo Porque si te trata Si te trata de a ti distinto Luego, ¿qué dirán los demás? Yo te rompo la cara, hijo de puta Exacto, ¿ves? Ahí está, ahí tienes Igual yo no puedo A los dos Igual yo no puedo hacer nada Porque yo no tengo Minecraft Premium ¿Te consigo uno? Por... Que no hay... ¿Qué? Te puedo conseguir uno si quieres luego ¡Toma! ¿En serio? Dice Xerox Lalo, di algo, bro Algo, bro ¡Cállense! ¡Cállense! Pará, porque este muchacho Me acaba de dar un ofertón Que me interesa bastante Vale, vale Pero te me relajas, vale Un puto Enderman me robó Un puto Enderman me robó Me robó un bloque de Dirt Me quedó en su familia Yo te robé el corazón ¿Cómo que un coso gratis? ¿Qué es algo ilegal O a quién se lo robaste? No, no, no Tengo a... Conozco a gente Que compra cuentas Y luego las regala No sé por qué ¡What the fuck! Conozco a un chico ¿Qué hace eso? ¿Por qué? ¿Es algo ilegal? No, no Es más legal que... Lo que hizo Juan ayer ¿Qué hice yo ayer? ¡Ah! ¡Ah! ¿Puedes conseguir una cuenta? Sí, deja ver si el chico tiene ¿Estás en Steam? En... Uh, en Steam ¿En Steam? Yo no uso Steam Yo uso más Steam para jugar ¡Mía! ¡Ehm! Discord Estoy en Discord ¡Se mamo! ¡Ah, claro! Soy un pendejo de mierda Oíste Lalo ya hizo amigos Oíste Lalo hizo amigos Y yo no te voy a hacer más caso A ti, Franco Pero si yo nunca le hablo A este pelotudo Él nunca se mete la llamada Tienes una sesión con él Asúmelo Sí Es una atracción sexual Por internet Inreconocida de bytes No remunerada No remunerada Mejor como HD HD 4K por mil Juan ¿A cuánto feces te vas a maquina a favor? Pero Marius Eres un exagerado Si no me ve nadie Joder Si tengo 10 Me dice Lalo Juanjo ¿Cuánto te mide? La pierna Puedo constatar eso Lo que Pero si no dije nada No ves un dato que aún he dicho Sado te mandé Ella ya lo leí Ya lo vi Ya lo vi No voy a responder ¿Por qué quieres que responda? Eh Oíste lo que dijo Lalo Para iniciar una charla sexual ¿Qué? Oíste lo que dijo Lalo ¿Qué dijo? Que él no sabía ni siquiera Que existía hasta ahora Si se está haciendo el tonto por vos Juan Porque terminamos Ya la verdad es que Me sorprende tener 10 personas A las 12 Si a las 12 de la noche No me pasó nunca Ya 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 Pero a mi eso nunca me pasa En Guardia Española Eso es por tu vida Dice Marius Que he visto gente con mil seguidores Con 13 espectadores Y yo tengo 200 Y tengo 10 Que es raro De hecho Hugo tiene 2000 Y tiene ahora mismo 15 Que se refiere Que por ejemplo Hugo tiene 2000 seguidores Y solo tiene 15 personas Ahora en directo Y yo tengo 200 Y tengo 10 personas Porque Hugo es un fracasado Hijo de nada ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? ¿Quién es Hugo? No es una stream Es buena onda Yo le tengo cariño Porque hablo con él A veces por el O sea no me meto al Discord Ni nada Pero hablo con él Por el chat Y me contesta rápido O sea le tengo cariño Es un mazo buen pavo O sea A mi me cae muy guay ¿Cómo? A mi me cae muy guay Es muy buen pibe Aparte tiene 17 años Es un pibe O sea y le va bien Pero bueno Hay que burlarse A los otros streamers Porque si no A ver si se van a ver Y les gusta más que Juan No que va Al revés De hecho Yo en el canal Permito spam y todo O sea me da igual O sea aquí Esto es Libre mercado puro Libre mercado chaval Seamos sinceros Juan Es un canal de mierda Hacete el boludo Ahí está Ahí está el spam de Juan Si la gente Si la gente Entra acá y se da cuenta Que hay otros canales Cagaste No pero es spam No es normal Spam de otros canales O de otras páginas De YouTube Y cosas así Libre mercado Por ejemplo Pon mi canal de YouTube Bebé Perrito bebé Es hora de despertarse Estás durmiendo mucho Gordito Pensé Pensé que Pensé que pensé Esa jugante Eso de repente Si es un poco Mosocial El chico este Dice Telark Dice Telark Tengo miedo Eso Hice al canal de Marius Hice al canal de Marius Que también hace Minecraft Minecraft Ay Está cansado En tu canal Yo no puedo escribir Antavernos ¿Cómo que no? Si puede ¿Alguno ustedes tiene perros? Yo si Uno Y Bueno necesito a alguien Que tenga más de uno Ah pues más de uno Tengo uno Amigo mexicano ¿Vos tenés más de un perro? Tengo uno por dos ¿Cómo por dos? Uno por dos ¿Oíste? ¿Uno? Por dos Por dos es Además tengo un perro Pero lo dije por dos Porque sé lo mismo No, no, no Oíste Esta granja es lo que la de Alex La de Alex es una mierda Pincha de un palo También tiene 130 aldeanos Esto genera Dios Es una locura Bueno Hay en el chat Que tenga más de un perro Y además Alex se la copió también A un palo de YouTube Yo la hice a A mano No es que esto es Esto es Made in Spain Esto es todo Esto es todo mío Bueno entonces Esto es todo mío Si anda bien la granja Fíjate como mierda Le hiciste Y hace un tutorial Del imbécil No, menos Paso Vas a ser el próximo Ilmango Si, ojalá Madre mía Me corro Versión latina Para ser Ilmango Tendría que ser un puto psicópata Con problemas mentales Si no No, no Psicópata será algo Ese es un psicópata Si, si Dios puto será Qué locura Tío Está zumbado ¿Quién? Seda, tío Viste su mundo Le das hope Qué barbaridad Un día haré un Un día haré un Un tour por su mundo Es una barbaridad Es una locura Ah, que voy a hablar con ellos En una semana Pero va a ser Dos, tres, cuatro Mie No, está bien Seis Creo que conté mal No, no Por favor, no Por favor, no Por favor, no Sí, contaste mal Contaste mal Conté mal No me jodas No, por favor ¿Quiénes que me metas a cuidarte? ¿Ustedes cuatro? Uno, dos No, conté mal Fuck, man Me mato Sado, vos Tenés que concentrarte En conseguirme Mi puta cuenta Un cerdo interesado El niño este Hijo puta Bueno, escuche Cállense un segundo Mierda Escuche la gente del chat Aquellos que tengan Más de dos perritos Yo tengo una perrita De tres años Que es muy mimada Y ahora llegó este perrito ¿Cómo hago para que Tengan más Cercanía? Porque La otra le tiene miedo ¿Cómo miedo? Literalmente Y es un cachorro ¿Así como el Juan? O sea ¿Cómo explicarlo? Es un cachorro ¿Sí? Pero no es como que le tiene miedo Sino que no lo quiere cerca O sea que le tiene asco No miedo Claro O sea No se quiere juntar con él todavía Como que le da cosa Porque nunca se junto Con otros perros Qué vieja comunista es Ese es mi pollita Qué mal suena eso Lo que pasa es que la crie Como una maricona Y bueno Ahora llegó otro Y como que no le gusta mucho Arriba España Dice Juan Juan Se murió tu bote Porque no me da calabazas Que sí que te da calabazas No me engañes Te mato Tengo la misma Tengo la misma De que inicié stream contigo Que no Pero Recarga la página Mongodin La acabo de recargar Ay 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 Que sí que te da Que sí que te da Que las calabazas No me engañes Tengo 720 En serio Tengo las mismas Que cuantito Che paren Pregunta ¿Terminó Seacraft? No ¿Cómo me ha terminado Seacraft? Tío Porque Eeeh Jumbo 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 ¿Cómo me llama? Jumbo No pero hizo un tour Hizo el final del tour Pero no No el final del servidor Tío Un final turn Final del tour Pero no del servidor Claro Un final turn Un final turn Turn final Mira Tengo que dormir 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 Vos Juanjo Que hablas inglés Y que si Vos los miras también Sado Así Craft Madre mía Lalo Y mi pene Tiene una sución Yo Yo te dije Para mí Es un cagón Porque ya le dijimos Que Dice Elber Dice Elber Te dijo Elber A la perra Tienes que decirle Hija de tu puta madre O te juntas con él O te doy con loquetas Y le responde Le responde Viste que Alalo Le mide como 25 onzas ¿Cómo 25 onzas? Y dice Marius Me daría un día Hacer un sidecraft De streamers A lo cutre Y luego dice Telark Que los encierres juntos En una habitación Por un tiempo Ay no Ay si Eso es una tortura Así como Juan Tú si quieres una tortura Así como Juan No quiero ir a la calle Una tortura Pero parame Que mierda Miren al veterinario Preguntando estas cosas Para algo no soy adiestrador Un veterinario preguntando Eso es muy raro Compañero No pero a ver Eso no Los veterinarios No tienen nada que ver Con el aspecto psicológico De los perros En algunos casos Si puede haber enfermedades Que revalescen de eso Pero Que mierda Me importa a mi Como carajo se comporta Mientras se quede quieto Cuando le ponga la pichicata Digamos la vacuna Las vacunas para que se cubre O matarlo Una pregunta compañero Porque casi todas las perreras Matan a los perros ¿Cómo? Porque las perreras O la parte donde llegaron Los perros de la calle Porque los matan Para Primero depende del país Porque por ejemplo En el mío Eso ya O sea No existen las perreras Pero Tengo entendido que En el siguiente lugar del mundo Si existen ¿Por qué pasa? Dice Zerox Este es un buen canal Y luego dice Algún día Deja de ser invisible para ella ¿Qué cojones? No entiendo nada Ok Y pone el Verpere ¿Dónde yo quiero? Y pone Lalo Yo también Ay Dios santo Bueno parame Parame después Vamos al tema de Lalo Porque me interesó El punto que levantó El muchacho este ¿Qué granja es? Pues mi granja Inventada por mí Bueno es una granja Básica de hierro Con bananas Me van a mandar Callar a mí Me cago en mi Buffet Que me enervo Desgraciados Que me enervo ¿Me enervo yo? ¿Te mando a la bestia Esta que tengo acá al lado? Si Mira Con tu perro Y un mataleón Que duerme Diez días Mi perro Le soplás Y le rompiste Seis huesos Escuchame Pues por eso ¿Qué te estaba diciendo? Bueno Se matan porque no hay espacio Entonces como no hay espacio Para tenerlos a todos Cuando no hay muchos Se mueren Más si son viejos Si tienen enfermedades Porque no se van a poner a pagarlo No tiene dueño Tú si quieres Juan Tú si quieres viejo Y te mueres A mí no me importa Mientras me paguen por la zona Aquí son las doce y Doce y diez De la noche No Mentira Pobrecitos No me gusta que los maten Pero Si hay que matarlos Se matamos Yo siempre digo La gente que mata A los animales Y no hace plata Con su cuerpo Es gente imbécil ¿Por qué o qué? Porque el otro día Debo un ejemplo muy claro Digamos que vos tenés Un caballo de carreras Tu caballo de carreras Se lastimó la pata La gente lo mata Directamente Lo manda a matar ¿Por qué? Ya no le sirve Ni siquiera para procrear Dice Lalo Y sale caro Dice Lalo Casiate franco de mierda Hostia tío Pero Xerox Si lo llego a tener Frente a frente Un día le rompo la cara Bueno Dice Xerox Que está llorando No, que está triste ¿Por qué Xerox? Cuéntame Explícame Anda contra un psicólogo ¿Qué mierda haces diciendo Estoy triste en un canal? ¿Por qué? Porque yo soy psicólogo también ¿No sabías? Ah, sos psicólogo Claro Farmacéutico y psicólogo Obviamente Un psicólogo Nuestra, creo ¿Sabes lo? Él analiza las mentes sanales Sí, sí Él te mete un dedito Y te dice Está triste El objeto necesita Un buen pene Dice Dice Xerox Ya lloraron al men este No al maltrato animal No, no No hay que maltratar Los animales Jamás Pero Si el bicho se lastima Como estaba dando El ejemplo recién Un caballo No lo maten No sean imbéciles Si ustedes tienen caballos No maten al caballo Tienen varias opciones Número uno Es preferible Curarlo Porque así saco plata yo Y Después agarras Y se lo vendes A una de esas Estúpidas personas Que creen que Los caballos son mascotas Que los pueden tener En su casa Y que los rescaten Y que los rescaten No ¿Qué es esto? ¿Dónde vas tu aldeanos? ¿Aldeanos dónde vas? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa por invitarme a tu servidor? ¿Qué hiciste imbécil? Nada Los aldeanos No sé por qué De repente El tipo por pasear Se te escaparon del ¿Pero qué está ocurriendo? Mira qué está ocurriendo aquí Pero sos imbécil Matalos Se te están escapando No, no, no Si están Están Pero ¿Qué está aquí? ¿Por qué están aquí? No Que se van Porque rompiste algo Tarado Que no, que no Que no rompí nada Se te fue la olla Anda No sé por qué Se te fue la olla Se te fue la olla Pero brutalmente ¿De dónde Salieron? Si hay un agujero Ahí en la pared Que no, que no Que ya lo sé Pero que por ahí entran Pero de repente Se volvieron locos No sé por qué ¿Cómo por ahí entran? Claro es que Aún están proqueando Tío Eso fue la olla De repente Se querían matar No sé ¿Qué joder se hacían? Están en el plan proquear Pegales para que te peguen los golems Y te partan las piernas Dice Xerox Estoy explotando aldeanos Bueno no los maten Véndanlos a gente Que los quiera Dice Dice Como funciona la granja Pues mira Los aldeanos están ahí dentro Aunque tío Es que Es ponen goles también dentro Esto está buqueadísimo Ey compañero Que no me dan Llevo No me dan eso El compañero Me está fácil Que no, que no Que sí que tienen que darte Joder Que no me dan Tengo No Así que No ¿Pero cómo no? ¿Qué es que tienen que darte? Te voy a tomar captura Te la mato en un rato Espera, espera Voy a revisarlo A ver Dios yo tengo 9700 calabazas ¿Qué cojones es esto? Por regálamelas No pesumías ¿Tú para qué las quieres? Para nada También le pueden cortar la cabeza Y mandarlo a enmalzamar Son recuerdos que la gente compra Puede mandar las pezuñas A fábricas de plasticola Tú sí quieres una fábrica de plasticola Cabrón La carne de caballo Se venden en algunas carnicerías No, no Pero no hace falta abrirles Ya se van a dormir luego Para la noche Pero lo que no tiene Es porque ponían goles dentro No deberías poner goles dentro O sea, me cago en la virgen Igual si se quitó lo que está debajo No pasa esto Voy a hacer eso ¿Ya vas a dar mis calabazas o qué? Calle un momento Calle un momento Por lo que dijo Por lo que dijo Ya no le va a regalar la cuenta a tu amigo Bye, bye, cuenta ¿Cómo la gran puta madre? Qué estafador el niño este Mira, mira, hijo Mira, Juanjo Más te vale que este tipo Lo trates bien Porque si yo no tengo mi cuenta El que sale ligando trompasos Vas a ser vos Así que más te vale Que si le tenés que hacer Un entrenamiento de danos Te explico, gobananas Te explico Pues los aldeanos Tienen una nueva mecánica Que se llama gossip Que es en plan Como chismes, ¿sabes? En plan, cuentan cotilleos Entonces cuando Cuando se levantan O después de trabajar Pues tienen eso Tienen que ir junto a la campana Y empezar a chismosear, ¿no? Y cuando hacen lo de los chismes Y llegan Y hablan entre cinco aldeanos Que quieren un nuevo golem Pues invocan un golem Entonces por eso Tienes que ponerle una cama Un trabajo Y entonces Hablan entre ellos Y llegan a la conclusión De que quieren un golem nuevo Creo que hay un tipo de aldeano Que es mucho más eficiente Ponerlo Fuera Nárgate El aldeano es Comodine XD Sí Comodine estás vos Que no vas a trabajar Hijo de puta A Irmaldirato A Juan Que se acuerde De tu gran cuenta, ¿eh? Juan, la concha de tu madre Más te vale Calla Calla Estoy concentrado En el Minecraft Por eso no la pones Hijo de puta Hostia Dide Xerox O sea que los aldeanos funcionan Como la gente real Chismosos Como los comunistas No, no me digas A ver, igual si le quito Esto de aquí encima Exponen La dejan de exponer dentro Me da mi... Sí, efectivamente Era por esto Era por los slabs Hijos de puta Mis calabazas Sí, compañero ¿Puedes chocar de mis calabazas o qué? ¡Adiós! Estos colgados Espera, espera, espera Que estoy aquí Estoy haciendo un trabajo Un trabajo importante Un momento Me sentí ignorado Me sentí ignorado Un momento, un momento Relájate Tengo aquí un golem travieso Fuera aquí, chaval Lárgate Pégale Vete volando ¿Por qué no? No tienen daño por caída Los golems Acabas de ver eso Sobrevivió No, no, no Es que ni siquiera Ha perdido vida el golem Pues el golem tiene más vida Que una persona humana En la vida real Dice Dani Cállense nomás Mi hermano Hijo puta Madre mía Fran, te agradecería Que me hallaras el chat Porque no No doy abastos ¿Qué es eso? Es ópera, eh Es ópera clásica ¿Qué cojones es eso? Dejalo, es ópera clásica Es que Ópera clásica Ópera, ópera Ópera versión Dice Elber WTF Es ópera Oye, ya me dan mi calabaza Así que yo sí, sí No mamá Deberían dártelas O sea A mí no me trolees, eh Te cago tu empada No, es en serio Le estoy dando revelada la página Desde que empezamos Y sigo mostrando las Las últimas 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 Pues no debería Me mandé una captura Me mandé una captura Espera, voy a revisarlo en el Desde las 5 Desde la hora Que te mandé la captura Llevo esas mismas Desde que iniciaste Desde que tú hasta ahorita Llevo las mismas calabazas Pues no entiendo por qué No dirías así Ahí no puede ser Que yo soy el que Tengo el problema ¿O sí? A ver, voy a mirarlo Puede ser que yo tenga El problema Sí, pero pues yo no sé Eso On task Dice Lalo On task No estoy Visteis que Cecilio Gaya respondió A Tangana Adiós El compañero nos peta El compañero nos peta Oídos No, 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 no Tocamos Así que Tocamos Toma Salúdalo Vaya Que buen micrófono Que buen micrófono ¡Lalo, pin! Que vos 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 Que no entiendes Lalo Lool On task Es una canción De Zangana Y Cecilio Gaya Hizo una respuesta Doritos Spam ¿Qué cojones? ¿Por qué Serás este directo? No, no, no Que le piqué A enter Y me mandó Otro directo Buena esa Espera un momento Estoy Ah Ya debería ir Lo que me dijiste Ya debería ir La mierda Muy bien Muy bien Dice Elber Si van dos zombies A tu casa Son bienvenidos Y dice Como mis vecinas Zombies Zombies Enchismosas Me dan más risa Los chistes De Compañero Franco ¿Es posible que viene El nombre a Franco? Somos 14 WTF En esta mierda Tío Dime Cambiando el nombre ¿Qué es ese ruido Tío? Sado Haces un ruido Muy raro Ah no Es Fran Fran Haces un ruido Muy raro No La campana Mierda Adiós Campana Voy a poner la campana Que la lío Tío ¿Qué pasa con la de la escalava? Compañero ¿Qué? Tírala De Debería irte ya Debería irte ya Casi lo vuelves a conseguir Elber Compañero ¿Y qué se nace? Pues hoy dicen Caldo Caldo de qué? Caldo de carne No Ya sé ¿Qué tipo de caldo de carne? Sí Caldo con carne Y chorizo Ah lo que me mandaron ayer Que me dio asco No, no, no Esos eran callos Parecía comida hecha a perder Pero se lo que he pedido A ver A ver A ver A mí realmente Los callos no me gustan mucho Un callo Acaso es otra cosa ¿Sabías? Sí que lo que sí Sí que se le significa OnTash ¿Dónde estás? Por cierto Una pregunta No quiero preguntar Por qué por lo de OnTash Según yo lo que he visto Es un tema de Tangana De Tangana Dice Elber Prefiero la sopa de macaco No sé qué es La sopa de macaco Sopa de mono Ah, ¿en serio? Pero eso existe En los brasileños La gente de Brasil Eso come eso Sopa de mono ¿Qué cojones? Buscarlo Es una cosa que da asco La verdad Vea que pasa de mono De repente en el plato Es como si Sopa de pollo Para ellos Podré matar a estos desgraciados Así A espada Yo creo que me rompe A trompada este cabrón Vamos a corregir Al compañero Que viene Que viene A jugar Con este golem Chico Chico Como pega el hijo de puta Hijo de puta Vaya Vaya Conversión Me comí Dios mío Cómo pega el cabrón Me voy a pegar Este desgraciado Me cago en su puta madre Tío La virgen Tío Que te cago Trompadas Cabrón Ja Te maté Pendejo Vale Uno menos Queda otro Bueno Bueno Desde aquí Yo voy a dos más Vamos a ver Si eso no pasa Pues si me quedamos A vale Ya entendía La doble El doble sentido Lalo Coño Vale Perdón Estoy empanado Estoy con los goles De mierda De fruta ¿Tienes ganas de comer Empanado o qué? ¿Qué? Con chile ¿Cuál vi putitas? No me lloren Una pregunta ¿Por qué estás cantando Pera? Para tus perros No yo estudio Go Bananas Estudio una carrera No Ay no me mutié No No me mutié Concha de la olor Cantas padre Estudio farmacia Go Bananas Estudio farmacia Igual estaba cantando En joda Pero gracias igual ¿Qué tal que no dudas A tus perros O a tus perros Si no sé ¿Qué cante? ¿Qué cante? Paren ¿Qué cante? Estaba cantando Ópera Que das Cabrón Pues si que Nos putearon Puedes ponear Mobs Encima del slime block ¿Qué? Puedes ponear Mobs encima De los slime blocks Me estás cargando Te lo juro Te lo juro No puede ser ¿Cómo que mods instalados? ¿Qué mods? ¿De qué me hablas? ¿Qué bananas? Esto es el 1-14 No hay ningún mod No le des pilota Este tiene un mod en su mundo El mod de Eh Somos 14 personas Este se lo le ocurre 4 Es el perro Ay la concha Está llorando ¿Cuántas medicinas te sabes de memoria? ¿Medicina? Muy poca. Eso se empezó a dar en tercero. ¿Qué medicina te sabes de memoria? Medicina ninguna. Me sé de compostos químicos. A ver dime un composto químico. Yo qué sé. La cocaína, por ejemplo. ¿Y eso cómo se hace? Pues... Si me interesa. Con muchas cosas muy chungas. Ok, ¿qué? Ahora se parece bricquimate en persona. Bricquimate en mitad real. ¿Qué? Acabo de poner el puto perro encima mío y tiene mojado. Yo rezo por dios que no se haya mojado. Eh chicos, estoy en número 6 de España en Minecraft. ¿Visteis? Pues si me ves un servidor, puede ser el número 1. No creo. Pues si el mexicano este me da Minecraft Premium y entro en tu servidor, vas a ser el número 1 por 2. Qué retrasado. Competitivos que no son. Así estás Juan. Así estás Juan, retrasado. Pues ya sabes, consigue la cuenta a Frank y os da contra los dos. Bueno, si primero me dan mis calabazas puedo jugarlo. No, 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 no. Entra igual, aunque estén buqueados, da igual. Pará, pará, pará. Este es un ofertón en serio, querido, eh. Juan y yo un montón de veces quisimos jugar juntos y... Y el cabrón es pobre. Y no funciona esto. Exactamente. No, no estoy solo en casa, con bananas. Vivo con mis padres. Una vez quiso entrar a mi mundo. Cállate un momento, Franky. Ah, perdón mi amor. Vivo, o sea, donde estudio vivo con mis tíos y donde no estudio vivo con mis padres. Exactamente. Pero tengo 19 años, o sea, estoy estudiando. Y como mis tíos viven allí cerca, pues vivo gratis. ¿Y te llevas bien con tus tíos? Ya, ya. Ya vi que y yo, Juan, está jugando un Minecraft y tiene 2K. Es una locura. O sea, de repente, bajamos a nueve espectadores. Una pena. Qué bueno. Eso pasa por no evitar nuestro autoserver de edición, autoserver de Minecraft. ¿Qué? Bueno, porque puse en tu directo, eh. Me dio risa. Dice Elber, puto que se va del stream. Exactamente. Puto que se va del stream. ¡Perro imbécil! Oye, esa boca, nene. Compórtate. No digan nada a... A tío... A tío, ojo. A tío, son las franches. ¿Cómo a tío? O sea, es que... Aquí Soka es el papá. Alex el Capo es el abuelo y tú eres el tío. No, es al revés. Alex el Capo es el papá y Soka es el abuelo. Bueno, para mí lo mismo. Vale, vale. ¿Y yo qué soy? El puto. No. Es eso, vos. Nadie te puede sacar ese papel. Vale, vale. Perdón, papá. Te hella, vale. Ah, de verdad, eso soy tu padre... O tu madre. Sí, Ceros, tú necesitas el stream. Fuiste... Los primeros que entró junto con... Junto con Sadowiski. Yo también. AK... AK... Y no me hagas polo de... No, no, no. Y вами también. Ya, es que no sé por qué... Se... Se buggearon, no sé por qué, tío. En plan, las puse antes y están buggeadas Ojalá cuando me met... Pero es que no sé cómo arreglarlo sin reiniciar el stream Pues no sé, eres streamer, ¿no? No, pero siempre iban hasta hoy, no sé por qué En plan, toqué algo en la configuración Antes y dejaron de ir, no sé por qué La concha de la lora O sea... Deberían de ir, tío Para mí no, para los demás yo creo No, 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 porque... ¿Qué cosa? ¿Qué no va? Las calabazas Ya dame las calabazas que me faltan y ya, compañero Me cago en la virgen Que al final me las aquear otra vez las calabazas cuando salga bien No sé ni en qué corno están hablando Vale, voy a entender la realidad A ver, a ver si soy capaz Ojalá, ojalá se peta Bueno, a ver si no se peta Me di cuenta que tienes un portátil verdadero fuerte para jugar No, pero aquí tengo dos ordenadores Por lo que sale abajo en tu canal Tienes un portátil de... Un portátil de basura, no creo Hombre, Ned, ¿qué tal? ¿Qué pasa cachorro? Vení Dice wey Yo estoy informático y mis profesores me enseñaron que si funcionan No lo toques Pero es que ahora no va Entonces ahora me cago en la puta ¿Cómo andas, Ned? ¿Qué droga te metiste, Ned? Y no te salió maricón Hijo puta Si no sale Si no sale, si no sale, no apres, por favor El señor de Arroy empezó a presumir No, porque la granja de Alex es una mierda Y la mía es la que más está produciendo La tengo larga Mira No creo Pero bueno Lo dudo Ahí está el buen spam Dice Zerox, suscríbase al canal de este wey De youtube ¿Cuál spam? A mi canal Escucha un perro chorar y no es el mío ¿Qué mierda pasa? Mi perro se quiere subir al sillón Pero no podemos porque se lo hace de espapalle de pelos Asesinalo No Eutanasia No sé qué es eso, pero Mamá es hombre Eutanasia es matar por piedad No, porque si no, después con quien jugamos en su server Cuando me des mi Minecraft Premium Tú y yo jugamos solitos Ah Bueno, el tema con Juan Fue que quisimos jugar juntos En mi mundo, quiso entrar a ver Pero hubo un problema ¿Qué te hizo bullying por no ser Premium? No, primero de todo eso, eso siempre Pero aparte de eso Que por no ser Premium, primero que no puedo hacer un... No sé cómo hacerlo No, no se puede, punto Y segundo Que mi mundo es muy pesado Y no podíamos entrar por Por Hamachi y otras cosas No sé cuánto pesaba mi mundo, Juan No sé muchísimo Una burrada 900, no sé cuánto... Eh, pues... Esto debería de ir, eh Me voy a enfadar Esto debería de ir Digamos que me gusta el Minecraft Premium Premium Uh, el técnico Y lo uso Concha puta Me dio un putazo O sea, mi perro si... Es que si subo Mi perro sube Si yo la sentí Me vaya de pelos Ya Déjalo que suba Dejate hinchar las bolas Después lo limpiás Vago de mierda Dice Mi mundo está en torno A los 1,2 gigas Y dice ¿Quieren sopa de macaco? Un día tendré que probarla Pero dice Zerox que mi reacción sería Y un emoji de una chica Vomitando Me encanta como relatás Todos los comentarios Lunar X6 ¿Qué cojones? Ahí me sigue encantando Cómo nos conocimos vos y yo ¿Cómo fue? A ver Ilustra a los ¿No te acordás? No, ya no Ya te olvidé Me estás cargando ¿Ya me olvidaste? Sí, sí, sí La cosa es que Juan Estaba en directo Y había poca gente Conectada Porque era muy de noche Muy de noche Acá Y en España Si no mal me equivoco Sí, sí Eran las tantas de la mañana Fijo Y Y estaba el Cozo solo Y Un extra Un extra de amor Chicos Y le puse ¿Hace cuánto sabes Que sos puto? Pero para provocarlo Para que se enoje Porque me gusta Pelear con la gente En los streams ¿Hace cuánto sos puto? Y me dice Desde que nací cariño Y nos empezamos a hablar Un extra de amor chicos Un extra de amor Un extra de amor completa Empecé Puteándolo Y nada Terminamos Siendo amigis Siendo putos Terminamos Amigis 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 con derechos Vamos En resumen Que no lo soporto Vamos Dice Dice Elber Y así nació el amor Y pone Tentáculos Exacto Él Me abrazó Con sus tentáculos De amor De amistad ¿Qué vas a hacer Mi calabaza o qué? Estoy con las calabazas Este tipo Ya lo resisté Si no va Yo no me lo explico Yo les he continuado Más en directo ¿Qué es eso de las calabazas? ¿Alguien me puede explicar? La mola es su canal ¿Cómo conseguís calabazas? Viendo de directo ¿Y yo tengo calabazas? Supongo Eres el top 1 creo Me estás cargando Te lo juro Vete al ranking de abajo Para perro imbécil Quédate quieto ¿A dónde? Al ranking que hay abajo El número 1 es el Ya funciona Dice que ya funciona Waymill No, no Pero ponga el número 1 De All Time Ah, All Time Beats Para ver con las calabazas Gova Este mundo Este mundo es mío y de mi hermano Pero Llegué a un acuerdo Con Rafael Que si llegáis a mil calabazas Y sois activos en los streamings Podéis entrar a ayudarme A cada proyecto que esté haciendo en directo Pero solo en directo Porque no me fío de Dejar el mundo abierto a la gente Entonces solo podéis entrar Mientras yo estoy en directo ¿Para qué me gano por mis calabazas, Juanjo? Entrar al mundo O que te siga en... Bueno, es que ya te sigo A ti ya te sigo en todo Pero bueno Sí, me sigo en todo Que te siga en Twitter O en Instagram O en Twitch Instagram O que te dé spam O host O cosas así Con que me des un besito en el alma Es suficiente Dice Negri No, no que Negri ¿Qué droga te metiste? ¿Qué no me lo dejaste? Dice Weimil que ya funciona En las calabazas Oíste... Nene Se fue un segundo Me parece Que entran y goles Mirad esta barbaridad Es que... Sí, sí, sí ¿Cómo anda la granja? Sí, eso no le ocurre Porque más... Están todos ordenados, tío Es que no dejas salir Los aldeanos Para afuera Es una locura Putos goles de mierda, tío Mátalos A Negri le respondió No Hago bananas Estás de coña, Negri Abras por mi Negri Ahora Es el donador Speaker Puto, Neth Pero, Neth Ah, no me digiste Qué droga te metiste, cabrón Podríamos dar un... Un golem chavo así O sea, conseguir el... El Minecraft Premium, boludo Y me muero Las cosas como no consigue Por Internet, ¿no? Drogas Casi siempre drogas Aparte de eso Por lo general Consumo niñas menores De 5 años Pero esto también No, que me mata Que me mata, cabrón, este ¿Me escuchaste lo que dije? Sí, niñas de 5 años ¿Y no dijiste FBI? FBI FBI ¡FBI! Puto golem, la virgen ¡Uf! Casi me mato ¿Qué es más duro? ¿Un golem O un enderman? No, pero a ver El plan es que Como el Reams Tiene backup ¿Sabes, Neth? El plan es dejarles entrar Solo Mientras yo esté en directo Y solo A los que más me fíe de ellos Oye, compañero ¿Cuándo se ha pagado las... Pero van a ser esclavos ¿Sabes? O sea... O sea, yo voy a ser esclavo En cuanto... Tú el que más, de hecho Tú el que más Sí Porque sabes que me gusta Hacer esas cosas De hecho, Neth Tú como donador oficial Puedes entrar cuando quieras Que eres mi mayor donador Yo sé hoy tú A personas que quieres ser tu esclavo Y no le pides que te desfaguen No... ¿Aalenhop? No hay nadie que te diga Que quieres ser un esclavo Es gratis Sí, sí, sí Mi hermano, por ejemplo Bueno, lo era Pero tu hermano no cuenta Tu hermano es de tu familia Así que no cuenta tu hermano A mí me gusta ser esclavo Mientras me dejen hacer Una cota granjita Dice esquimante Voy a quemar las acacias Hijoputa Con las acacias No, la concha de tu madre ¿Cómo andas, Abel? ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal la peli de Marvel? Estuvo guay No No a los spoilers Vale, vale No, no, no Si a mí me hagan spoiler Instaban No a los spoilers No a los spoilers No a los spoilers Eso es en la 1, imbécil Muere Batman Ya sé Lo digo y lo digo Porque mucha gente se la cree Muere Batman, ¿o viste? No mames ¿Se muere Batman? Muere Batman Y Superman Y Superman Y ya no vuelve del pasado Muere Batman y Superman, ¿o viste? Es como Vegetta, ¿no? Que Vegetta muere Ahí en esa serie También, también Muere Vegeta Willyrex y se besan un beso Y ya se mueren así Sí, sí, sí Y ya voy a tope ¿Quién nunca se ha masturbado Con la idea de que Willyrex y Vegeta se besan? Yo a mí Estaba re enfermo el pendejo ¿Quién tú, no? Sí No lo van a hacer ustedes Bueno, ¿qué corno iba a decir? Que es un comunista Sado No te pases Sado No te pases Sado Sado Whisky Pero este hijo de puta que se fue a masturbar No escuchas Se fue a masturbar Se fue a masturbar Y no nos invito Egoista Eso no es un buen comunista Si quieres ver Pero no puedo Después hacemos todos Una videollamada por Skype No sé Skype Qué asco, perdón Y masturbamos Y masturbamos a Lalo A Lalo Yo ya dije 35.000 millones de veces Yo quiero que Lalo Se meta a la llamada A hablar con Juan Yo estoy dispuesto A mutearme en la llamada Durante el tiempo que esté Lalo Solamente para ver Si tiene los huevos De hablar con Juan Que no pierden vida por caída Los golems, tío Yo, Felipe No pierden vida por caída No, no pierden No, no tienen Ni los gatos Ni los golems Hijos de La puta madre ¿Viste la granja de De Dime Vale, perdón ¿Viste la granja de Del colgado de Tango Tech De Ya Que Los mata con Con tridentes O sea Tiene encerrados A drones con tridentes Y Deja Caer a los Golems A una cámara de Como Que están Quietos Y Los deja Creo que es A un toque o así Con la caída Y la lava Y Luego hay cuatro Zombies contidentes Matando a los golems Es una obra de arte Eso ya es Mucha Ostenticidad Para nada Porque Eso está guapísimo, tío Sí Pero es como La granja de slime Que matan con los arqueros ¿En serio? ¿Para qué? Sí Lo matan arqueros Pero ¿Para qué? Porque mola, tío Porque mola Porque está de moda Ah, con la endemia De hijo de puta Bueno, que corno Estaba diciendo Me olvida Que eres un pijo Comunista Que decías Que no, hombre Sí, ya Súbemelo, tío Bueno, antes Lo subo mejor Toda la gente Que estaba hablando Por el chat Se cayó Xerox Gobananax Whale Mill Están todos callados Como putas Se fueron a masturbar Sí Hombre, es que Escucharon hablar a A ti Y se fueron a tocar Los huevillos Exactamente Encima dijimos Lo de Vegeta Y Willyrex Que eso calienta a muchos Sí, sí, sí Obviamente Se mojan todos ¿Ya conseguiste mi cuenta? No sé Te pregunté antes ¿Qué te cuentas? ¿De dónde eres? ¿Qué estudias? Güey Yo otra vez Ah, joder Ya te lo dije ahorita No dije La primera cena de directo Tú no Tú no Tú lo dije Güey Mill Tú eres Güey Mill No, pues te callas Adiós Adiós Cuente Tu amigo Adiós No, no, no No, no En este momento Estoy en modo comunista Me gustan las cosas gratis El sufructo El trabajo Y otros Adiós Adiós Cuente Compañero Uf, una almacén Con Chulkerbox Eso tiene buena pinta Yo estoy aquí Para, para ¿En serio has hechao cuenta? Arcando mi granja Que no, que no está bromeando Déjame, meto a mi correo Autoban 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 Para meterme a mi disco Y ver todas las cuentas Ahí, ver si hay gente Una cuenta por ahí Que me regalen Ok Si lo conseguís ¿Y de dónde eres, güey? Te vino encima Como a Como a ¿Eres español o no? ¿Andre? Eso es un spoiler, cabrón Que quería verla Ah No dije nada Vale, vale Era mentira lo que acabo de decir Vale, vale, vale Así como la novia de Juanjo Hijo puta Eso tuvo que doler O el novio ¿Qué sabemos? Bueno, yo sí sé Pero no voy a decir nada Ahora es que Hablo de esa persona En todos los directos Ya, es cierto Hablo de ella En todos los directos Y pues te Te quiero hacer quedar bien Quiero que un día Se meta al directo Y justo hablemos de ella No, tranquilo Y luego digas Sí, quiero lamerle la vagina Y luego digas Ay, cosita Qué tierno Y te mando Y te mando Una foto ahí ¿Aquí eres helado? ¿Helado? What the fuck Helado de cajeta What the fuck, dude What the fuck Mejor del mundo ¿Qué cosa? Cajeta en México Es dulce de leche, ¿no? Sí, allá Ya sé que lo que Es la parte de la mujer Cajeta es vagina La cajeta de tu madre O de la tuya Nooo 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 Estás llamando a mi abuelita Nooo Tu abuelita A ver si se mutea Está en el streaming Elber, Franco GoBanana sigue también por ahí Pedro16 Bienvenido Esquimano97 Waymill Y Vistek Vale A tope Estamos a tope con la gente No más de 20 minutos Si no sabes Está el puto y yo Juan jugando Minecraft Cabrón ¿Ya ves mi calabaza o qué? Mierda Ya me escape del top Esto no puede ser Dice Esquimano No, yo no estoy Me llamó sin querer Parece Vaya Vaya Tú ya vienes todo ya Y dije Vaya, pasó algo Ah, parame Voy a llamar Esto sí pasó algo No, ¿qué? ¿Qué pasó? Compañero Dime Juan, ¿ya me das mis calabazas perdidas de cuando no me tenía calabazas? Entonces, ¿o qué? Bueno, me lo pienso si te portas bien Oye, quiero jugar lo que entiendes Quiero jugar ya en tu servidor ¿Entiendes eso? ¿Pero cuántas tienes? 755 Ah, no te queda nada, hombre Sí, pero ya en un rato me voy yo Yo no quiero jugar un rato Mándame tu nick Vale ¿Por privado? Sí ¿En dónde? En Discord, ¿cuánta? Sí, por ejemplo A Francuta Muti No, a Francos Pero no Me llena, no Es de enviar mensajes Es un hombre medio bajito Me da risa, pero bueno Déjame verlo en los gatos Entonces Estoy viendo con un amigo Que tiene un servidor de un RPG No 13 Y por suerte no hubiera Hay otro mandero No sé qué hacer con minic Pienso que vas a estafar Pienso como la gente que se mete a jugar en el Hypixel A pedir a pedir a disponer clama Que el rango es gratis Me acuerdo la gente que se metía al Hypixel Al igual hipocrafe Te pongo premio en tu cuenta gratis No pasa en tu cuenta y te lo doy Y te lo hagan así Es que eres un pringado No, yo no hace eso Yo tengo amigos que hacen eso En serio Que roban cuentas y luego las venden o algo así No, se las generan Por eso Pero lo que digo que tengo Que tienen muchas cuentas Las compran ellos Las compran ¿Qué cojones, tío? Tengo gente Conozco gente Que ve de cuentas En máquinas fusiladas Con tu y corre Ya te puse mi nique Y no más espero Cuando me meterme a poder jugar real No sé si ya Vale Eh, pero Tienes que ponerte en la 1-4-0 O sea, 1-4, vamos No, no, no No, 1-4 No, 1-4 No, 1-4 Perdón, me equivoqué 1-4 Esa versión es más vieja que yo creo Me equivoqué Vaya, hay gente, eh En tu servidor No, pero son todo colegas, eh Porque se llama así tú De esta Sex Trapi Ah, porque estoy colgado de la valla Vale, eh Vale, eh Ah, pero vaya No sé ¿Qué dice? Oye, ¿me puede volver a invitar a cogerle piquen a borrarme a presidente? ¿Serás desgraciado? Sí, la verdad, perdón Me fue una accidente Me fue, la voy a volver a meter otra vez Dije 1-4 Y dice, güey, mil 1-4 Que recuerdos Desgraciado Me voy a meter otra vez, por favor Espera un segundo Ve ahora Estoy durmiendo Es que le piqué Le di que sale a abandonar real A ver, me voy a picarle de jugar Ah, perdón, perdón Te mato, güey Mátame a veces Ya está, ya te invite Aceptar Aquí Y jugar Sí, eso ya no Le piqué No lo abandonar Ahora sí Vale, a ver Te dejo un armadura Antes de algo Antes de algo Quiero hacer algo Toma, píllate esto Lo quiero hacer en directo ¿Dónde vas? Quiero partir las piernas aquí Me cago Vale, ahora vuelve aquí Vente Ya Toma, ponte esta Y ahora toma cohetes Espera Vaya, si tomo juguetes Es buenísima esa, eh Me iba a dejar las segundas Pero me llevé como 20.000 ¿Cómo que? Quiero tantos ¿Cuántos cogiste? No, pero deja Deja ahí, deja ahí Tengo que coger como 20.000 Vale, ahora Venga abajo Que te doy una armadura Vente Dame una de hierro No, no, no Te doy una con Fider Falling Para que no te mates Con la litra Vale, vente ¿A dónde voy? Me falló el espacio Aguántame, perdón, me falló el espacio Aguánto, aguánto Aguánto Sí, me falló el espacio, eh Perdón Compañero A veces es que mi teclado ya No, o sea, no está mal Pero pues Ven por aquí Ven Por aquí Por donde está la Laranja de pollos Por donde está la escalera No, según yo ¿Dónde estás? Estoy bajando por una escalera No, 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 no No, no, no Por ahí no, por ahí no Ven para arriba Tengo un retraso ¿Cuántos somos? 10 ¿Por dónde? Somos 19 espectadores, tío ¿Qué cojones? Ah, sí, sí, pvp Perdón Eh Mira, vente Ven por aquí Eh, de repente somos 19 espectadores Yo no entiendo nada ¿Dónde estás? Por debajo Por aquí, por el agua esta Oh, vaya Vale, vale ¿Dónde morí? No, no, pero ya Ven, ven, ven Ven para aquí Toma ¿Pilla las cosas? Sí, sí Pilla las en litra Pilla un par de distante cohetes Y ahora toma esto Eh Fider Falling 4 Este casco de hierro Toma Quita Toma Pilla esto Y esto Y esto Y esto No hay aquí No hay aquí No sé por qué no hay Pero va, da igual Luego ya Me voy a robar una espada Y un pico de allí Pilla el pico Que pone teleminer Si quieres Es lo que empecé a pillar Vale Ven, vale Ahora vamos arriba Eh Obanda una hacha Por madera Es cierto Espera Hachas no sé si tengo ninguna Espera No tengo ninguna Déjame mirar Luego Antes de salir Deja todo en un cofre ¿Vale? ¿Por qué? Por si Sabes Para que no Quede en tu perfil ¿Sabes? Oh vaya Así como soy tu prisionero Bueno, eso sí Entendí Sí, sí, sí Ponte tus pantalones Mismo Toma Toma, toma Esto está aquí Y ¿Cuántos hijos te faltan? No sé Creo que ninguno Pero no estoy seguro Y ahora Hacha Hacha Ya, ahí también Ahí también Pero no hace daño Eh También lo que me gusta Es la nueva La rosa La planta De la 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 Es que bueno Dice Dice Un tipo Que se llama Botabox Me tienen que Aotar de 28 Chao Gracias por el follow Botabox No, iba a agarrar Como también para ser De su comida Es cierto Haz ahí Pilla huevos Pilla Me han pillado Calabaza Un stack de huevos On task Te pago el Uber Aquí Bueno Aquí Donde haces esto Pilla medio stack de calabazas Y medio stack de caña Y hace Haz comido ¿Dónde está la mesa De grafiteos químicos? Puedes hacerla Tú misma En el inventario normal Sí, pero pues Una persona como yo ¿Cómo va? Calabaza ¿Qué ves? Es verdad Te aparece en el Autocasteo ¿Sabes? Val B Huerta de Soto LOL ¿Qué pasa con Huerta de Soto? Hay un Un tipo que se llama Huerta de Soto Madre mía Voy a darle VIP Voy a darle VIP Y yo todavía no tengo VIP Hijo de puta Pero igual Es que él se llama Huerta de Soto Tío VIP Huerta de Soto No, mierda Lo puse mal Puse Huerta de Sota De Sota VIP Eso no se vale Franco, eso no se vale ¿Qué? Ya después le follow Huerta Si no se vale una mierda Bienvenido Eh, a ver ¿Qué más? Juanjo está llamando a la anarquía Hijo de puta Es que de repente Empezaron a entrar Liberales al chat Somos 16 Vale Pero tú sabes usar La elita, cabrón Seguro Seguro Yo mejor Tienes que dar Rock 6 Aquí O cambio Para, para Están Están Está Entró el servidor Si, si Entró A verlo Mira, es un viejo comunista O sea O sea O sea Estamos hablando De que este Le está dando VIP A un tipo cualquiera Y encima Dejas que este Este pico Es igual Pero Es que se llama Huerta de Soto Huerta de Soto O sea No Es así Hay que darle El VIP ¿Qué pasó? Eh, no Las literas Sí, claro Haces espacio Y das al poeta Y vuelas ¿Qué quieres? Yo estaba retando al perro Es por el follow Máximo Ragoneyset No Máximo Aragón YouTube ¿Nunca le diste un libro? Huerta de Soto Pues mal Muy mal Pero de verdad Mientras te veas los vídeos De YouTube De Soto Ya me llega A ver, vale Josué, vamos Vente Tenemos que hacer algo No me acuerdo lo que Pero algo que hacer Aguanta Pero es que según yo Cuando jugaba en las elitras El de picaba Es un espacio largo Aguanta Sí, tienes que dar espacio Dos veces ¿Cómo? ¿No sabes usar las elitras? Practica un poco En el agua Aguanta De que se usanlas Sí, pero parezco retrasado Otra vez ¿Pero cómo? ¿La sabes usar o no, flaco? De que las sé usted Pero me parezco retrasado Ahorita No te voy a decir que no No entiendo ¿Has tenido cuenta de Minecraft entonces? ¿Pero cómo que me quitó follow? No A ver, déjame ver Queda mi cuenta No, ya no O sea, me ofendiste No, no No lo quitó Elber No mientas Está ahí Dos veintiséis No lo quitó No me tienes pollos, neno No Para En serio Si es que no No lo podéis en serio Dejad los matos Claro Queda a ver si te podías filmar Como en otras versiones Y allá con Joaquín Joaquín Llama a tu perro Y juega con tu perro Y juega con tu perro Deja de tirarme a mí 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 Deja de pegarme De parte me pego yo a ti Pero ¿Dónde estás, nene? Concha de la lora Vale, ya vas practicando Menos mal Si, ya, es que no juego hace mucho Ni en mi mundo Ni en mi mundo no uso las delitas Las uso Hago llamado 20 mil vagonetas Y un bus para salir volando Con vagonetas Y barcos En mi mundo normal no tengo elitas Las uso Xamaha ¡Hostia! ¡Está Wilson! Está Wilson y dice Buah, me tengo que crear una cuenta Que se me guarda de Soto Para que le des VIP Eso es un pedazo de trozo de mierda Eres de Wilson, no me jodas ¿Pero qué haces otra vez aquí? Ay, de verdad, María Vaya, eh Está en la playa, María Está en la playa ¿Es quién? ¿Nuestro hermano o qué? Es mi hermana Es mi hermana pequeña ¿Qué? Es una hermana, en serio Pensé que era hombre Vaya, eh Bueno, pues Pensé que era hombre Pues, si eres tú Wilson Entonces te lo mereces ¿Y si yo voy a tener que pensar? No está, Gustavo No está Vamos a tirar a la compañera Vamos a tirar Tiene tres cuentos el puto cabrón De Wilson No, 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 no Ay Dios, había olvidado lo que es tener un perro bebé nuevo Madre mía A que te caes, compañero, eh O a que te caes, Juan No, no, no Quieto, desgraciado Te reviento, eh Vale, a ver, vamos a... Si me revientas No sé qué ocupas que haga Jiu-Jitsu Juego Jiu-Jitsu Vale, vale, vamos a hacer esto Vente por aquí Necesito cristal Así que vete a por... Amigo mexicano Vete a por arena y dame cristal ¿Y dónde vas a ir a la arena? Eh... Puedes ir a... O a la mesa... Hay aquí una mesa O puedes ir a un... A un... Bueno, déjame pierdo un poco por tu mundo y ahora te vengo Vale No, no, que no te... Llevas pala Que no te genere mucho No, no, que si ya estamos en un 1-14 ¿Qué vas a dar? ¿Qué importa, boludo? En poco tiempo salen unos 5, no jodas Nunca hay que generar mucho terreno Vale, eso es verdad Eh... No es lo que yo hice Tú lo hiciste, ¿no? Porque es un... Y yo en una... Este mundo lo creé cuando todavía no jugaba Minecraft técnico Tengo un par de estructuras que vos decís Madre mía ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, Josue? Buscando arena Aquí... No, estoy aquí en tu arena Para ver si la puedo romper Pero no tengo pala ¿Cómo quieres que rompa arena? Pues tienes que haber traído... Pero no, 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 pero no rompas la... La arena... De mi mundo Tienes que romper la que esté fuera de los Spanjums Ah... Claro, la gran concha de la lona Escuchadme, Josue Madre Encima... Antes dijiste que se llamabas George Sí, también es Josue Sí, sí Escuchadme ¿Y mi cuenta? Me ofendís ahora hace un rato Oísteis... Somos 19 Esto es una locura ¿Qué te ofendís, la gran puta madre? Ahí está Pero si... Pero si defendí yo, cabrón Él no te dijo nada ¡Claro! Ya me mete en quilombos este hijo de perra No sé que son quilombos, pero bueno En problemas Siempre lo hago, es un don que tengo, eh Se te nota Es un alto don, de hecho Alto don, perro, gato, cajeté a la cumbia Se me como la música, mierda Espera, voy a poner música, un segundo Eh... Pone el Shack que te mandé otra vez No puedo, que eso es... Tiene copyright fijo ¿En serio? Fijísimo Sí ¡Eres por el host Elber! ¿Elber? Sí, Elber es un hosteador nato ¿Elber Galarga? Sí, ese mismo Vaya, a la comida es que hice una basura otra vez Como en las antiguas versiones Cargan bien los chunks ¿Qué? ¿Pero qué dices? Estoy buscando al compañero Juan Para que entró la madre de la pieza Opciones Tienes Bueno En gráficos ¿Qué buscas? El de T2 Arena Ah, a mí no me decías Típica búsqueda de putos Vos argentino, madre mía ¿Cómo? ¡Adiós! A mí los chunks me cagan de perfecta ¿En serio? ¿Tú cuántos reenterizados tienes en chunks? No sé 10 o 16, pero es que va horrible Yo lo tengo en el... Gracias por el follow, vos argentino ¿Cómo que te ofendí, hijo de mil? ¡Duerme! Compañero Para ya, Will Me voy a usar arena Que eso no sirve a nada, tío, Will Eso no sirve para nada Tener ahí multi-cuentas Conti-cuentas no sirve para nada Aquí en Twitch no sirvan las multi-cuentas Duerme... Josué Que estoy en arena, ¿cómo quieres que duerma? Pero si te acabo de ver ahora aquí en el spawn Pues está ciego Estoy volando por la arena Pues sale del Reams un segundo para que duerma yo Y vuelve a entrar Yo ¿Algo más? No ¿Me dices cuándo? ¿Ya? Sí, sí Ah, no, pero no Mierda, sal En serio Gracias, me dijiste cuando ya me había metido Es que no duerme el ticho este de mierda Pues parate de la cama otra vez y voy a entrar a dormir Ya, ya, ya Ya está, dale Ya tenía arena, estoy construido la arena, bueno, gracias Tengo que hacer carteles Por suerte no me fui muy lejos de la casa Porque luego si me voy voy a estar como tú buscando tu casa Así que... ¡Juan! Dime No, Juan no, la concha del otro, ¿cómo llamás? ¿Quién dio? ¿Quién dio? Con... Sí Es como me puso a mi señora madre ¡Josué! Bueno... Escuchame, Josué ¿Dónde? ¿Qué corno te ofendió? ¡Estaba bromeando! ¿Entonces dónde está mi puta cuenta? Pues no la puedo seguir así de luego luego, compañero ¿Se tardan en conseguir cuentas? ¿Qué crees que es de un día para el otro? ¡Sí! ¡Jajaja! Acá donde vivo yo no Y donde se consiguen las cuentas tardas un día en el conseguir algo más de eso Y la cuenta ¿La quieres sí o no? Tú dime Obvio que la quiero La quiero con locura Pues... Espera un momento, compañero ¿Se tardan en conseguir cuentas? No es como que así de... Dame una cuenta ¿Sea así tonto? No, 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 se tardan, compañero Se tiene que farmear ¿A qué buscas ahí, mamá? Este vato se está farmeando una piña También puede ser que no esté farmeando una ¿Quieres ver? No sé que sea una piña Pero pues lo dije así A lo... A lo... Oísís lo que dijo Will Dice Will por el chat Que entra con... Con la cuenta de Huerta de Soto en... Los streams Y no lo... Reconocen Pero cuando entra con nadie a votar a Vox Lo banean al momento ¿Por qué lo banean? Porque... La gente dice que Vox es un partido fascista Entonces... Nada, cosas de aquí de la izquierda Supremacista ¿De la izquierda? Sí Me acuerdo cuando estaban las cestas de mi... De votaciones de México Me daban risa Hicieron también un debate como a Haya Conocen un debate Idéntico Pero pues acá a la gente de acá... Acá todos eran memes También estoy callando ¿Cuántas arena ocupas? Eh... No sé... No, no... Realmente... La que te... Que te aburras O sea... O sea... ¿Tienes que llene mi... 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 Mi metares de pura arena? Sí, por ejemplo Vale... Me faltan como unos dos stacksis ya... La pala que me agarre tiene fortuna 20 000 Como fortuna Tienes fortuna Fortuna, dos eficiencia rompida Vale, vale Pero la fortuna no empuye a la nena Ya sé Pero pues se ve padre Se ve padre como pica No seas troll Como pica Como pica la pala Ay, Jesús santo ¿Quién es tu cuenta? Ay, qué chingada madre ¿Qué pasó, mi güito? Este vato me tiene agarrado los huevos Ya no te gustó, ¿verdad? Pues si me agarras más flojito Puede ser que sí Esto se volvió sexual en un segundo Ay, como ayer, ¿te acuerdas, Juan? Y muy puto Sí, sí, con el Soka, madre mía Puto Soka ¿Qué? 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 ¿Y te lo perdiste? ¿Entre quién y quién? ¿Entre quién y quién? Soka, yo, Juan Y como 20.000 personas más ¿Cómo qué? ¿Con qué? ¿Cómo vas a por tu cámara o no? Púntale No, sí, sí Ah, sí, voy, voy Púntale, ¿qué vamos a hacer? Estos videos de ver a compañeros Por tu cámara No, ¿qué? ¿Te haría o no? Empezaron a entrar mi madre y mi hermana Y no sé qué, tío Y me lié Sí, 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 la vi Pero pensé que esa persona Que entró fue a tu hermano No, no, era mi hermana Era mi hermana, era mi hermana Y una escuela Y dijera, pues, tu hermano tiene coletas Como ya muchos hombres También tienen coletas Bueno, trencitas ¿Con cuál era? Era mi hermana pequeña Sí, tengo hermana, Will Te lo perdiste, Will No, no, es casi de una altura ¿Me mandé? Es casi de una altura Vaya Pues ahí acabo de ser Vaya como si fuera de mi tamaño Tampoco Estaba intentando Coger una cosa ¿Debajo del colchón, eh? Sí Buena esa, eh Como toda persona Por debajo de algo del colchón Creo que me cuesta mucho más fácil Tiene 15 años, mi hermana Vaya, eh Bueno, pues se vive como de mi estatura No, no, sí, sí Es enorme Vale, este está listo Eso me dicen todos Bueno, vaya, tío, eh Te mamaste Me he mamado O me la han mamado No sé, preguntémosle a Juan Juan, ¿tú qué opinás? Juan Guaidó Confirmamos que se mamó Confirmamos Pedimos bar Checa en el bar En el bar No, tranquila Mi hermano no salió como mi padre Y como yo Una pena, la verdad Sonó, sonó, sonó Llamaron del bar de Mou Putos golpes de mierda, tío Es que me cago en la vida Me gusta beber alcohol Vaya, canciones padres, eh Que se meta el Soca El... El Soca, oh No se parece, compañeros Los dos tienen buenos chistes Hace mucho que no hablo con Soca Ya no se mete más No, no es turda Pero... Es apolitica Ayer se metió Soca Sí Nuestro querido Dr. Knock Es que entra siempre a... A mediodía Soca Yo, ayer yo me metí Pues por los Loles Así, de la suerte, suerte Y no, no había Estatos a Paco yo En tu directo Y flipaste Te encantó No, yo era... Dije era un servidor A ver si me puedo meter Es lo único que dije Es que tienen una forma De spawnear Más raro Los golems ahora, tío Que es una locura esto Así como... Novia Spawnean en... En medios bloques, tío No, tío Esa política Will, o sea Tiene 14 años O 15 años O sea, no... ¿Politica de qué? Es apolitica O sea, que no... No le va a... No le va a la política Tiene 15 años Claro, tío ¿Cómo va a ser liberal, tío? Si es pequeñísima, joder No puede ser liberal Un liberal La deuda Un liberal El compañero El compañero... El compañero, ¿qué se llama? El franco Tiene canciones para todos Para todo Sí, acá en Argentina Hay canciones para cada cosa Tu perro tiene canciones, eh Buena esa, eh Es que... Primero van mis perritos Ya luego va Juan Primero tus perros Y luego Juan No, después va mi doña ¿Tienes tu doña? ¿Tu esposa o tu madre? ¿Cómo que mi esposa? Mi novio ¿Tu esposa o tu madre? ¿Oíste? Esa era la... Mi esposa, sí Sí, sí, sí No había opción, no había otra opción Sí, sí, era tu esposa o tu madre Pero es que, ¿qué dijiste? Mi doña Mi doña, es que acá doña O eso no fue mejor a madre Mmm... Pues no Mi doña Pues no En Argentina también se podría interpretar como así Pero... Yo le digo mi doña A mi novia Vaya, eh Perdón Es la que te pega, ¿verdad? Cada mes Exactamente Esa misma Esa es mi... ¿Cómo se llama esto? Juan, no te pongas celoso, eh Que a ti no te pasa Es mi... Dominatrix Ay, ¿cómo es? Mi dominatrix Dominatrix Juan, no llores, por favor, eh Tranquilo, tranquilo Ya está acostumbrado Poder soportarlo Porque ella la domina a él Y yo la domino a ella ¡Ajá! Otra vez con los chistes esos Juan, la gran concha de tu puta madre ¿Te preguntamos? ¿Te preguntamos? Tampoco llores, eh Cuídate, Wilson Es malo llorar, eh En directo Dice Elber A Wilson Wilson, no me agradas Pero cuídate Vaya No, es que no muchas descripciones Es la nueva de los... Del agua No, sobre el agua ¿Cómo vas? ¿Dónde? No Cuidado de tu perro Estuve toda tarde con tu perro Vaya, eh Ahora echando el culpa, eh De tu perro Bueno, pero cuido de tu perro Vaya, pero cuido de tu perro, eh Que van a armar golpes, eh Mira, tu casa está allá a tu derecho Por eso no me imagino que no dejas mucho de este Porque luego me voy a perder Yo no sé ¿Y dónde es la ganja de guardianes, compañero, en tu casa? Eh, está en un... Por el nether, se va ¿Por qué? ¿Qué quieres de la ganja de guardianes? No, me di cuenta de los 20.000 de prismarine que tienes Ya, ya Que tengo una ganja de guardianes Buena esa, eh Que genera adiós, chaval Es una locura Eres cómico, ¿no? Yo creo ¿Cómo que cómico? ¿Qué dices de cómico, chaval? Dices que la... Es que te dije lo de... Eso de mi... Que genera muchísimo Pues dice que una ganja de guardianes Que genera muchísimo Es que genera un montón, tío Ya sé ¿Tú la hiciste por Irmango o por Genenbomb? ¿La de guardianes? Sí Por Donacho Ah, ya, ya El amigo de Alex y Capo Sí ¿Aun super técnico? ¿En serio? Sí No lo veo Gracias, ya No, ya... Ah, dios Puto golem de mierda, tío Ojalá te mueras en directo ¿Dónde se ven tu directo? Hijo de puta Gracias Me la hagas Golem, hijo de puta, tío Ah, pues si me estás a mí Ya, tío Ya, tío Ya, tío Ya, vas a ir Cuídate a ver Creo que Franco Se estaba flipando por la cuenta ¿Ya viste cómo lo tengo a Franco? Enamorado, perdido, tienes Ya sé Cualquier cosa se pone así Se pone cachondo Empieza ya a mojar la ropa Lo digo con su cuenta y se moja, se enoja Se moja, se moja, no se enoja Para las dos Hace como tú Tal cual, como yo Ah, sí, ya voy para allá Creo que está para allá todo derecho Si no, me perdí ¿Qué? Lo que vas a perder es el alma ¿Ves, compañero? Lo estás persiguiendo, te haré Sí, pero no le gustan ¿En serio? No me digas, no me digas por el otro lado En serio Me fui del otro lado, eh No, ese no Tienes que ir a Hacia las coordenadas 200 0 De Z, ¿verdad? Creo No, 200 X Z 0 ¿En serio? Sí Yo me digas por el otro lado En serio No, está difícil Pues espabila Qué mal Qué mal empleado Contrataste, Juan Ya, ya Venía a ser un esclavo Y está siendo un desastre Esto no puede ser ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? Joder, vení Joder Soy más retrasado que tú, perdón Iba bien así como 10 minutos Para ¿Qué hago? Porque voy en un negocio Ah, mierda Ah, me pego a un aldeano, mierda Chicos, si no, a dormir Mierda Ahora van a gozipear sobre mí Ya le hemos leado La cagaste porque Si va a plaza de aldeano Se cagó, ¿no? Ah, puto golem de mierda Voy a enfadar con el golem este de mierda Creo que literalmente Arruinaste toda tu granja Por un golpecito Qué bueno No, no, no No debería pasar eso ¿200? ¿200 en X y en Z? Cero Oh, vaya ¿Qué hago por estoy en el agua? ¿Qué es eso? Usted está en el agua Porque en Minecraft hay océanos ¿En serio? Vaya, eh Aguanta, ya voy a llegar por allá Estoy en ciento y algo A ver, los spawn chunks Se ven bien desde lejos ¿Qué? Estoy en 200 ¿Qué hago eso? ¿Puedo hacer otro cosa que el cielo? Mira, te digo mi sobranada Yo estoy en 345 ¿Qué? O sea, 345, 250 Estoy viendo dónde va a Z, ¿eh? Por acá Ahí voy por allá Ahí está Sí, no veo más de mesa, ¿eh? No sé por qué Sí, pues Estás al lado, creo Dios, que hostia me pegó este, cabrón ¿Ves algo de aquí para que salga de día? Sí, un segundo, espera Déjame cerrar esto Vale, ya tengo la granja acabada Solo me queda que acaben de procrear Ya puedes dormir Y les pongo el otro lado de agua Y ya estaría acabada la granja ¿Puedes dormir, por favor? Sí, sí, un segundo Déjame comer Ir a la cama Uno, dos Ah, tardé hace mucho ¿Con quién estás en la cama? Ah, ya, ya vi la mesa Ya vi la mesa Ya sé, ya sé ¿Por qué le he picado esa? ¿Qué? ¿Qué? Mira, llevo, como te dice Yo me meto y me salgo Eh, pues meter o qué Sí, sí, ya, ya Ya dormí, ya dormí No, 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 aguanta Ay, güey Casi otro eléctrico no abandonó a Realme Por suerte no le dieron a aceptar No, no, no vuelvas a presumir Pues ya sabemos lo que No, no vuelvas a presumir Lo dije ¿Dónde pongo el maldito? Vale, naz, que casi muero Mirad qué cantidad de golems, tío O sea, podrían estar sporeando el doble de golems Si estos ya estuviesen ahogándose Pero nada, tengo el lag, eh Qué barbaridad Tengo el lag, vale, ya se ha murió mi lag Tu lag se ha murió Ah, pero porque entraste y se te cargó el spawn Vale, pues ahora Vete allí Ves allí, mira Mira allí En la zona marrón que hay cofres O sea, que hay hornos Pones la arena encima Y das a la vagoneta Y se llenan los hornos de arena ¿Valló frente? Sí, en plan En el chun de la mob trap La mob trap Entonces, ¿qué llenó? ¿Cuál cofre? O llenó la vagoneta Llenó la de arriba Pero no caben todos los que tengo en el inventario Vale, pero le echa un poco Y deja otro en los cofres Y ya está Le pongo la palanca, ¿verdad? Creo Sí, sí Dale la palanca ¿A cuáles cofres pongo? En cuáles Ahí viene mi cofre No, no La que te suele dejar en un cofre De eso Está ahí a la derecha Da igual Ah, vale Va, creo que voy a cerrar ya la granja Y voy a darle a mano a los aldeanos La comida Ay, que rico moquito ¿Qué? Que rico moquito Estos aldeanos de que es Estos aldeanos que está aquí Estos aldeanos de que es Vaya, es un buen Es un buen Salvador Ahora vamos a poner los mejores éxitos de Minecraft Cut ¿Cómo no te gusta cut? Si es una obra de arte De verdad Golems de mierda, tío No me dejan picar Este bloque, tío No te pongas tan emocionadamente Básate con él ¡No! Le pegué un Wallen, chaval Ahora sí te cargaste la madre Cago en la puta, tío Es que es imposible hacer esto Sin pegarle un Wallen, tío No, Carlos, imbécil Imposible slag que tengo ahorita, eh Yo creo que es una opción de poner de aprendizado a 20.000 chunks Obviamente no, tío Bájalo a 10 o así, tío Ya sé, te lo bajé a 16 A ver, si le pego uno No, no, no Que va, que va Porque está cambiado lo de los golems O sea Ahora que le pegues a uno Solo te persigue ese uno, eh No te persiguen todos como antes No, ahora sí No, a lo mejor le pepe tu cuate ¡No! ¡Otra vez, tío! Le pegué a otro, tío Es que A ver si se hace de noche ya Y se cierran los Los alianos dentro Y puedo cerrar ya la granja desde arriba A ver si se cierran ya, tío Es peor, pegarle a un golem o pegarle a un aldeano Es igual Es igual Aunque en teoría si le pegas a muchos aldeanos Te empiezan a perseguir los golems todos ¿Os preocupas que te vaya por madera? Eh, sí, vete a... ¿Tienes un hacha? No, no tengo hacha Dame tu generador de madera What generator, eh Muy gringo, eh Muy gringo el niño Sí que soy, sí Pica la madera y luego Replantar algo que hay en los cafés Pica la madera Bueno, pícala, córtala, niño Talala Talala Talala, talala 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 Así como tú, pero poco avanzado, eh Yo mientras voy a hacer zanahorias automáticas De estas mías guapas Ustedes tienen un léxico avanzado que me es... ¿Dónde salí este cheto.com, pelotudo? ¿Quién fue ese hermano? Yo... Mi hermano Ah, no sé No, fue el hermano de compañero Uhhh 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 Ya, ya sabe Se lo da vuelta ahora ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde lo dejaste? Búscalo Ahí, el percurso Creo que va a ser tu directo Vamos a bajar la calidad de tu directo Porque creo que... Ah, no, estoy bajando la más aún ¿Qué? Vamos a bajar, vamos a estar al 10 Steam ¿Dónde arriba? Ahí está Por si la dudas Si no, ponte el stream en el móvil y ya está ¿Por qué? Uy, 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 uy No, en caso No tengo la aplicación ahí No me gusta usar el móvil para detrás Ya no sé si igual tanto que no te amo ¿Eh? Ya no sé si tanto que no te amo ¿Eso que estás hablando es la novia de compañero o es otra cosa? ¿Cómo? Pensé que daban en el proceso ya Nada, nada Que si es una novia o es el proceso de que hace una mujer y un hombre Franco, tenés que hacer otra ¿Cómo que hace una mujer y un hombre? La fornicación ¿Cómo fornican? Es que en el caso nadie diría, pues ¿Quién está en el chat? Está Franco Inaderon Ah, hombre Joseprox está en el chat también Buenas, Jose, ¿cómo andas? ¿No sabes cómo se hacen los bebés? Masus Juanjo, explícale cómo se hacen los bebés La cigüeña viene y te deja y te vas Exacto La cigüeña te abandona y ya No Hacen DP Hacen DP, hace una casa Hacen DP Claro Juanjo, explícale cómo se hacen los bebés Si sé cómo se hace, estaba bromeando, ¿eh? No, ya te explico Bueno Desde el punto de un veterinario Desde el punto de un veterinario, mira, te lo puedo hacer con el ejemplo de un perro y una perra Cuando un perro y una perra se quieren Juan y Sokari Cuando un perro y una perra se quieren mucho Cuando una perra y un perro se quieren mucho El perro va y le pone una semillita a la perra en el útero Y se la empuja con la pija Guau Igualito que en las primarias, ¿eh? ¿Quién? ¿Por qué no eres maestro de primaria, compañero? Después la semillita crisis florece con un pelotudo como dos Vaya, que ofertones Y de gratis La manera que cojas tírala en el... tírala en los cofes automáticos que ya se ordena sola Es este, hijo de puta ¿Oíste? ¿No te lo trataste? ¡Pendejo! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí! ¿Qué? ¿Crees que se ha comido algo? No, pero no quiero que mueran... No No Este no ¡Jala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dújalo! Compañero, ¿por qué haces cohetes de nivel 1 y no haces cohetes de nivel 3? Porque con los de nivel 1 te sobra, tío Claro Con el nivel 1 viajas rapidísimo y... Claro, ya tú no Y lejos Con el de nivel 2 es incontrolable casi Claro, te revientas con el nivel 2 Por eso... Por eso lo decía Te das un putazo Y te cortes las piernas Te quedas inválido por... Te quedas como... Te quedas como Frank Te quedas como Frank Con romper las piernas Con romper las piernas Y con los inválidos Porque según esto... ¿Se tiene que recoger los apps automáticamente o qué? Sí, sí Hay por debajo una vagoneta que pasa cada radio y lo recoge Pues yo estoy viendo como eso llevan... No se han recogido ninguno No, no, tú tranquilo, que no despoñen Que lo recoge la vagoneta Ya verás Los objetos tardan 5 minutos en despoñarse Por eso, por eso Bueno... Ya no es como antes que antes Disponemos eso Super rápido La vagoneta... Tarda menos en pasar Eh... De repente a los aldeanos se les va la olla tío Mira esto Están loquisimos tío Míralos, míralos, míralos Están zumbados en la olla Juan, yo he dado menos en recogerlos que los aldeanos ¿Qué les pasa a estos bichos? Ah, que llevo zanahorias, coño, vale Ya... Ya entendí, joder Hola, hola Mi, 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 mi Tu retraso es máximo, eh Sí, sí, sí Voy a darles... Zanahorias Venga, niños, a comer Ya es fin de semana Quiero comer e ir a dormir Se las tragan como putos los zanahorias, flipa, eh Las absorben como putos, las zanahorias Es una locura Pues se las meten en el ano Sí, sí, sí Es verdad Frank Coco, Frank Coco ¿Qué pasó? ¿Por qué tu nombre es Frank Coco? Porque mi nombre es Franco Y quedó otro Co Porque mis primas cuando eran... A ver, mi hermano cuando era chiquito no sabía pronunciar el... El Fran Y nada más decía Co Y me decía Coco Me decía Coco Y... Juan no llores, eh Y quedó Frank Coco No, pero no fue para él, sino porque mis primas después de eso me siguieron diciendo Frank Coco Y todas mis primas bebé me dicen Frank Coco Soy Frank Coco Ya es un apodo de... Ya de tiempo, vale Juan no llores, eh Hasta quedamos esperando como lloras Madre mía Este man No... Eh... Coso me dice de otra forma Tenemos 14, chaval Yo flipo, eh ¿Cuál es nuestra...? ¿Cómo me decís vos a mí? Muguisombra, Maxus, Ramón, Tochulo, The Windblock Así no me decís ¿Qué? ¿Cómo te digo yo? Ah, Francisco No, tú no, tú no No ¿Cuántas obras? Franquito No Puto Es que yo no le daba... Viejo comunista No... No... Bebé ¿Cómo te digo? Vos me tenés que decir a mí... Neno Ah, Neno 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 ¿Qué? ¿Que yo estoy perdiendo que las vagones pasen, compañero? Vamos a jugar una vaina Chaste, compañero Igual es que... Están paradas, déjame mirar, a ver Mejor yo paso por ellas y las cojo más rápido que ellos, ¿no? Creo Ah, sí, mira Uno está aquí parada Y... Y llena Y llena además No me gusta usar sistemas de... No me gusta usar sistemas de vagonetas, porque siempre se traban Sí, la verdad que son... Son un poco tontas, eh ¿Qué? Uf, que es la jala hostia ¿Qué? Dice, wey, mil, que veo... Tanto hierro que me... Me emociono Es que eres compañero que ya... Mi mundo ya no abre Mi mundo ya no es para abrirlo No sé si... Si... Si tú eres un caso, aparte Cabrón ¡HOMBRE SOCARIS! Ya no se puede abrir... Oye, Diego... Es que vos sabes... Llego Shokan en el mes ¿Cómo anda Shoki? No está Martín, creo No está Martín, verdad, creo ¿Qué Martín? ¿Será Mr. Titan? Bueno, ese man Martín Martín Martín, madre mía No estáis Tengo rostrasco Hostia, es que... Ahora las babonetas se llenan tan rápido que no van Pues eso es lo malo de las babonetas Mejor es un humano que las tengo que solas, ya Pues también Buen esfiletito Ya, ya Yo ya no puedo fijarle Déjalo, lo entendimos Pip, pip Al final Rafa no entró hoy, tío Me mandaron un mensaje pente Puto It's tomorrow Y no te acuerdas los sabores cuando es de día Porque así no te spawnean monstruos en los bloques de Dirt No, majo Viste que se pone a llorar No, pero Soharis no, serás tú el que se pone a llorar, no él Por eso se pongo a llorar yo Porque también es quien sabe Déjame ser retrasado por un día, ¿no? No, no, tú más, tú más Lo que me gusta de esta versión De esta versión es que con las amorditos Puede ser carbón Vaya, que ya sirve esta cosa ya Ahora sí Tengo un cohete, pero bueno Lo mejor es que no es para que no jueguen solita Y la concha Deja aquí las saplings Y la madera déjala abajo Y la manzana también Y los palos Abajo en los cofres automáticos Aquí mira a ver Deja de dejar y no me paro las piernas Ahora sí puedo hacer esa bien Pregunta a Soka, ¿quién hay? Pues este es Vistek Que es mi esclavo homosexual No, no, no Tiraos en estas tres ¿Cuáles en estas tres de aquí? Este es tres por tres El centro es el bloque de Prismarine Bueno, Rafa, ¿cómo andas? ¿Y Lalo? Lalo ya se va a hacer un rato, creo Cagón Eh, duerme Somos 15, chaval, flipa Hacele caso a Clacksterix Esclavo Vete arriba Tengo una cama en los cofres Espera, espera Bueno, pues tú duermes en esa Joputa Ah, no llores, no llores Duerme Duermo Dice, dice Vistek Que estás bien sexy cuando cogemos ¿Eh? Le dice a Josué En este canal nadie tiene coito hasta el casamiento Este es un canal cristiano ¿Cristiano? O sea, yo le vi a Elibortu Casi casi al Juan Así que no cuenta como cristiano Es que Juan es un pecador en recuperación Mierda, no No teníamos que haber dormido Que ahora los alianos Salen otra vez Me cago en la puta Gracias, eh Buena esa Yo le hice caso a una persona A mí no puede decir nada Igual Si le doy a la campana Vuelven ahí A mí no puede meterme en problemas Tampoco me cuenta Voy a darle esa campana A ver si entran los comunistas en estos No le dice a la campana ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Eh? Y lo regañan ahí ¿Ves eso? Y lo regañan de repente Nada, yo ya le doy comida a la tarde Ahora a la noche No, a la noche No, el del agua es el otro ¿Qué tiene de comida? De comida Ya le doy de comida Es que los mongolos quieren entrar por aquí, tío Pero porque lo doy con A Pues lo tengo que Para que esté suavecito, hermano Mira donde se ponen los goles normales estos de mierda Pero goles mongólicos Mira estos goles mongólicos, tío Son goles mongólicos O sea, son Los mongólicos quieres tú, eh Así que no pides mucho ¿Vienen de Mongolia? ¿Cómo llenas los Tus tolvas que están Llenas de las cosas A ver Con babotes llenan el ano Aldeanos, coño de mierda Entrad ya Me voy a enfadar, eh Asesinalos Si, este ritmo, si Aldeanos Pa' dentro, aldeanos Creo que es más fácil Yo Subir por los dos Que es una de las alturas Que Le suelo plano Así como el Juan Plano Vos tenés el ano No soy Juan A poco me falta la vida de Juan Traficando rimas Mira, es que son normales estos aldeanos Míralos Normal Vende teléfono Y tiene 20 mil Llamadas, eh Son normales estos aldeanos, tío Me sentaban, me sentaban Mira, me sentaban Mira No, pues tiene que Juan, mañana Juan, va a ser directo Algunas a qué horas, dime Mañana Igual agua a la mañana O a la tarde El lunes El lunes también Supongo que era A mediodía ¿En la mañana o en la tarde? Si, Rafa Te llaman para que entras al directo ¿Qué haces? Ya terminé la tercera pared, Juan Me falta la última ¿En serio, tío? Sí Parece que, compañero Franco, franco Es de la granja de brujas Ah, yo tengo una granja de brujas Donde mi PC explotaba nomás de No Para que voy a sacar una foto Le volví a pegar a otro Dios Eh, bueno, ojalá Ojalá te peguen a ti Te abren las Te abren las Le volví a pegar a otro puto Golem de mierda ¿Qué hago en la Virgen? Que tú no crees en la Virgen, compañero Así que no puedes hablar de ella Vale, a ver ¿Qué puedes hacer? Tú ahora Ya traje tu arena Tu madera ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, papi? Hazme más zanahorias Eso me sonó muy a Literalmente Lo que estábamos hablando de recién Como se llamaba A una A una dominatrix Oye, oye ¿Dónde traigo las manzanas, por cierto? Las manzanas Échalas en el cofre También por ordenar Yo tengo manzanas Que me las comí Échalas en el ordenar ¿Me comí las manzanas? Me van a meter dos manzanas Pero ¿Para qué quieres ¿Para qué quieres comer manzanas? ¿Por si son saludables? No, no lo son Es un cuento Es un engaño ¿Así como tu novia? Exacto ¡Noooo! ¡Se mamó! ¿Quién empezó? El señor Clarex Clan Teryx ¿Cómo está tu nombre? Para mí tú eres papi De Gaia Esto me suena a que va a terminar En una cita Un amor sexual En trío En trío con Choca No, que yo Ah, ah ¿Yo puedo filmar? También sí que te pueden meter Si quieres Si te interesa No, no Solo filmo Creo que estas fotos Están buenas Buenas Estas sonó mal Lo subo al grupo Mándamelo al privado Mejore El Rafa Está en el En el coche Se llama Hola Rafa Hola Rafa ¿Cómo andas? No, no más No sé quién sabes Pero hola Rafa No te escucho Es otro comunista Es otro comunista Está mal Acá ha mandado El grafiteo Del pico de madera No se grafitea Si se hace con Dos palos Un diamante Una esmeralda Seis de hierro Che para ¿Qué es lo que Están subiendo acá? ¿Qué es esto? Regalo Hoy dentro de un rato ¿Esto qué? ¿Lo hizo un chico En Minecraft? ¿De tu coso? Lo que Es de Seraglo Creo Eso de ahí ¿Qué lo va a hacer? Lo sacó de algún lado De internet Dejate hinchar los huevos Es de Twitter eso ¿De qué? Lo que mandó Seraglo Es de Twitter De un tipo de Twitter No es de él Pero bueno Él en su mundo Ha vendido Cosas increíbles Dios Olíanos de mierda Me están troleando Tío ¿Y Rian? ¿Qué pasó? Mi próxima granja Va a ser más o menos así Este gilipollas Va a morir Como el resto Por tanto el culo A ver A ver Mátalo Creo que como Te pertene los celos Voy a poner agua ya Mirá que si lo matás Después se te caga El tema De los cosos Con los aliados No me parece Ya pero No sé si es global Hasta abajo O no Espero que no Porque si no Me voy a cagar en la puta No Mátalo con lava Puedes matarlo con Con arena Mátalo No 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 Estos van a morir con lava Estos van a morir con lava Estos van a morir con lava Yo no sé Ponle arroba aquí Ponle Diagonal aquí La E Ya cuando se mueren todos Ya Así como se va a tu mundo En pocas palabras Como corresponde Ah si La debe de Madre mía Es que Soy incapaz Porque no es una granja Porque no es una granja De algas Ayúdame A mover estos Estos golems Cabrones Tío Me están tocando ya Los huevos Y como Le meto un golpe En la jeta No 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 Hay que sacaros de aquí Con corrientes de agua Dios Es que hay muchísimos Tío Vale Puedes Puedes ya Abrir aquí Espera Me voy aquí ya Está por ahí Está atrás A mitad Por ahí Aquí tenéis que cuidar Nota se ha partido las piernas ¿Eh? No 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 Ahí no Ahí no Ahí no Ahí no Lo que subía el grupo N Voy un segundo Dice Yo no quiero nada Dice Sokka Yo no quiero nada Con Francoco Porque me ignora ¿A quién ignora? A Sokita No lo ignora ¿Qué pasó Julio? ¿Qué versión es esta compañero? ¿Eh? ¿Qué versión es esta? ¿Qué versión de qué me hablas? ¿Te gusta comer? No lo pongas en el piso ¿Ves como me ignora? ¿Qué? ¿Qué ignora? Te pregunté ¿Qué versión es? Si me mandaste a volar Me mandaste a Javi por Japón ¿Pero qué? Párenme Porque estoy perdido Porque estaba viendo algo de mi perro ¿Qué pasó? ¿Qué versión de qué me hablas? ¿Qué versión es? De la foto que manda a Francoco Sí ¿Qué pasó con eso? ¿Qué versión es? Ah es 1.12 Mi mundo 1.12 1.12.2 ¿Tienes para que de estructuras no? Por lo que veo No No No, no Eso lo hice yo Vaya, sí, sí, padre Son 180 por 180 por 180 por 180 en la granja de brujas para la máxima optimización Y lo que hay abajo es alfombra para que no spawnen mobs Es un cocaína o no, vamos En resumen No es un puto cocaína o no Dame mi hacha, por favor Ay, es como? Ey, pasame mi hacha Que tengo que picar esto Ey Aguanta, aguanta I need my... I need my... I need my axe, man Chacate, chacate lo que te manda el Discord Chacate lo que te manda el Discord, eh, Frank Coco ¿Pero me lo mandaste al privado? Aquí en taberna En taberna del señor El tío El Frank Coco nada más pusiste Ah Pedazo de... Pedazo de... Carnes de carga, eh Jajaja No es por ser así, compañero, ya Ya, ya, eso ya es de... Te acabo de conocer y ya te agarro así de carrilla ¿Qué es ese punto gris en mi granja? Es un puto bloque de piedra Hijo de puta Lo que te voy a preguntar, eso de ahí que es? Lo acabo de ver de a mí yo Es un puto bloque de piedra que está arriba de... Del coso Igual ese coso marrón lo voy a sacar Y voy a hacer una cosa más impresionante Ay, tengo que ir a buscar madera ¡No! Me pego un golem ¡Ah! Mira, mira, mira Casi me muero, cholo Casi me reviento Casi me reviento este desgraciado, tío Porque come zanahoria, se es malve ¿Qué pasa tienes el... 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 unos guapos gratis crees que es guapos gratis tío somos 17 en el chat y no la nadie yo flipo tío gente denle al chat y suscríbanse y tal denle al like se me está mandando algo pero no me llegó nada el piloto voy a por un puto arco interesante propuesta cuando te conozcas lo hago ya me voy para méxico no pues si tengo voy a reventar a estos comunistas recuerda no dormir no no ya ya da igual porque ya los guardé a los aldeanos no no vamos a matar estos iguales así pillando el agro y que se suiciden yo soy de argentina nena cuidao cuidao aparte 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 por qué si a mí no me pegan yo no les hice nada ya ya pero es para no disparate a ti dice guananas gg si somos 20 chaval increíble voy a hacer algo llamado y me deja primero como no quiero morir no no para que te anda déjame yo te quiero ayudar pero no me dejas ayudarte bueno aguanta voy a quitarle a la tierra vale vale porque mejor no te quitas de la vida somos 21 chavales 21 porque si me quito la vida no te puedo hacer lo que te voy a hacer eh ay chingada madre darme mi minecraft premium vaya joder que le si te vi como a saborar y compañero es una locura tío de mierda ahí te vi como te vi a punto de morir eh aguanta 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 ya me moví a punto de disparar hopi hopi son duros como la piedra no no pero si es que es tan pero si es que es que es que se muare esto se muare esto se muare que se muare son mas lluvos que tu san putazo me pregunta gubana nanas es que lo malo le pide con la pala me pregunta gubana nanas qué me motiva seguir jugando en mi mundo pues a seguir consiguiendo cosas guays increíbles como esta granja de hierro y le hubiera golpeado con la polla ustedes conocen átomo network a quien mejor responde privado compañero ahí entro compañero ay dios santo mío aguanta aguanta usted sí que está enfermo muchacho hay bien que quieres papi mira me está diciendo unas cosas por que no quiero replicar dice guay mil que entres a la barra más y poder jugar en tu mundo no le gusta nada hasta que en un aviso vamos a disminuir el mensaje el mensaje lo viste juan no lo viste lo que bueno así me gusta es un pero es un pervertido quita la tierra bueno compañero no sueñas que te haga así que te haga a tu hijo entra sal de ahí como salgo de ahí estoy afuera ya me entendiste aquí van de estas hombre que me lío te gustaste lo que me mandaste chingadamado cuándo le hagas a si hermano juega juan dime checate lo que te mande un segundo necesito ayuda FBI FBI a saber que edad tenes querido a saber que te mando chaval ya lo leí dos o no 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 espera leelo como te llama Sado que edad tenes Vale, voy a dar el agua. Voy a mirar el Discord, a ver. ¡Chado! No me... Ya lo vi, ya lo vi. Es una oferta única y especial para él. Sí, sí, sí que es una oferta única. ¡Me siento acosa! ¿Dónde está el departamento de acoso sexual? ¡FBI! 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 Pregunta como me dona. Pues para donarme, pues suscríbete. O... ¡Claro! ¡Dona bits! ¡También puedes mandar nubes a Juanjo y eso! Se cuenta como una donación excitante y verás como se toca en directo. Verás como se toca en directo. Ajo de la mesa no lo verás. No, no, es que con Juanjo ya hablamos. Con Soka también. Juanjo está permanentemente masturbándose en todos los directos. Por eso no se le ve nunca de la cintura para abajo. Ya sé, sí, sí. Tiene una de esas vaginas eléctricas. Juan, ¿quieres que suba a las camas? De abajo. ¿Para qué? Para mí, mira, arriba no va rápido. Ah, no, 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 no. Ya te quiere llevar a la cama. Sí, sí. A ver, a ti no te pongas celoso, bebé. A ver, a ver, los dos... Lo que me mandó, no sabía qué responder. Ya lo vi, ya lo vi. Estoy traumado. Que te mojaste, tío, eh. ¡FBI! 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 Yo tengo que irte al FBI. ¿Tú por qué irte al FBI? Yo tengo que irte al FBI. A viajar. A dormir. Vesta a dormir. ¿Así estoy mejor? Joaquín. Dice Rafa, esto ya no es lo mismo. Rafa está celoso, eh. Franco. Rafa está celoso. Franco, ¿Así estoy mejor? Sí. Esta herramienta es horrible. ¿Andas a dormir o qué? ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Qué te pasa? Tú, eh. De hecho, Rafa, tuviste el primero en pagar las mil calabazas. Pero aún no tienes tu... Tu cuenta de Minecraft. Consigue la Rafa. Consigue la Rafa y entras. No. No, 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 no. Pero Rafa la... Dijo que le iba a pagar. Me pregunta con Bananas qué me importa más en la vida. Pues no sé. ¿Qué pasa? Yo y mi familia, supongo. ¿Y yo? Y tú novia que no tienes. Y Franco, y Franco. Soka. Y Soka también. Y tú novia que no existe. Y Rami. Esa misma, esa misma. Y Rami también. Nunca te olvides de Rami. Y Rafa también. Soka, ¿qué? Y Rami. Ay, mi Soka, niño. Soka. 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 No te pongas celoso. Te doy una... Hola Soka, tanto tiempo. ¿Cómo andas, hermano? Muy bien. Tuve que entrar porque como veo que anda robándome al pájaro, pues tengo que reventar los cicos. ¿Cómo? ¿A quién quieres reventar los cicos? Tornoc. ¿A ti? Que me quieras quitar el filetillo. ¿Qué filetillo? ¿De qué estás hablando, hombre? De mí. A mí me dice filetillo. Porque se llama bistec. Ah, es tuya. Vos no sabes lo que me está poniendo el filetillo por privado. Tengo... Tengo miedo. A los dos. FBI. Tenlo. Ten miedo. Es peligroso. Sí, 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 sí. Estoy asustado. Lo hice los carteros. Lo hice con Chad y la lola. Vas a gemir. Vas a gemir. No digas nada. Juanjo, tengo miedo. El asesinato ya no está permitido, ¿verdad? Bueno, primero hazme tuyo y luego hablamos. Pero... Me suicido. Usted es una facilona. Es que no... Se suicida, ¿no? Mira el chat de Minecraft. Puso... José Noel se suicida. ¿Cómo escribes eso? Sí. Cuando nada me sale... Es un spawn rob de aquí en Minecraft. LOL. Qué guapo. Ah, es un punto mi. Vale, vale. Es el roleplay básico, ¿no? No, sin el... Ajá, es como si fuera lo de GTA, pero pues bueno. Vale, vale. Es en Minecraft. Entiendo, entiendo. Espero que pronto hagan una buena granja de hierro que... Siente. Una buena granja es la que tiene... Este... Juan. Juanjo. Y pero hay que ver cuánto produce, porque... O sea, hay... Ahora lo... Para lo que está. Que son de 30.000. 1, 2, 3... A ver, esperenme que me están llamando. Soy un piu... Otra verabuela. Juanjo. Dime. Nada, nada. ¿Por qué le pide a ti? Le voy a decir a... ¿Qué pasa, loco? Este men, tío, está colgado en la olla. Este men, tío, está colgado en la olla. ¿Qué caes de los que te mandes por privado? Sí, a ver, eh... Encomandarnos. Hay gente en mi familia que no me cae tan bien como otros, pero... De ahí a odiarles, pues... Pues no, joder. Yo no odio... A casi nadie, vamos. Gracias, eh. También partido gratis si quieres, cuando quieras, eh. Voy a tu casa y ya. Ahí. Ya viste... Ya viste que apareció acá, compañero. Juan. ¿Qué? Ven para acá. Ven para acá. Voy, voy, voy. Ya, hay goles ahí, ¿verdad? Hay como 20.000 goles ya. Joder, no me jodas. ¿20.000? No, hay como unos 10. No, hay como unos 6. Me cago en la virgen, tío. Hay que poner... Hay slabs. 8 bloques de slabs. O sea, 8 de... Rango de slabs. ¿Qué tipo de fruta te gusta más, señor Plasterix? Supongo que el plátano. Pues, pues, probablemente. Yo creo que me hay de tu plátano. Que no digas nada. Vale, eh... Hay que ir abajo por slabs. Creo que... Que no hay aquí slabs. Vamos. ¿En tu metano lo tienes? No, tengo solo bloques de normales. Pues con madera... No, no, pero... Slabs de... De... Bricks estos. Vale, a ver. ¿Qué lo tengo aquí? O aquí. Eh... No... No... Y aquí tampoco. Vale, eh... Me gustaba de jugar nada más al... Al PvP con el E-T-Rash. Era muy difícil pegarle a alguien. ¿Cómo vas a hacer PvP con el E-T-Rash, animal? Nunca he visto PvP con el E-T-Rash. Vete a BatLion. Eso debe ser una puta locura, tío. Con el E-T-Rash. Sí, ya se, es. Neta. En serio, sí, vete a BatLion, que es un servidor de... guachis de propio y por si no nos de ahí hace mucho, no se si era externo, era una basura para matar gente, por si esto la gente volaba que locura osea le pegas a una persona y si te envives a una persona y te envives seras hacker a fuercitas la menor madre es que es una locura tío, que cojones vaya que soy un retrasado eh, soy el mas retrasado que tu eh, pero por si te trajo, pero por lo hacer vaya eh que eres mi espacio para entrar hasta cuando fallo el técnico otra vez que nadie gustas, estas muy agresivo tu hoy Josué yo? yo por que? agresivo Josué agresivo quiere que te dame, quiere que te dame lo que dije? esta Lalo y dijo a mi me gustara la banana de Juanjo quiere que te haga lo que le dame lo que dice a Juanjo y al compañero Soka? bueno, podemos negociarlo pero yo todavía no me entera de nada, que es lo que me vas a hacer dice? te lo mande por privado que privado de donde? de discord chinga mi madre que no he visto nada te hago el spam para que veas como te llega si te llega si te llega que es una llama especial, no la mates se pasa la de Fortnite avísame cuando tenga 18 y probamos oh en un año bueno, cuando tenga una lluvia de tu casa ya hablamos vale, hay que matar estos golem, ¿me oíste? tu tienes arco? yo si, tengo arco pero solo tengo 32 flechas igual no me llame siempre quise probar un mexicano que por si no lo sabéis tiene el mejor media que el español bueno, ya verás quiere que vaya por flechas, Juan? dice Lalo, que paciencia en hacer esto, ¿qué? ¿quieres que vaya por flechas? a los que me queden los mato espada y ya está, acabo antes me escuché nombrar, ¿qué pasó? no eres tan importante jaja, egocéntrico eh, escuché cuidado el hierro y las rosas también en los cofres abajo para, para, porque este, este muchacho mira Dr. Noc Dr. Noc Dr. Noc es que tu voz es clavada de él, en serio, eso no es locura si, si, posta que si no, vos no la de Dr. Noc para, vos sos el... Juanjo vos sos el dominatrix y... hoy no me sale el nombre ah matan dos eeeeh lo que pasa es que luego de que me pierdo las piernas abren las elitras, eh eso no sé por qué pasa en mi vida un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho vale ya no deberían aparecer aquí golem, deberían aparecer todos en la trampa a ver si es cierto es por eso es retrasado, es en serio me tienes cabreado, eh como agregado cabreado no, no cabreado ah, por qué hombre de cabra porque, porque te vi el otro día ni me saludaste, huevón toma golem ahí en la boca no me doy cuenta, hombre yo estaba criticando al youtuber al zurdito al zurdito al zurdito al zurdito compañero, por lo que veo si no, si le dejó una persona de pasión a los alumnos pero vos viste lo zurdi que era dios, eh, acabo de sacar cinco stacks de hierro de los golem que estaban acumulados ahí lo que vas a sacar es una trompada en la jeta como que siga jodiendo al final te mato, eh atrévete, te, te y este lag de repente que cojones bueno, a los cerdas a los cerdas hago unas buenas y ya con eso se dejan de pelea chingada madres este muchacho está desesperado no, no estás desesperado no pero lo hago por jugada y tú te emocionas que dura, que dura, que dura durísima esa, eh osea, tenía que decirlo lo dije perdóname, compañero igual no entendí que dijo pero me re igual si, 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 ahora pongo excusas pero para, que quiso expresar no me dejen con la duda ahora, mierda eh, aquí el consejero aquí el consejero el otro día se aguitó, ¿sabes? porque se diría que estaba de en serio ¿quién? ah, es carrilla lo que digo ayer pero que pasó, hombre yo no lo estuve porque no vienes a ver, a ver, a ver a ver, a ver porque no, porque estaba en la facultad también, yo estaba allí yo estaba en un lugar muy lejano a mi casa estaba viendo directo desde una laptop pero no puedo sacarlo en la facultad, hombre yo estaba en mi... ah, no, para, no no estaba en la facultad estaba con el perrito yo ayer estaba en el de escuela viendo el directo de... de snacks no, abandono por un perrito, ojo soy droga ya no, para no, 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 no primero de todo abandono cualquiera por mi perrito pero ahora es un perrito bebé Joaquín no es el perrito bebé yo, yo escuché que no era tu perrito, eh yo dije que... yo escuché que era perrito a otra persona, eh porque en realidad debería, debería ser de mi hermano en realidad es mi hijo de puta pero el que lo viene cuidando desde que llegó es papá papá o sea, tu papá papi es... papi es... papi es... no hay comando de insta, shoka creo que está... no, no es la que es la papi está abajo en la... en la feed Dios, esto genera cantidad de hierro descomunal, eh o sea... acabo de recogerlo y ya hay un stack nuevo entero no te agrandes, boludo, que después no te anda que barbaridad que, 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 que barbaridad que lo que le va a agrandar es la boca a Angelantas que le va a hacer escucha de la lola ay este, este está... caliente como tú si, porque me secuestro en el perro irse a darse una ducha, venga jajajaja que haces, para es mi antorcha, eh que me la encontré, pero me la robé al final te mato, eh queda con este buje queda con este buje buena esa, irá, ven por acá es la baboneta ya, ya, se va muy rápido lo que le... lo que le pasa aquí a los amigos mexicanos que tiene la humana revolucionada claro yo la baboneta de la calle se ve más bugeada que... que mi cara esta bugeada tu cara? no, estaba bromeando no, bueno, mira ¿cómo? chorizo ¿qué? ¿qué? no hable bien, hombre ah acabo de bugear bájate un poco más el pantalón ala ala ala, pero que haces se agranda se agranda se agranda se agranda se agranda se agranda duerme que hay que hacer que la granja genere más hierro no, no no va a generar más nada porque es una mierda genera una cantidad de hierro descomunal, oíste una cantidad de hierro descomunal la mía genera más la mía genera más apostamos me agranda la mía genera más ser tuya no, no, la mía genera se agranda en que la mía ni me anda jajajaja puto Rafa el Rafa el Rafa es el acotador cereal o no Rafa acotador de... what the fuck me acabo de dar cuenta que estoy retrasado del cerebro tú? y luego por qué? porque las delitres no funcionan no es como antes que yo le picaba y de mi vez a las delitres se abrían le pico dos veces y por eso me hicieron en la cara eh por eso lo dejaban hiciste lo de agacharte en el piso Juan? lo que? al nacer si no te sabes? no sabes que ahora te puedes agachar en el piso? si, si ya lo hice antes Titan ha vuelto si, eso como se hace? por cierto cuerpo a tierra se llama cuerpo a tierra es para maricones y como te agachas el Minecraft por cierto? agachandote con shift usted ha jugado a Minecraft previamente hombre? si pero yo lo veo agachado yo lo veo agachado yo me veo shifteando no no pero tiene que ser un bloqueo de 1 de altura eh si no no va eh claro que? yo estoy en 1 de altura compañero y pues sigo parado y agarra a Tadeo que me me dice aprender tienes que agarra a Tadeo y jugar con Tadeo si se quiere que se vaya en algún punto va a empezar a quedarse hijo de puta gracias cada uno en la boca que guarde en la boca durante un año que al serio unos mal hablados quien es? mal de puta madre Titan no se muerden no se muerden estos son mal hablados hijo de una gran doctor no como genera esto? es una locura pues que cual genera más la mía siempre las ocho que tiene las siete que tiene creo que esta eh creo que esta imagínate oye como esta la pelusa de tu perro cocón como la pelusa de mi perro si como tiene el pelo asi parece una pelusa ahora tengo otro perrito no sabias vos ah no me enseñaste la foto ya tarda ahora despues te paso pues me cuesta sacarle pues todo 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 negrito compañero me llevo hierro y lo quemo o que? he hecho una lava como se quema el hierro desgraciado te mato eh y pero no esta diciendo ores boludo pero si no son ores son ya lingotes cabrón son blockers son lingotes lo inviertan al horno para que se hagan si que me mato botese no 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 pero que se hagan que? dejalos ahi dejalos ahi dice pero que se hagan lingotes de hierro dice lalo ya fuck fuck y el golem como pega tanto eh? pero que haces? asi me dicen todas bueno tengo de pegar al golem te gusta la naranja titan mostraselo y que dijo? ocupas comida compañero para que haga? quieres mas comida? pues haz alli en no que si te ocupas comida oye perdona titan pero mi gata no tiene cara de mala hostia sabe? a ver a ver si voy a tener que ir yo para la isla y te voy a hinchar uno pero cuando dijo algo titan que no lo vi ahorita lo mando por la isla es que va muu estas muy a tu metido en tu juego y no te enteras una polla gracias por el follow en esta lado bueno y soka mande eh coso no a mili no se le cae pelota y a este tiene un pelo sedoso pero como no vi en mi vida pero no se no se si se le caerá pelo cuando sea mas grande supongo que no por la textura la foto quiero la foto eso dicen todos despues te paso la foto que pavo tío eh meru ha vuelto chicos meru ha vuelto meru meru fbi 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 ahora que yo de fbi no yo era otra persona a veces ya me cambiaron una hora ahora ya me cambiaron no es que meru es la segunda niña mas vieja del canal como mas vieja mas vieja en plan de follow age tiempo la primera es es sofia y luego es ella quien es el primero no 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 digo de mujeres sofia y luego ella ah no espera o ella y luego sofia creo no 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 creo que es creo que es antes sofia y luego ella estas hablando de pon ahi pon ahi follow age meru dime dime esclavo subir para acá africano para acá papeo gracias gracias esclavo son 10 pesos no 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 es mierda es mierda concha puta quiero tu comida y me dame la nota la cobro eh eso es bueno eh algo bueno pará pará ponele un casco de de cuero negro y unos pantalones de cuero negro y unas botas de oro que cojones tio no empece con tu modo ah quiere tu cuenta micrafo o no jajajaja no tu dimensiones o no la quieres o no? y golpealo con un lazo con un lazo jajajaja Juan y sale el ruido y jau dime dime Franco ¿quieres un cuento de Minecraft o no? dime si quiero jaja si quiero cállate la boca tio cállate la tuya hijo de mil puta a ti es un cuento de Minecraft y mi foto parame neno que esta durmiendo el bepe no puedo desmontarlo Ander, que chiste su madre, que se despierte Nooo, es un bebito, no en la casa, si Tampoco nos cuenten su vida, eh Toma Te voy a contar una piña en la boca ¿Quieres su cuenta de Minecraft o no? Si, si quiero, señor Este pavo, tío No puedo Me supera, tío Me tiene, el mexicano me tiene enamorado Me supera, el mexicano es ¿Cómo? Disculpame, Soca Come chorizo Que comes más, que más quieres comer Mierda, la lío Te disculpo Bueno, eso ya, si quieres comerte la tuya Dice Meru, que está con una amiga viéndonos Si, señora Bueno, Meru, que bueno que esté escuchando una amiga ¿Sería normal que alguien llegue a lamérsela Solo con un perro? No, es imposible, bueno, creo que dicen que uno de cada diez mil da o algo así ¿No? Yo he conocido gente que puede Yo me lo puedo amar ¿FBI? ¿Y tú cómo sabes que puede? Eso, eso, ¿y cómo sabes que puede? Porque nos lo vino a contar en el colegio Cuando iba al colegio Igual es mentira, claro Exacto ¿Cómo, perro? No entendí Perro, ladeador, poco mordedor ¿Cómo? No entiendo Es como la novedexx No hay nada ¿Y el hierro, cabrón? Ah, yo lo agarre pero no baja Porque es que ya... Lo cogiste todo Ah, no, está arriba Ahí arriba Tres stacks de hierro Ya pillé los tres stacks Pero igual es que están mal los... ¿Los qué? ¿Los qué? Deja de excusarte Los hoppers abajo Mira, subí a Samar Sí, sí Voy a revisar los... Voy a revisar los hoppers La verdad es que me mandaste y no me anda Imagínate ¿Cómo que no te anda? ¿Por qué no te anda? Y no sale el gol, eh Pues... La mía va genial Porque no haces nada bien en tu vida, Rafa Pero ¿por qué te metes con todo el puto mundo? Te metes con el filetillo Te metes conmigo Te metes con el flash Yo te metes con Rafa ¿Por qué no te vas a tomar por culo? Ahí está la voz de mi papá Ahí está la voz de papi Es que soy una persona muy violenta Vale, listo Papi me defiende Papi me defiende Esto está listo Josué, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo estás listo? Apenas hay 22 ¿Y los demás lo agarraste o qué? Sí, sí Tengo encima... Pero Soka Soka, Soka ¿Qué? ¿Aún así me amas? No Vale, vamos a hacer... Yo voy a hacer zanahorias, tú vete a por más madera, toma Desde que vino el filetillo te quito el puesto ¿Quién es el filetillo? El bistec Josué Ah, el filetillo Pues me la mama A los dos si quieren eh Está re alzado este Está re enfermo este chico eh Perdona mi compañero por nacer Pero sé que te gustaría eh Juan, así que no pines eh Este pavo es de otro nivel Sí que sí Es una leyenda Una leyenda viva Con razón tus papás no te hablan Oh Tampoco te tome Tampoco 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 Jos, que burrada Que burrada Qué barbaridad Lo que le acabas de soltar chaval Flip a Conec No, pero se lo toma con humor. Qué sobrada este venguero. Joder, porque estamos de cachondeo, pero no veas tú cómo te pasa también. Qué burrada, tío. Bueno, pero con tus padres no me he metido, sí, tío. ¿Cómo quién? Con tus padres no me he metido, sí. Bueno, como quieras, a mí me importa poco. Bueno, ya veremos cómo te vas por el culo un día. Dice Ivi Lariño, ¿a cuánto dejas media bola? Pues no sé, depende de lo bien que me caigas. Igual te la cobro más cara de lo que debería. Mira, a Juan se va a dar gratis porque estoy en servidor. Oye, pero ¿por qué me...? No, 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 a Papi no. ¿Por qué me ha salido aquí un puto golem de mierda? Me voy a enfadar. Porque es como les pegaste, tienen rabia. No, no, tengo que poner más slabs. Tengo un sticker en WhatsApp que me da risa de los golems. ¡Páranme, páranme, Soca! El otro día no fuiste a una cita, ¿vos? ¿Una cita de qué? Una cita, imbécil. ¿Qué va? ¿Cómo que va? Madre mía, me están comprando droga por el chat de Twitch. ¿Oísteis? Yo no tengo ni sexo ni relaciones más para allá desde el stream que del año pasado. Joder. ¿Me estás? ¡Chingada madre! Debe tener en la mano peluda como un hombre lobo. Dejadlo. Sí, güey. Tengo la hermana revolucionada. Por eso a veces me caja en México. Con razones de la zurda, porque perdió la derecha. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, cómo me quiero! ¡Qué barbaridad! Pero si, cojo, no te quiero o no, sí. ¿Dónde eres, milanino? No, la verdad que no. Duerme, Josué. No, es que estoy un africano. Un africano nunca duerme. Pues ya de momento en el server. No, no, no. Un africano no duerme. Acabas de trabajo. Nunca he visto un africano como así. Hola. ¿Un poco? Hola, sí. ¿Para hacerte un pedido? Bueno. Josué duerme. ¿Qué hay que hacer que los vallanos vuelvan a procrear? ¡Hostia! Un gallego. Hay un gallego en el chat. ¿Tú disteis? Hombre, ¿yo de dónde soy? ¿De dónde crees que soy? Tu casa. No, no, no. Joder. Tú eres de... No, tú no eres de Canarias, querido. No, 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 no. Joder. Ya me jodería, ¿eh? Bien se me escucha de dónde soy. Ya, eso ya. Pero, ¿de qué parte de España? No, no, no. Los canarios no conozco a ningún lugar. Este men tiene que averiguarlo, tío. Que este men tiene que averiguarlo, analices. Los canarios tienen un asiento totalmente diferente. Ya con eso averiguo. Hombre, claro, soy gallego, coño. ¿Cómo no voy a ser gallego? Obviamente, soy gallego, tío. ¿Catalano eres? Porque si catalás no, no te dirán ni mierda. ¿Catalano soy tranquilo? Soy gallego. Por suerte. Gallego. Gallego. ¿Y cómo hay gallos, Coco? No, se cogen cabras. De Orenso y de Santiago. Amerias. ¿Qué? ¿Don Coco? ¿Qué, querido? ¿De dónde coño sacaste lo de la cita? ¿No lo dijiste vos el otro día? Yo creo que tú tienes el oído muy pa' allá, ¿eh? Yo tengo la cabeza muy pa' allá, muy pa' acá. Guarda ella. ¿La de abajo o la de abajo o la de abajo? ¿Ambas? 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 O sea, siempre va directamente al mismo lugar, pero de diferentes maneras. ¡ZOCA! FRI. ¿Qué sexo tienes? ¿Qué sexo tienes? Intersexual. Es intersexual. Intersexual, homosexual, pansexual. Eres un panecito. Y yo soy el mafrodita. No, querido. No te creo que seas el oído, porque no te hubiera cogido solito. Uh, eso sí que estaría bien turbina. No. ZOCA es, em... Es lo que somos nosotros. Polígono. Es polígono. Polígono. Es polígono. Claro. Eso es una nueva sexualidad inventada por Minecraft. Eso como es, a ver, cuéntame de eso. Que te pare mucho... Uh, para, para, porque no llegamos a tanto para planearlo. ¿Cómo puede ser, Juanjo? Que te pare mucho los formas rectangulares. Claro, es como que por cada granja es como... ¿Cómo se diría? Claro. Claro. A ver, da tu situación sexual. Esto es otro nivel. Prendeme en la net. Es otro nivel de sexualidad, sí, sí, sí. Llevo ya sobre 30 dólares, Vilarino. Cada granja que terminás es un coito terminado. Pero, ¿por qué tenemos 10 suscriptores? Un hijo es las semillas plantadas en el útero. O sea, a ver, por ejemplo, una granja de esqueletos que se hace con un spawner que se hace en 3 minutos es un rapidín. Bueno, ¿podemos cambiar de tema? Gracias. Me encanta también. No puedo. Vaya, que ofertones. Por ejemplo, la granja que estoy haciendo yo de brujas, digamos. Pero no. La granja se hizo más o menos rápido. O sea, más o menos. O sea, que fue uno tranquilo. Pero hay mucha decoración. O sea, que hay mucha previa. Muchos preliminares. Somos en el fútbol, ¿no? Muchos preliminares hay. O sea, todo esto de decoración es bañarse juntos. Del otro de ese. Vaya, ¿eh? Que ofertones. Esos temas son muy interesantes. No puedo. De verdad que no puedo. De verdad que no puedo. Juan. Juan, ¿por qué no se metes tú a hacer un chat y nos platicando? Psicología de Soka y... ¿Qué más? Frank Coco. Frank Coco. Frank Coco. Él es el señor Coco, si ya. Ah, eso me gusta. Cada vez que oigo el de Frank Coco, me recuerdo el chiste que hizo el... ¿Cómo se llama el enano? ¿No es mi familia? ¡Ay, Ramiro! ¡No! Es que... Cada vez que... Es que es un chiste que hizo con Tunic. Que dijo que iba Frank y le cayó un Coco o algo así. Y salió Frank Coco. Y salió Frank Coco, dijo. Sí, 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 sí. Siempre que oigo el Frank Coco me acuerdo de eso. No sé por qué. Es un colgado, tío. Es un puto colgado del Ramiro, tío. Está como una cabra. Bueno, ya veremos, ¿eh? Cabra en qué sentido. ¿De la cabeza? Sí, 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 está pirado. Es una locura. Sí, sí, está piradito, está piradito. Está como una puta regadera. Yo creo que alguna vez no se escucha decir estas cosas y por eso no se mete más. O no sé. Igual, igual es por eso, ¿eh? Igual el otro día entró, entró y nos pusimos a hablar de política y se fue. O sea, ya sabemos cuál es el repelente. Tenemos el Rai. El Rai en matamoscas. Claro, ya tenemos el Rai. La cosa es usarlo en los momentos... Hostia, qué bueno, tío. Rai en el enano... Esto. Sí, 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 ya te entendí, ya. Hay que esperar un rato, poner un Saumerio. Poner música. Eh, ¿por qué tampoco, por qué nunca puedes poner música tú? Porque es música de Spotify, sin copyright. ¿El Discord, compañero? No, no, pero si tengo el botón apagado, el Discord, o sea, lo tengo silenciado. Canta vos, querido. No, no, cante. Mejor canta la ópera de tus ratos, esa me gusta. Que cante la ópera de mis perritos. Sí. Es tus perras. No, no, es un perro y una perra. Lalo me dio follow en Instagram. Voy a seguir a Lalo en Instagram, a ver qué sube este loco. Yo en mi Instagram, si te ves en mi Instagram, vas a ver qué sube. No, no dejes que se acueste, si le hace mal a la espalda. No, 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 no. ¿Y quién está en el directo? Está Rafa, Franco, Inaderon, tu madre, Masus, MrTitan, que no dice nada, Red Mike, Shihara Gaston, Sokaris, Bistek, Barc Viquernes y Waymill. Estoy en tu directo Hostia, dice Titan Nada más entre Ramiro Ey, ey, ey Dice Titan Nada más entre Ramiro al directo Es preciso hablar sobre Santiago Pascal Para espantarlo ¿Quién es Santiago Pascal? Es el de Vox de España Ah, Santiago Pascal Pascual Santiago Pascual Pascal es una medida de temperatura Depresión Depresión Depresión, hijo de puta Temperatura, desgraciado Depresión la que tengo yo con Coco Bueno, o sea, son preguntas Para, para Depresión o Depresión O sea, depresión Depresión de que se está depreciando algo O sea, algo está decayendo Depresiando Eso es depreciación, no depreciión Claro No, hasta a mí se puede decir depresión No, no, no Es depreciación Hasta retrasado tiene el chaval, eh Depresión es triste, exacto Claro Depresión es la que tiene Juanjo O no tiene novia Él la tiene con que Con la novia de Juanjo Déjalo, soy feliz, hombre FBI FBI No, él se mete con la novia de Juanjo Porque quiere correr a Juanjo Yo creo que ese es el mejunge Yo quiero a Soca Yo quiero a Soca, pero no se deja No se deja violar Soca Afloja las piernas, maricón Que le va a gustar Si la tengo tan floja Que poco me dice rompen Bueno Yo te la pongo dura si quieres No te preocupes Che, este chico me parece que Está como una ossa Bueno, pero peor Entró ayer Iria No, no, no Entró ayer Iria No estoy viviendo yo Oísteis Cuando te fuiste ayer Sí Cuando te fuiste ayer Entró la chica esta Iria al Discord Y también se arregló Y empezaron a hablar Y decía Iria que tiene 15 años Y ya no recuerda con cuántos tipos Se lió Sí me acordé de eso Sí me acordé Sí me acordé Que le preguntamos si se arregló Y no se acuerda por su edad Ya, pero porque Sara tiene 20 algo años ya Pero Iria es de 15, tío ¿Cuándo tiene 15 años? Sí, sí, sí Y dijo que ya ¿Qué se movió a medio España? No, pero es de Es de Cataluña Pero para no acordarse Pero además dice que es bisexual Y que ya lleva tantas tías Que no se acuerda Ni siquiera Tanto tijeraso lleva Ya no se acuerda De cuántos ha cogido Exacto ¿No están directos por suerte? No, no están directos Porque no se escucha Ese es el problema de ustedes Los promiscuos Hijoputa Perdóname No, espera, espera Yo me tira con mi pareja 9 años Y sin serle infiel Vale, enterado Que promiscuo Yo no sé quién será Perfecto Yo también estoy igual Querido Querido Toca y yo somos los únicos decentes En este lugar ¿Se siente? Juan, ¿por qué no tienes novia, eh? Es más Después de 9 años Ahora ya no se liga ¿Ves? Eso no puede ser Leyenda Héroe Socaris Leyenda ¿Para qué? ¿Era una señorita O un caballero? Hombre, hombre Ah O sea que sos un degenerado Anticristiano Joder La iglesia te va a perseguir Pecador La iglesia me la sopla Mira Los Wallows exponían Exponían la pared, tío Están colgados Esto está bucadísimo, tío Es tu turno de ir a tocarse el culo Para que vengan Mira Hace un momento Vacíamos los cofres de hierro Vamos a mirarlos ahora Ay, a ver, a ver A ver cómo se agranda ahora Tiene 2 de hierro Y va a decir ¡Wow! 4 stacks 4 stacks de hierro ¿Viste? 4 stacks de hierro ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de diversión, tío! Esto es la hostia Cada vez que digas ¡Qué barbaridad! Te doy una piña Ah, no, espera Más que ¿Cómo esponja? Que arriba hay más Mira, a vos no te lo hago soca Porque Te puede provocar De hecho, mira La cantidad de hierrofos Que tenemos, tío Mira esto Pero ven para acá No tienes hierro No tienes hierro Pero mira Los bloques de hierro Yo los hice Los acabo de hacer Hace un dato ¡Qué barbaridad, tío! Mira Esto Esto apenas es un cofre mío ¿Eh? 400 de tus cofres Imagínate Eso es poco para mí ¡Hoputa! Y ya no Estoy Y yo lo que hago Cuando aburro Me pongo a encantar armaduras De puro hierro Te quemas el hierro ¿No? El hierro lo quemas Lo que quemo es el lápiz Porque pues Pico y me dan 20.000 Casi, casi Tengo muchísimo de lápiz ¿Te suele aburrir mucho? Pues vete a picar lápiz Que me hace falta lápiz Joder No sé dónde está tu mina Así que no Por las escaleras Me aburre ver cómo es oca No me quiere dar Me aburre Y dale ¿Pero por qué me echa a mí la culpa Si yo no te he dicho que no? Bueno, niños Voy a mear Vale No os evolucionéis Vengo en 10 segundos ¿Te acompaño? No, no, no Voy yo solo a mear Puedo agarrarmela solo Y mira que no me cabe una mano Ay, papi Soy yo o alguien nos grabó He vuelto biches He vuelto biches Está bien Oye, Franco Era tuyo ahora ¿Qué? Es tu momento Es tu momento Es tu momento ¿Qué pasó? No estaba escuchando, hombre De Juan se fue al baño Ah, es nuestro momento Ya podemos hablar mal de él Porque cada vez que Juan Se va de la cámara Rafa y yo hablamos mal de él Que, bueno Lo que dijimos otra vez Juan, en realidad Dice que es poliamoroso Una cosa así Es todo mentira Él lo que hace es Es escatológico Le gusta comer Mierda Ay, no, por favor No, no Me niego a oír eso Es un enfermo En todo lo que estábamos hablando En esta conversación Por lo menos Cinco veces nos acosó A todos ¿Yo te acoso, gente? ¿Que te acose? No, 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 no No, no, no Bueno, ven Este chico En realidad No es un Un suscriptor cualquiera Es otro enfermo Cómplice de Juan Para atacar a todos Que estamos en este lugar Acá, mate Que te va a chupar la verga ¿Entiendes? Joder, tío Ven, ven, ven Es un enfermo Entonces Juan En realidad Todo esto es un circo Que inventó él Esto de Twitch Para encontrar gente Tan enferma como él Secuestrarla Con su tráfico Blanca Y obligarnos A salamer Los pelos De su axila Estoy viendo Estoy viendo Unas bichas voladoras Que pegan ¿Qué bichas? Directo soy yo Ah, digo Lo mismo Viene por Juan Y lo matan Mientras está Jalándose la No, porque También le gusta Ponerse miel En sus partes íntimas Y que Las moscas Le rodeen Que me gusta Ponerme ¿Qué, Frank? ¿Cómo, querido? Era un chiste Porque sabíamos Que estamos conectados Mi amor Encima Y que me gusta Comer qué Rafa Rafa No sé si sabías Pero Juanjo Cuando se va Del director No se va Porque se lleva El teléfono Y habla Entonces todo lo que decimos Lo escúchalo No, lo que pasa Que él se va al cuarto de baño Y hace como irse al cuarto de baño Para mover un poco el chapo Como estaba un poco vacío Y disparado Claro Es para vaciar La maquinita Que tiene abajo De la computadora Vaya, perro Ese perro Está harto Está mojado Es más Esto ya lo hablamos Me parece Además lo han mencionado Antes Que Juanjo Tiene la cámara así Y se está tocando Mientras está hablando Verbe Hosh Tire que el perro Me está volviendo loco Ya, Dios Puto perro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me estaban diciendo Que a la peluza La voy a coger Y voy a dar olla Párenme Me da olla ¿Oíste? Olla Franco ¿Por qué no estás en el directo, Franco? Gente Recuerda suscribirse Ahí al Discord Ah, no Si no suscribes Discord Al Discord Y al YouTube Imagínense que la cuenta de Franco Se va por los suelos Oye Estaba yo pensando Juanjo ¿Por qué no coges Y todos los enlaces Como de Instagram YouTube Y todas las mierdas varias Los metes solamente En un comando Que ponga Redes Y punto Pues sí Acabaría antes Acabaría antes Luego lo cambio De hecho Si quieres Se acabó antes Nos estamos metiendo Con tu mierda De perro ladrado No se metan Con la bebé No se los voy a permitir Con la peluza Se llama peluza A ver, a ver, a ver Franco, Franco Escúchame ¿Quieres tu cuenta de maquina o no? Sí Cállatelo Cállatelo No No Cállatelo a usted Hombre Horrible ¿Quieres tu cuenta de maquina o no? No me voy a dejar Su ¿Cómo se podría decir? No me voy a dejar No me voy a dejar Sí Cállatelo a mí Cállatelo a mí Se hace Juan Le he puesto Juan O sea, le he puesto A Juan Y Juan Ni cuenta Me cago en tu vida Te reviento ¿A quién vas a reventar? Maricón Que hago ahí Barraban Josué Y ojo Barra kill En cuanto es volando Hago barra kill Josué Y acabo antes Vale, a ver Salgo Espeito como una palomita ¿Qué hacemos ahora? Que eso está generando hierro Ah, no, que te ha preguntado ¿Dónde tienes carbón? Te voy a buscar carbón y palos ¿Para qué? ¿Quieres hacer antorchas e ir a minar? Puta madre Tienes un pico de shield out Sí, ¿no? Sí Vale Pues usa ese Y me termina Si no es que va a hacer Me va a llevar a las antorchas Vale Ah, en pregunta Si las canciones tienen más de De 100 años No existe tipo de copyright, ¿verdad? Eh, ¿cómo? Ni verga idea Eh, mi hacha Mi hacha Mi hacha Mi hacha Porque realmente Si tiene más de 100 años Eh, cualquiera Es de uso público ¿Sabían eso? La música Dependido de quién sea Si son de Juan Gabriel Tienen copyright ¿Qué? ¿Quién corno es Juan Gabriel? Buena pregunta Bueno, vaya, eh, compañero Creo que me trape Para ese abrazino Pues yo Mira tu cosa Mira tu cosa Se quedó debajo de acá Me cerré La 1.14 Y sus buenos Que alguien Que alguien Por Dios Haga un clip de esto Por favor Que alguien Haga un clip de esto Por favor Ayúdame ¿Qué pasa? ¿Puedo comer? ¿Qué alguien? Apenas sale del closet Y ya se mete abajo de la cama Hija de puta Atena, me trajo de la cama Foto No pierda otra, eh Que soy nadando, eh Que soy nadando de este aviso, eh Alguien grabó un clip, ya Por favor ¿Ya? Alguien grabó un clip Ya no se hace el clip Ay, por favor No puedo Espera Lo hago yo Este directo está haciendo Ay, por favor Ay, por favor Hay 11 personas 11 personas viéndonos Quiero decir una declaración Muy fuerte Yo sí Yo sí Tengo una declaración Espera, espera ¿Cuál es la declaración? Tienen cojones Estas 11 personas Se nos ven de aguantarnos Es para ponerle una estatua Cada una Se nos van, imbécil ¿Ya dos más del clip, compañero? ¿O qué? ¿Puedo mover de aquí? Sí, sí, sí Que ya Ya dos el clip La nueva, eh Mira Ahí está Ya la sacona Compañero Quiero Quiero declarar Concha, no me dejan declarar Que no declare Que esta no está en un juicio Vete a chuparla Quiero declarar Si se lo mandas Arreglan los bugs Bueno, se supone Seamos sinceros Estoy en la 1.12.2 Desde la primera versión Está el beacon Y todavía existen Los bloques fantasma Cuando los rompes muy rápido ¿Quién se lo mandó a Helen o a quien etiquetamos? Mandáselo a alguien que le importe 3 carajos A tu madre En el mismo entonces Enviáselo a esa hija de una gran Pásame su puto Whatsapp No, no sos asqueroso ¿What? ¿Y mi link? Se fue Tu link se fue junto a tu autoestima Pues tengo más que tuyo, creo No No, no tengo buena autoestima ¿Autoestima o otras cosas? Tengo buen todo Ah, bueno, bueno Yo ahí no entro No te hagas el boludo, Dr. Knock ¿Y por qué borrar los links? Qué asco Hostia Que bueno el clip Enorme, cabrón Hostia, es pedrín Qué buen clip de Titan Guapísimo Tiene que mate Que mate Ya empezamos Juanjo, te mandé el aborto de caballo ¿Cómo? Si te mandé el aborto de caballo Pero es como que aborto de caballo ¿Qué dices? Es desgraciado ¿No te mandé la foto del aborto del caballo? No, no Ni se te ocurra mandarme eso Es un aborto Te mato que me mandes eso ¿No te gustan los abortos de caballo? No No son mi El tipo raro Parte del caballo favorito De verdad Y será verdad que hay un aborto Fijo Veniendo de un veterinario ¿Qué te esperas? ¿Querés que te mande la foto, Soca? No, gracias Muy amable No hace falta Muy amable Es, digamos Para ponerlo gráfico Y que no se espanten Es como un caballo Bebé Mediano Pero todo blanco Sin piel Y con poco de sangre No ¿Saben que lo primero que toqué como veterinario fue la pronga muerta de un caballo? Dios No ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué más de un niño que toca a Franco? ¿Por qué? Teníamos que estudiar todo lo que es la parte escrotal, el epididimo, el conducto diferente Pero ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Una pregunta a tu Juanjo, ¿Qué rango eres en qué nivel eres en el servidor de Minecraft? No sé nada, ¿por? ¿Por qué no puedo mandar link hasta ser nivel 5? Ah, pues yo tampoco Vale, no igual tengo que enviar de PC ¿Ahí sabe por qué corno no me anda mi Discord en mi netbook? Sí, yo lo sé ¿Por qué eres un paquete? Mira, yo no tengo un paquete de galletitas ni mucho menos Paquete es el que tiene... Paquete es el que tiene... Paquete es el que tiene que llamar Soca Soca allá abajo que no me quieren tiñear Yo creo que es... Te he dicho que el año te viene y te enseño todo lo que tú quieras Hasta te iré a los trucos de lo bueno Sí, claro, yo soy muy chico Para eso sirve Whatsapp mejor En vez de ir, mejor lo veo primero y luego me lo como Toma Yo tengo miedo porque yo Creo que este chico está hablando en serio Bueno, ya... Dependiendo de tus gustos, eh Yo le digo en broma, pero si tú quieres sumar en serio Pues sumatelo en serio ¿Ves? ¿Ves? O sea, él lo está diciendo en chiste, pero... Soca, o Juanjo, o yo Le mandamos cualquier cosa Él lo va a recibir bien Obvio Yo creo que como personas que somos Soca Juanjo y yo Adultos Por más de que yo sea hétero Ustedes dos sean lo que sean Yo creo que... Sean lo que sean Es un chico joven Deberíamos hacer un grupo de Whatsapp entre todos Espera Espera Ya, cállate, mejor ¿Quieres tu maigrafo no? Hay que hacer un grupo de Whatsapp y pasarle entre todos fotos para ingresarlo al mundo de la adultez Yo creo que estoy más adulto que tú, compañero Todo lo que he visto yo creo que ya me supera en este nivel Sean me supongo que sí Yo creo Men, pon el bambú Pon el bambú ¿Con una hembra o con un macho? Pon el bambú aquí, mira, ven Que me lo vas a comer Dice Titan Quien la sigue la consigue, Bistec Ponlo aquí Bueno, ya En pescados, aquí Josué Vale, y ahora ¿Tienes comida? Mi primera relación ¿Fue con una hembra o con un machito? Con una mujer Espera Ahora, amiga Josué Espera ¿Tienes una torcha? Sí, no, tienes pico ¿Tienes comida? Tengo pico Pues venga Sí, tengo 20 de comida A la mina ¿Qué iba a hacer? Pero pues Primero ese antorcha no se te hace Por aquí abajo Oye, yo quiero ver Yo quiero ver la skin de Josué Yo también 16 personas viendo esta porquería Yo realmente no Viendo como Un niño de 17 años Acosa a 3 adultos Y luego Se acoso porque tú quieres Y luego Y luego la ley Y se queja de que lo hacemos al revés Manda una vista Claro, exacto Vea como lo están intentando a Soka No, tú no cuentas, Juanjo Porque también tú quieres que te lo haga tiesa Que no cuentas Qué bueno viste mi chat con clax Porque si no es al revés eso No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que vos estás acosando al muchacho Oye, ¿cómo? Perdona ¿Ves? Tengo pruebas, eh? De que me estás tocando los jones Oye, oye, oye De que me quieres penetrar el corto Oye, oye, oye Está todo grabado, eh Está todo grabado, eh Está todo grabado, eh Acosando al pobre Rafa Yo esto no lo puedo creer Es inadmisible Es inadmisible Es más real que tu novia, eh, compañero ¿Qué te pasa con mi doña? No, le digo Juanjo, eh Yo lo te dije Le dije Juanjo Ah, la gran concha de la lora Pues ya la tuya es la mía Porque la mía no Está grande, está grande Ah, se te agranda, tí, eh Se entiende Se te hace ser grande Paren, paren, paren Que ahora salgo y vengo Ah, no, no Eso de salir siempre te va a hacer desmovie Así que no cuentas salirte No, no, es que me tengo Me salgo de salir Ah, déjate Tú déjate Déjate, me quedas abierto, por favor, no más No, pero ahí vengo Pero no, es que si te vas Si te vas, si te cierras Pues no me va a poder minar Y ya no soy un esclavo ¿De qué está hablando este tipo? No sé, no Ahí vengo Salve un momento Que voy a dormir, Josué ¿A dónde vas? Para que los aldeanos Ah, dormir de aquí Ya dije ¿De qué estás hablando? Pensé que ibas a dormir en la vida real Ya me jodería Me asustaste de repente Ahora podemos poner verde ahí al copo ¿Tienes ahí? ¿Dónde fue? Ya no sé Pero lo podemos poner verde Ahora no se va a quejar Qué alegría Mira, se me va a meter Tu mundo no sé Compañeros, qué onda con tu mundo Tu mundo está raro No sé No, no, no No, no, no Serio Acabo de meter, joder Es que la luna Me trolea, tío Yo por eso tengo país El juego es que tiene el mitro muy fuerte Y se me mete la oreja bastante fuerte Ya está, entra Seguro Porque me dicen No, no, no está tú otra vez Sí, 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 entra, entra Madre mía, es que es dormir, tío Y empiezan a caer golem Es que es una locura, tío Qué barbaridad de granja, eh O sea, qué barbaridad No, igual La duplico Pero es que Si la duplico Hacia al lado Igual me laggea todo el mundo, tío Si la es así Adiós PC Se te pestan las PC Se muere tu PC Así que Mejor no te conviene Por mí no hay problema Es que mi PC se lo aguanta Mi miedo 80 se lo corre Pero El Minecraft no tira De gráfico Apenas No, o sea, de gráfico no Pero está bien mal Es como si guardas al Soma Hay un juego de Sim Que se me deja buscar Pero de lo que más tira El Minecraft es de procesador Y de ronco Es como jugar Roblox Pero versión fea O más feo que Roblox ¿Qué te pasa a Titán? ¿Qué problema tienes? Que estás a los juegos Que tú me quedas con a mí ¿Qué te pasa a Titán? 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 No creo No creo No creo No creo Entonces, compañero No se ha cambiado No creo Así Ok ¿Tienes que trabajas? Va a ser privado Así como lo que va a ser tú para mí o más privado A un peso pero porque no me cuentas y quiero jugar a tu casa de fuera de fuera seguro si eso lo va a ser cuando ya cuanté con la secuestrar la semana y media nunca se sabe dios a lo mejor tú me recuerdas por una milla quien sabe a lo mejor me vendes por pedacitos que va me da mucha pereza tener que coger un avión de aquí de mi casa a madrid y de madrid a méxico por la mañana mira 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 el chat de soca mira lo que dijo titan pues mientras te vistes titan se te baja claro joder es lo que iba a poner justamente dejarla un rato allí es la que haga sus acciones también tiene también tiene la opción de salar celante o de sentarte en la plaza elevada como más te guste o mejor pegue la soca que te mando una foto con esas otras ganas viendo la foto de soca porque nunca lo pensaste soca me pasa una foto tuya a la historia que os voy a contar tengo un colega en el jiu jitsu tengo un colega que tiene 18 años y empezó hace un mes o así y hace 15 días llegó una pava de 25 años y el pavo empezó a tontear con ella entonces un día de fiesta con los de jiu jitsu se dio con ella y ahora la pava quiere empotrárselo durísimo tío que barbaridad tío jodido a ninfómona es una locura te conviene a ti compañeros a mira también tú me tele con ella tienes novia no no pero es que además mi colega tiene novia eso es lo peor tío o sea y la pava me habla por whatsapp ahora y me dice yo de verdad que flipo tío yo de verdad que flipo tío yo flipo con la gente tío o sea de verdad yo flipo tienes ventaja le puedes ir cuando cuando va al cine ya va aquí chaval dice tienes novia madre mía la tienes en tu lado eh la tienes en tu whatsapp sí 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 no 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 pero todo es para él yo no quiero que se me gante un psicópata encima pero tiene novia no porque tiene novia el chavo o sea pinche es un morro sí sí no es un tramposo es un tramposo eso es un cheater a ir agarrando de lápiz que tengo lápiz gracias por el follow MrF175 bienvenido que me llevo el lápiz y luego te lo picas para ver para que el cliente díbete titan si me siento se me pone en la taza y se me congela jajaja bueno para esta soca soca te la puede la mierda la soca te la puede conectar o sea ya que viene el FBI que todavía es más pequeño de tu jajaja pero que siguen apareciendo goles me cago en la virgen voy a romper esto y no te mojes no te mojes eh juan y juan para juan tu novia novio lo que sea qué para juan tu novia qué pasa para juan tu novia que pregunte dijiste para cuando si pues ya tienes novia no no tengo tengo amigas ahí esta tu amiga ahí esta la amiga del canal de y marciales no 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 pero tengo otras amigas más antes que esa ay papá a 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 me a a a a a a Que yo soy responsable y que soy infiel No, 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 tú eres muy responsable No, no, yo encendí eso, eh Yo es que tú ya no le hacía caso Yo me acuerdo que Soka me tiene miedo de dar de la orilla y ahorita me quiere hasta violar Que no va a hacer violación porque me va a dejar, pero bueno Madre de Dios ¿Te acuerdas cuando yo en el directo que no se quiera meter al disco porque le daba miedo? Ahora ya no le doy miedo No, es que el problema es que Tú viniste muy fuerte de primera Y cuando me viene la situación Solo reacciona bastante mal Perdón, así que pues Llega así medio, ya sabes compañero Llega un poco Enfermo por medicina que tomo Si, si, será por medicinas que tomas Claro que si Pues, tengo asma, no sé, no sé que tomas ¿Qué tendrá que ver la asma con esto? Pues, cuando Ayer me estaba muriendo, eh, me estaba ahogando Ayer, pero pues Me tengo que llenar como 5 veces para que mis tumores Sabrán, eh, entiende Si no hubiera muerto ayer en directo Te hubiera marcado presco el video De repente hubieras escuchado como me caigo en el suelo Y ya Vaya, eh, que llega el agua, eh Creo que es mala noticia El cojo creo que cae a México porque vamos a estar dando ¿Qué fue? Eh, compañero ¿Cómo lo hago aquí sin encontrar agua? ¿No tapo o qué? No, no, eh, atraviesala Voy por arriba, llevo una mina así, por arriba No, no, no sé ni porque Shifter Ya hemos cogido porque Shifter Porque me da miedo que a mí me naba ¿Qué dicen? Titan le pregunta A Sokaris si quiere coger y le dice Estoy en modo gato Y dice, no gracias bebé, busco una morrita Si ando bien solo Como todo es bebé, muy triste todo Yo mismo hago un año solo ¿En serio esto? ¿Me escuchan? Si, Franco No, no, no te oímos ¿Estás hablando? ¿En serio? Yo pensé que estabas hablando un perro Yo me voy a ahogar con las pipas Soka se muere hoy, tío Un perro que te gusta, wey ¿Quién dijo eso? Franco Es que se le oye raro Sí, pero es súper raro, tío ¿Quién? A ti ¡Tú! Que eres un poco raro Ahora se le oye súper bajo, antes súper fuerte Sí, sí, ahora súper bajo, se te escucha A ver, la concha, bien Ahora la noche es por la noche Soka, dice Titan, que no te mueras Josh, ahí se me escucha Muy bajito todavía, eh Estaba viendo gente que se directo de allí, ¿no? Estaba viendo gente que ya está directo de allí, ¿no? No, no ¿Se me escucha poquito? Sí Sí ¡Eh! Un poquito como lo que tenés en el pantalón, hijo de puta ¡Oh, oh, oh, oh! Pero bueno, pero qué agresividad, por favor ¡Chinga tu madre! Yo no soy agresivo, ustedes me ponen agresivo Sí, sí, bueno, esto que no es agresivo, ojo, eh Que yo creo que hay que llevarte al psicólogo o algo Usted dice Que hay que llevarte al psicólogo, ¿no? No No, que va ¿Cómo que no? No, 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 de que a fuerza es fuerza, a fuerza es sí Ustedes son los enfermos, ustedes son los homosexuales, ¿no? ¿Quién dijo eso? Eh, el puto del Frank Coco El Frank, ya no lo puedo de su vida Frank, ya no lo puedo de su vida, es Frank Coco Gracias por el follow, XFu510, NZXX Joder, que no me lo hagas complicado ¿De dónde eres, XFu? No, no, para, para, vamos a decirle Eh, Sado, esos chistes Nada más son del gran comediante De Ramiro Nadie más puede decir esos chistes ¿Quieres tu cuenta de micrófono? Sí, sí, quiero, señor Entonces no, no, no pines ¡Oh! Uf, lo maté Me tiene subvertido Te tiene puteado ¿Eh, Coco? ¿Poco, te dije Te dije que está un tío, Frank Coco Me recuerda a los días del arte-ataco ¿Qué cojones? A lo delante A mí me gustaba arte-ataco Porque te decía Puedes hacer cosas con tu casa Y que tenés en tu casa Y te pedía uranio, viste ¿Cómo que uranio? Pero ¿cómo que uranio, cabrón? ¿Cómo que uranio, neno? El querido Te pedía cosas más difíciles Que no tenías en tu casa Ni en pedo Ahora vamos a hacer un portalapis Solo necesitamos Una lápiz De uranio líquido Y nitrógeno líquido Ahí para congelar Claro Y dos litros de ácido sulfúrico Que no sé, no sé si está ¿La composición española? O cuando se hagan las esculturas de sal Que es fácil de hacer Nunca la podías hacer en tu casa Se me acaba de caer todo Que bueno Que karma ¿Dónde está Teo? Esto ya no existe Esto ya se fue Oye, ¿puedo cortarle la cabeza a la peluza? Sí, sí, sí Empieza ya, por favor No se metan con la peluza ¿La peluza no está ladrando? ¿Cómo que no? Si me hago la cena LOL Que enfermo estás, franco, neno ¿Yo? Sí, chorro Acabo de ver lo de la taberna, tío Colgado de mierda Pues estoy tardando mucho, boludo En realidad lo hago rápido Pero como no estoy teniendo tiempo Somos 14, chaval Yo flipo, eh Y ahora somos 11, bueno Oscilando estamos Vas a flipar de la piña Que te voy a dar en la boca Lo que se van es por culpa de franco Como está loco Pues sí Claro Probablemente ¿Quieren creer que las amadas, muchachos? Mira, nos haría un favor Pero no te voy a hacer feo De decirte, vete Ah, claro Me imaginé que era por eso Puso Puso Titan Exclamación Degollar Arroba peluza No se metan Con mi Eso no lo permito Oye, Rafa Aquí Todos estamos, loco Incluidos tú Eso Eso te incluye, Rafaelito No, no Acá el único, loco Acá Son todos ustedes El único Todos ustedes Ahí El único El único que se salva De esta franquicia Es Rafa Pues no Porque la calla matando Y cuando menos te la espera La mete Exacto Yo no quiero que me metan nada Nadie dijo nada de eso Ya, eso sí A ver si nos lavamos los oídos, guapo Tú date por el oído, anda Egocéntrico Que eres egocéntrico Hermano Franco La comida Muchas gracias De usted Por esa donación Con eso comemos todo un año Y también Contamos respuestas A la peluza Yo creo que la gente De este canal no lo sabe Pero todos los que estamos hablando Con plantel Somos gente desempleada Que no más sube Porque Estamos necesitados de plata Y plantel Tiene el fetiche De ser streaming Y tener gente que le hable Entonces mientras habla con nosotros Tiene la vagina De acá abajo Y se estimula sexualmente Y por eso Y por eso nadie le ve la parte de abajo De la... Claro Ustedes si notan Ni siquiera cuando hace flexiones El de nota Es un camuflaje ideal Ya te descubrimos todo Juan Rendite Rendite Ríndete Ya voy a entrar Hoso Ahora vengo Eso para el año que viene Señor Vistas No, no funciona como si bueno Ya, vale, vale No funciona como nuestro servidor Ese comando para cambiar Por otro lado Compañero, Juan Dime Con nueve de... De... De lápiz ¿Cuánto sacas? Con el poco de fortuna ¿Cuántos tienes de lápiz? Nueve Es el único que he encontrado Dime En una parte derecha Dime, Lalo Nueve menas ¿Cuántos? 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 ¿Verdad? Creo No, igual seis Cada uno O ocho Depende si te da Suerte el RNG o no ¿Por qué? Igual hasta ocho ¿Por qué Rayos ayunan a Ravine? No he sentido por qué se ayunan a Ravine ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora Ravines? Ah, buena esa, eh Creo que por aquí hay un spawn de esqueletos, eh Ahora es un esqueleto Da igual No, no lo necesito No, no, ahorita lo único que necesitas es tu novia Que pesado Que tampoco necesito de eso, hombre Es que me gusta No eres la única persona que le hago así, eh Porque también tengo un compañero Dísela a Lalo Juanjo Te amo De un perro Que no eres el único que también le he hecho a esa carrilla Tengo otro amigo que es streamer Que también es lo mismo con él Que no te sientas especial ¿Qué? Vale, vale Tranquilo Yo nunca me siento especial, eh Especial de Soka Sí que, sí A Soka que sabes cuánto lo conoces Pues ya, hace un tiempo de Sokita, es verdad Dale ahí al follow-age No puedo yo No, digo Soka, digo Soka Dile ahí al follow-age Lalo pone, te amo Y luego pone, te ha mordido un perro Joputa el traidor Asqueroso No, no, tiene que ponerlo él, creo Follow-age Soka ¿Por qué tú no lo pones si tú eres el dueño de la sala? Del servidor Porque lo tengo mal puesto Tengo el comando, creo que mal hecho Y da error si no lo pone la persona Que tiene que preguntar Pensé que sale porque lleva mucho tiempo Y no se peta, se petó No, no, no Es porque yo tengo mal configurado los comandos Soy un desastre ¿Ves? Como mis calabazas ¿Cuántas caras tengo ahorita? Soka, dale ahí a... Dale ahí al follow-age Oye, Juan Dime Ya faltan poquitas para cambiar mis calabazas por jugar ¿Cuántas tienes? Les faltan 35 Sí, mira, casi dos semanas y cinco días casi ¿Cuántas? Soka, dos semanas y cinco días Dos semanas Soka Titan, dos semanas y un día Es casi lo que yo llevaba cuando antes Que era desfollow ¿Qué? O no Recuerda que hay desfollow Por eso se me borró lo que llevaba yo Puede ser, puede ser Lleva dos semanas Pero ahora llevo no más Creo que Yo llevo como dos, tres horas Ay, Rafa No llevas tanto, Rafa Ah, pero ya no cuenta Si le das un follow Es tu problema, chaval Ya sé Cállate Cállate Ya sé Pero por cierto Tengo las mismas calabazas que antes Eso no se perdió, por cierto LOL Es verdad Mira, Rafa le quita Dos minutos a A Titan Tres horas, 34 minutos ¿De cuánto? Eh, creo que dos semanas Es lo que puse Por Discord Bueno, no hay problema Estoy jugando Minecraft Bueno Bueno Otro En serio ¿Por qué aparecen otras maíz En otras cojas de estas? Vaya Buen carbón No llevo tanto Pero todo lo que hice en este canal ¿Qué hiciste, cabrón? Te dio las vidas Eh, Rafa Si no hablas nada, cabrón No, pero no sabes cómo te apoyo Ah, vale, vale Eso sí Eso es cierto A ti, Franco A ti Por agua Ah, corre Oh, burbujas Ay, sí Adiós cuenta de Minecraft Premium Así que ya no Ya no Ya no vengas a mí ¿Cómo? Nada, nada, nada Que puedes Puedes ser feliz Por tu cuenta de Minecraft Luego ¿Qué me la conseguiste? Obvio Pero pues hoy No te lo vas a dar Te lo vas a dar Hasta mañana Madre mía Waymill lleva ahí Viéndonos Jugar todo el día Chaval Qué animad También llevo otros días Ya que si te directo Me quito Sí, pero Waymill lleva ahí En la sombra, tío Viendo el directo Un ratazo enorme, tío Me llevo jugando Hoy en el proyecto ¿Por qué me estás lagando tanto, tío? De repente Me has lagado, tío Porque me estás alejando Yo creo, ¿no? Sí, puede ser Puede ser que estás Descubriando el mundo Entonces Me estás lagando Por eso Estoy picando madera Así que da igual ¿Picándolo? ¿Cómo no puedes picar madera? Bueno, mira Me da chupa, tío Estoy cortando madera Bueno Ahí ya cuando quieras Ya me avisas Aparte es gratis Este pibe Está más caliente Que no Que es de joder Es broma Dice Dice Waymill Que él prefiere los coites Que las pipas Porque Titian dice Que se le secó la boca Por la sal de las pipas Qué loco El puto way, tío Dice que tiene Dos monitores Dice que tiene Dos monitores Y está en uno El stream Y el otro El minecraft Qué grande Yo haré eso Pero soy pobre Y no más Tengo un monitor Y no me gusta Ver directo En teléfono Yo tengo dos monitores Pero Si me doy cuenta Cómo a veces De repente ¿Por qué pones tu teléfono? ¿Por qué pones tu directo En tu teléfono? Porque así leo el chat En el teléfono Cuando No tengo ¿Por qué no le pones Otra ventana De tu monitor? Porque entonces No me dabas tu ordenador Que es un ordenador de mierda Se peta Sí, sí, sí Échale agua Échale vodka Y con eso lo haces ¿Vodka? Rockstar Échale agua de la llave Un poquito alcohólico No sé ya No, Mimi ¿Qué más? Mimi ¿Quieres Mimi? ¿Quieres que vaya para la casa Para dejar todas las bolsas que tengo? Sí, sí, sí Vuelve ya No puedo volver aquí Vuelve a aquí Vuelve a aquí Vuelve a la pokeball No puedo volver Ver hasta aquí No, no Te revientas Yo un día Iba balando en un camino De uno por tres Y me pegó una hostia Desaparecí Vamos a hacer un creeper Explota aquí De algún camino A toda tu casa el creeper Hola, Rafa Gracias por el follow Kevin682003 Bienvenido Me acuerdo cuando minabas Y te ibas a la parte Y te ibas a la parte Y el espacio negro Y se eras super feliz Dime No sé si es que acaba De ser mi novia ¿Qué hizo? Acaba de abreviar mi nombre ¿Cómo Frank? Me dijo Frank Dile que la amo Porfa La voy a dejar Tres años a la basura No, no, no Désele a Juan Juan no como novia No, Frank antes la quema quedármela Frank antes la quema quedármela Pues no Mejor pedí a propósitos whatsapp Y luego la quema Antes matar a cualquiera ¿Quieres tu cuenta de Minecraft o no? Sí, sí, mi cielo Pues comparte tu la vida Oye, ¿alguien sabe por qué no me deja cambiar mi nombre de usuario de Twitch? No sé, el que sabe de eso es Ah, de Twitch yo sé ¿Hace cuánto lo cambiaste? Pregunto porque yo tenía Yo tenía un nick antes ¿Hace cuánto lo cambiaste, Soka? Hace dos meses Ya puedo, en teoría, cambiarlo Sí Te tiene que dejar Creo que te voy a decir Que por eso no te deja ¿Cómo? Yo te voy a decir que a lo mejor por eso no te dejaba Pero no sé ¿Está Dio? No, es que está Dio ¿Está Dio? Yo me acuerdo que tienen que tener un tiempo para poder cambiárselo Buenas, Panda y TF Sí, dos meses concretamente Pero ya pasaron y ya en teoría Somos 17 Cambié un mes y medio porque puede ser un hombre y super Oís deis, chavales Somos 17, creo ¿Cuántos pueden ver a cambiar? Poder tengo una raya No, ahora somos 14 Bienvenido a Kevin Hay82003 Madre mía, esto parece la luz de Dios Vaya La lotería, cuando Todo el mundo descargue ¿Qué? Empezó mi programa ¿De qué? Ahora, largo Pero Sí, creo que me acuerdo Panda, creo que me acuerdo Eres Rafa, el amigo de Rafa Vaya, eh Quiero volar con antorchas, eh Pero cachate, zurdo de mierda Ya empezamos ¿Dónde estás, Juan? ¿Por qué me la veía tanto, tío? Me cago en la virgen ¿Qué estás haciendo, cabrón? Lo mismo es por todas las hojas que se están desapareciendo Juanjo, Juanjo Dime Al programa está un economista de izquierda O sea, un economista que... ¿Qué? ¿Tienes relajé, compañero? ¿Se escucha algo? ¿Se escucha algo? Puede empezar, Franco Estoy caliente Ay Juanjo, ¿dónde estás? Juan Estoy en los árboles Entreplantando los árboles Ah, vale Voy para allá Quiero volar con antorchas, eh Por eso, por eso, no podría volar Toma Toma, compañero ¿Lo qué? ¿Para que lo mines? No, pero déjalo en el cofre ¿Lo tiro en la basura de allá abajo? Deja todo en los cofres, sí, sí Vale Para que se está aquí A ver, esto parece que el límite Buena, esa De hecho, siempre antes de desunetarte Si quieres, deja todo en un cofre Allí abajo también Y ya está Uno de los seis que hay allí al lado Que siempre antes de desunetar Te deja todavía un cofre aquí De estos seis que hay aquí al lado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo he alimentado? Yo, ¿qué? Sí, sí, sí Pero porque si no los quedo, ¿qué pasa? Por si un día necesito una litra, eh Y no estás ¿Eh? Repártelo por los nueve hoppers Vale ¿Cuáles nueve hoppers? En plan, aquí esto es un 3x3 Pues echa uno en plan, ¿sabes? No lo pongas tú en un hopper porque si no ¿Aquí estos son hoppers? De repente, me van a lagarísimo y no entiendo por qué, tío ¿Estás hablando? No me ignores A mi chacho No, 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 son 3x3 No, no, son 3x3 Duerme No puedo, tío, ¿cuántas tirón de esas basuras que tengo aquí? No hay son request que... Ah, vale Ya te respondió Sokaris Gracias Soka Vale Pues llevo jugando mankers desde la 1.1, creo Yo no juego en esa versión por si no me gustan ¿Cuál está? ¿Qué cantidad de aldeanos? Qué barbaridad Ahora sí Eh, se fue Franco, ¿verdad, creo? No 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 se fue Ah, te pones ir algo La granja de Juan Nacen más que la tuya No, es imposible No, te lo digo en verdad Yo tengo la... Yo te digo que... La... En... La... Y ahí creo Nene, la mirada hace un ciclo de día y noche Y hay 4 stacks más O sea, que... Como que genera 4 stacks cada 10 minutos Ya Si queda FK 4... Si queda 4 noches ya tiene como para... Para ser feliz en un día Y creo que es... Lo que generaría en una semana de los que yo tengo en mi cofre En uno ¿Cuál corretas a vencer en serio? A ver, para, pues... La mía cuenta si a 31.000 No, eso sí, eso es la del Rich, cabrón La tuya haría, no sé... 10.000 Sí, no, no te equivoco con el Rich La de Rich es... Pero para la gente... Los que de la cabeza Uff, que tema ha cerrado, hostia Que tema ha cerrado, pero no... ¿Y que aquí no estamos locos de la cabeza o qué? Sí, pero... Un poquito menos que el Rich El Rich es un psicópata mental Ah, bueno A mí no me... A mí el Rich Veo sus vídeos, pero... ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Mira cuántos golems! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pues yo no los veo A mí no me parece ni cerca de lo mejor de Tecnic Que puede haber Ah, no, obviamente no es lo mejor que puede haber Pero es un colgado, tío Oye, sí Es una persona que está locada en el cerebro Está como una puta cabra, tío Ya somos 230 followers, ¿oíste? ¿Por qué tu cerebro se va a reniciar en 5 minutos? Nada, pero se renicia y vuelve a abrirse La granizante Son mantenimientos de Rian Pero solo tardan un segundito Ya veremos También dio follow Fusión Y MREZ 1.75 Oye, la gente que anda por aquí en el directo ¿A quién ve en YouTube? Normalmente Para ver Minecraft técnicos Yo veo a Ymango A Genenbomb Yo da igual Genenbomb, Milmango Mumbo Jumbo No, ustedes me importan un pito Yo preguntaba a la gente que está cayendo en el chat Vale, vale Bueno, ya no tiene directo Pero tú preguntabas Y yo tienes que responder A repetir, yo soy tu papi Nada, ya no Ya no te has dado cuenta de Minecraft Que tú eres mi papi Y yo soy Minecraft Tú Huevón ¿Para qué dijiste Sado? ¿Quién es Sado? Me llamo Béomé Dije mi nombre Me tiene mi vez Y no te lo puedes aprender Sí, Ángel Me lo... Ángel Mira, pues ¿Toma? Si yo no Tú piensas que me digas mi nombre ¿Qué tienes tu nombre? Pues si te lo dije 20.000 veces Y hasta creo que Sosker se lo aprendió más rápido que yo Que tú Porque a mí me cuesta No sé tu nombre No sé si el majo sube, pendejo No sé si el majo sube, pendejo No sé si lo dije, hijo de puta No dijiste nada Calla No sube Tú no te vas viendo una serie No, no hay... No hay watch time Tengo que programarlo ¿Tiempo de baño? Buena esa, eh Watch time, no watch time Ah, the endy watch time Y he's the... Watch Watch Por eso pone el... Watch ¿Dónde estás? Métete unos buenos... Unos buenos... Unos buenos golpes Eh, por una pregunta ¿Por qué no es una granja de madera automática? Para... Ya, pues igual es lo siguiente que hago, eh Porque es una porquería La granja de madera automática Que hoy en día Pues están todas desactualizadas Y no es... Actualizadas Y las regularizaciones Que cuando se observa Cállate, tío No opine No opine Cállate, tío Cállate, tío No opine Hombre florero ¿Quieres un Minecraft o no? Me tiene como puta encerrada Este hijo de puta Con lo del Minecraft Ay, pero... Pero bien que te dejas ¿Pero qué está ocurriendo, tío? Este juego carga como la puta mierda, tío No quiere No quiere Es pobre Es pobre Le gusta batallar Compañero ¿Y dónde agarro el...? Esto ¿Qué? No te agarro el... Ah, ya ¿Pues compas que quemo más cristal o qué? Madre mía ¿Más arena? Perdón No, 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 no Buf Qué mal me va esto Qué barbaridad ¿Ya no quemo más arena? Ay, la virgen Odeador de mierda, tío Eh... Que no Que... Que voy a 5 FPS, eh O sea... Me voy a cagar en la puta Ah, yo voy... Yo voy asiento y algo Así que pues no hay problema por mí A ti sí, pero no La madre te parió, tío Tu laptop se está quemando Yo creo o no? Tu laptop está súper... Si estáis viendo Es que... Es que... No sé qué hiciste cuando... Te fuiste a minar Pero que de repente me iba horrible, eh, tío Pues... Fue a minar y me encontré una... Me encontré... Una... Una... Una ravine Y ya me encontré agua y el tape agua Y ya era el único que hice Mira, si ya te acompaño para que ver los que hice ¿Dónde estás? Yo creo que es por... Algo por aquí, tío Algo por aquí Me está lagando, Dios, tío Yo tengo medio retrasado, eh Así que ya... Madre de Dios, qué barbaridad Mira, tienes comida, esa comida me gusta porque hace TP Qué lag tengo aquí, qué locura, tío What? Esa comida no es buena porque hace TP para atrás ¿Se lo tiene lag? No, no, tengo lag de FPS Uy, no Por eso Captura no, eh... Mándale al Discord para ver cómo va tu... Para que ver cómo va tu direct Míralo en el... Míralo en el... En el directo, tío Uff... Bueno, déjalo abro que no se red Porque me va al medio... Me... me fue lag Vale, vale... Hostia... Voy a salir... Sal que... Que va a restartearse el... El server Que me sabes que es lo mejor Para que me salgo yo Dios, pero por qué va tan mal, tío ¿Por qué te sales y te metes? Y ahora... Ahora ya me va bien, tío Yo no... No entiendo nada, tío Perdón A ver, a ver tu directo, directo A ver, he piqué al F3 Ah, pero ya te va bien, verdad Pero... No, me va bien, tío No sé... Ahora me va... A 60... A 60, tío No veo... No veo... Pero no veo porque se da tu cabeza ahí, eh Nada, pero... Pues me... Me va a 67, o sí Pues ya me tapa Y ya se radició que esa cosa al fin Toca Mande... El 2-1-9, bienvenido. ¿Por qué desmuteas y desmuteas? No da cosas, pero se ve raro. Porque me gusta. Voy a parar la granja de mobs. Vaya, perdón. Vamos a buscar una granja de... Eh, espera. Se reinicia el servidor. Se reinició? Sí, ya. Me sacaron a X-Ministrador. Eso es bueno, eh. Estaba comiendo las zapatillas, hijo de puta. ¡Gracietino, perro! Sí, maten a la pelusa. Crack, ya te he donado algo. No te acuerdas que te den una... Una descolladora. Una descolladora. Es verdad. Pero es que no me apetece tampoco ir a Argentina. ¿Ya abrir tu servidor o tarda en abrir? Normalmente abre al momento. Se tarda en abrir. O sea, tu directo. Ya está abierto. Estoy en la misma pantalla de carga. Por mi te la puedo ver mi teléfono. ¿Se ven desde el ordenador o desde el otro sitio? ¿Cuántas carasas tengo cierto en los que estoy viendo? Otra. Me faltan. Dieci... quince, perdón. Quake. Uh. ¿Ero? Sí, sí. Voy a apagar la moda farm, tío. Que madre de Dios. ¿Vas a apagar? ¿Vas a dar qué? Ya la apague. Es solo cambiar aquí un comparador a modo normal y ya se apaga. Ah, la del grinder. Sí. Es que no hay ningún horta de madre en lo malo de esa versión. Ahora me da perfecto, tío. Es que yo no entiendo nada, tío. Es que el grinder también da muchísimos ítems. Es el único malo. Yo creo que... es que había tantos ítems congelados en el grinder que me estaba lagueando. Yo creo que era por eso. Es tu PC. Porque... ahora me va a 60 frames, tío. Tengo un trato. Tengo un trato. Tengo un trato. Tengo un trato. Tengo un trato de micrafo hoy esta mañana, ¿entiendes? O está pasando mañana por una semana, quién sabe. Si me das mañana te mando un corazón a lo que me mandaste. Ah, ¿para qué? Mejor te hago batallero un poquito ya. Mejor te hago batallero un poquito más y ya te la envío. ¿Cómo, cómo? No te entiendo nada, Nis. Pero acércate más del micrófono. Te lo tengo más cerca de la boca, que nada. Mejor te hago batallero un momento y ya luego hablamos. Pero, ¿cómo cargan tan mal los chunks, tío? O sea, ¿por qué cargan tan mal los chunks en los 14? Es que es una locura, eh. Porque tienes una magoneta en la puerta de la cámara. Porque es una mierda la 1.14. O sea, junto a la carga de chunk de la 1.13. Por eso me quedo en la 1.12. Porque esas dos versiones tienen una carga de chunk que me da tanto asco que me reventaría en 300 granjas. Así como tu carajo más asco. Es que mira esto, mira el directo, Franco. Ya me meto. Desde el 2009 que está Minecraft a la venta, y los hijos de mi puta, la carga de chunk, que es lo principal del juego, no lo tienen resuelto. Yo realmente no lo explico. ¿Para qué mierda laburan? No sé, sí, eso es cierto. Es una locura, tío. La virgen, tío. Es que de verdad va mal, 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 mal. Literalmente, siete años de programación. Más, porque se cree que en el 2005 ya tenían prototipos. Se cree que mucho antes tenían prototipos. Y estos hijos de puta no saben cómo mierda solucionan un carajo. Ayer nos dimos cuenta de que no saben ni cómo el rango de la campana. A ver el lag. Son las tres, eh. Me da a mí que me voy a dormir ya. No, claro que no seas a dormir, eh. No seas maricón. Cabrón. No seas lo que dijo este compañero. Pero mañana abro tempranito. Abro tempranito. O sea, échale, no sé. Temprano. Temprano para ti es porque... Para ti es... Para mí es tardes ahora, eh. ¿Para qué es tempranito esto? Como tu tarde sería tempranito. ¿Temprano? Temprano para él sería para mi tarde. No, no. Temprano para él es la madrugada mía. También la mía. Madrugamos juntos, entonces, Josué. No creo. Yo tengo ganas de dormir, a gusto. No tengo ganas de jugar en la mañana, en la noche. ¿Sabéis lo único bueno del Reams? Es que si te vas se cierra, es lo único malo. Que... No, no, no. Que cuando me voy, se cierra. Pero, además, o sea, aunque os dejáis en la wild list puesta. Si la leáis parda, en plan, si empecéis a reventar el servidor. Da igual, porque hace copias cada hora. Ese momento queda así, en ese momento rompemos todo el servidor. Y lo rompamos así, que se caga el servidor de Reams. No, da igual, porque es imposible que tiréis a Minecraft abajo. Porque además, aunque lo tiréis... Ah, como no. Le das app a alguien y ponemos el diagonal, kill ahí, y se mueren los 20.000 ítems que hay aquí. Da igual, da igual. Pero... Yo luego... Voy al Reams y descargo la copia de hace un par de horas y ya está. Ya, 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 ya. Se he dado, bromeando. Que yo nunca haré eso. Porque no me lo hice en un servidor y valió. Te me dio baneado. No, no, pero es que además... Lo mejor es que... Es que te baneo y además... Yo no pierdo nada, porque... Recupero la copia anterior y ya está. ¿Por qué tienes tanta shulker? Porque mi hermano fue un día a Lenz y me trajo... Dos stacks de shulker piezas. Duerme, Jose. Ah, pero es de noche, pero sigue la de día. No, no, hay que dormir para que los aldeanos generen más hierro. Ya, ya, ya. Pero para que tienes... Para que gire más hierro si el hierro no vas a poder superar el récord de Rich. Es tan re gordito. Que no se galander... ¿Quién, tú? Sí. Me acuerdo cuando jugaba a servidores y los servidores tienen 20. Estas cosas así, pero de pura tienda. Mierda, soy un sudor normal, tío. No emite esto en la puta trampa de mierda de los huevos, tío. No, mi traga es esto en la trapa está bien. Fua, qué barbaridad de hierro, tío. Es que esto genera dios. Es una locura. Mándale la idea a Genemoon para que la haga y te dé créditos. Sí, sí, sí. Tengo que mandársela. ¿Por qué aquí...? Estamos abajo... Póntame la reivindicación de Chum. Es más basura que tu Minecraft no vas a tener. ¿Qué...? Nada, le estoy preguntando a Juan. Juan. Dime. Estamos en un chum de saliéndonos. ¿Qué? Que donde dormimos hay un chum de slimes. Ya, ya, no, no. Hay varios chum de slimes ahí. Me da igual cuenta porque... Sí, te da en cuenta que uno de cada diez chum son de slimes. Te da cuenta porque serpente ha aparecido en 20.000. Tengo... A ver si cada vez que me muevo aparece cosa más de slime. Jum. ¿Cuál es lo que tiene aquí abajo? A ver, voy a hacer un hosteo, chavales. Voy a mirar a ver a quién hostear. No, no, no. No vas a hostear a nadie, ¿eh? Entiende. Que aún no te vas, ¿eh? Jajaja. Yo quiero jugar Minecraft. Para eso estaba. Aguanta, aguanta. Aguanta. Espérate un momento más. Espérate cinco minutos más. Para poder cambiar las mil. ¿Pero qué? ¿Qué vas a hacer? Cambiar las mil. Ah, vale, vale. Venga. Eh... A ver. ¿Qué hagamos ahora? Dame ideas. Lo que falta de la granja de... ¿Qué se llama? De madera. Pero no hay ninguna de esta versión aún. Ahí no me ha salido la... Espera, mira. Ven aquí arriba. Venga al tablón de tareas. Está aquí junto a la granja... Junto a la granja de bambús. Ah, vale. Es que no puedo brincar porque no tengo el litra. Pues cógelas, anda. Cógelas. Dije, Karen. ¿Por qué no puedo volar? Mira. Es que déjalas ahí. Vale. Tarea 12 ya está hecha. Arreglar la granja de hierro. Y otros camiones uno a 14. Arreglarlo. Cuéntame. Vale. Venga junto el bambú. ¡Venga! ¡Ah! ¡Uh! Gracias. ¿Qué pasa con tu rol? ¿Pero yo ya te voy a dormir? ¿Qué polla es que has llegado? No sé. Estoy aquí decidiendo si me voy o no. Vale, a ver. Lo subí todo un trompa. ¿Por qué? ¿Tienes bulla, risa o algo? ¿No tienes que ir mañana de un lado? No, tío. Pero son las 3 de la mañana, tío. ¿Y qué? ¿No estás a gusto? Y el otro de TK hasta las 5. Sí que estoy, sí. Pero me voy a ir a ver videos de YouTube, joder. Pero si... Ya tengo una granja de slimes, cabrón. No. ¿Por qué no mates tus bambas? Ahí parece que tienen la cabeza deslocada. Déjanos, déjanos ahí. Vale, a ver. Bueno, pues tú haz lo que te apetece hacer. Si te apetece irte, pues te vas a tomar por culo. Como si iba el Frank Coco. Falta ir a por Pandas. No, eso para que no, por cierto. ¿Qué? Esto para saltiando, es verdad. Esto para saltiando, sí es cierto. Vale, vale, nada, nada. Mundos. Vale. Hay que poner una tarea más en la lista. No. La de madera... ¿Qué? La de madera no puede ser ninguna. Cortarle la cabeza a la peluza del coco. Bueno, sí, sí. Ya está aquí. La de madera está aquí ya. Perdemos cartel, perdemos cartel, por favor. Perdemos cartel, por favor. Perdemos cartel. Vamos. Que... Pasa, pasa. Que muerde las cosas y no quiero que aprenda a morder las cosas. Que muerde los cables y se electrocuta. Que hoy mordí un cable en... De... Los auriculares, sin hacerse un montón. Soka, ves todo aquí, en el directo. Acércate, eh... Juan. Dime. Acércate. Tarea número 12. Lea la sokares. Lea la sokares. ¿Qué pasa? Lea la tarea. No la veo. Degollar a peluza por sokares. Hombre, por supuesto. Vamos, faltaría más. Le voy a quitar pelillo a pelillo. No se metan con peluza, pobrecita. Pobrecita. A ver, ¿qué se llama peluza? Se llama Milagros. Mili, Mili. Pobrecita. Pobrecita es mi perrita. Milagros. Elizabeth Perlano. Un castigo me aprecio. No, no. Hay un Enderman aquí adentro, eh. ¿Oíste? No. Mierda, me... Me... Me agachó y no me he movido. Ay, cómo sale el talle. Con la... Con los cohetes, tío. Buf. Qué cojones, tío. ¿Has visto lo que te mandé? ¿O no has visto lo que te mandé? ¿Lo qué? ¿Cómo que no hablo? Dice aquí el panda que no hablo, ¿sabes? Ya me jodería, tío. Pero si el que no habla es él. ¿Me mandaste? ¿Me mandaste o no? Sí. ¿Qué me mandaste? Calabazas. Ah, ¿en serio? Espera, voy a... Arredemearlas. Rhythm... Rhythm calabazas. No hablan nada... Soccer. ¿Eh? Ya suelo oficial... Ya suelo oficial... Así... Pedidos. Josuelol. ¿Pueden irse a jugar? ¿Cómo hace... ¿Cómo hace todo esto? Ah, es equipa. Bueno, me refería al otro, al panda este que dice que se llama Rafa. Es... Es que... Es que es Rafa. Es que soy yo, Rafa. Es un payaso, tío. Oye, ¿por qué andas atocando los cojones? Ahí está, ya te mandé porque no te he dado tu cuenta. Ahí está, ya. Dame el moderador. Dame el moderador, que lo voy a banear un rato. Time out. Pero nada que no querías ser moderado, Sokaris. No, no quiero, pero para echarlo me vale para un segundo. Vale, a ver, Sokaris... 5-5. 5-5. ¿A quién quiere echar? ¿Qué shot out, compañero? Al do un time out ahí. Gracias por responderme, Juan. Dime. ¿Qué shot out? Es para que te haga promoción del canal de Twitch. Ay... Mejor dame una suscripción por Twitch, ¿no? Sí. Casi, casi. Bueno, hazle VIP. Por cuenta que ahora vas a más es VIP. 10 minutos... Panda, 10 minutos sin hablar. Y ya volvió. ¿Qué shocké? ¿Cómo? Tengo un malaje nada, eh. ¿Qué? Eh, Juan. ¿Por cuántas cabezas me haces VIP? ¿Por cuántas cabezas me haces VIP? Yo creo que son 5.000, ¿no? Ya, bueno. Para cambiar la auricula, eh. Yo soy el número uno y todavía no tengo VIP. Juan, no estás conchudo de mierda. Ah, tienes que llegar a 5.000, ¿verdad? No, no, no. Eso es para... Eso es moderador. Yo quiero ser VIP, no modelador. No, no. VIP también... VIP también son 5.000. Ay, mejor regálamelo ya. Nooo. 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 Se va a juntar mi batallé. Ah, pero si estuviste 2 días, cabrón. Juan, yo tengo más de 5.000, ¿no? No sé, pero te digo ahora. Tú tienes... No, el que más tiene es Crash. O sea, es Crash que tiene 4.700. Nooo. No tiene más Soka que... Aún. No, Soka tiene 3.500. No, Frank tiene... ¿Cuántas? 4.300. Yo tengo 0, 4, tengo 5, creo. No, Titan. Titan. Baja, baja hacia abajo y hay una top list abajo. Buena esa. Baja hacia abajo, eh. Buenísima. Sí, sí. Baja en el stream. Vean. En la página del stream. Y está abajo la... Junto a los banners está la chisma. Hola, pero... No. 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 Pero yo era el número uno. El juego tiene 4.000. Luego sigue Ninian. Luego Sokaris. Luego Seik. Elber. Skyman. Menu. Meru. Yo creo que... No es justo hijo de mí. ¿Qué pasa? Trafic. Trafic es el número uno. Me ha roto el alma acompañando a Orten en cada directo. Y no me das miedo. Que no sé para qué sirve. No sé que sea, pero yo... El VIP no da nada, tío. Sí que sirve. No me ha rompado la hueva. No me ha rompado la hueva. ¿Quieres que te voy a meter otra vez, verdad? ¿Pero cómo salís? Con las litras, de verdad, creo. ¿Hay granjas de bambú automáticas o no sabes cómo? Sí, claro. Con pistones. Pero es que no necesito más bambú, tío. Madera lo que podemos hacer automático. Ya. Pues si quieres mañana empezamos la de madera. ¿A qué hora? Pero es que a ti va a ser en la mañana, para mí es de la tarde. La madrugada, perdón. Yo mañana empezaré, pues supongo que o a mediodía o a la mañana. Depende de lo que mi padre me mande. Mejor hazlo a la tarde. En la tarde para mí es mejor si fuera a mediodía mañana. Ya, ya. Si arranco a la tarde es para ti para mañana. Dime a qué horas. Dime a qué horas para sumarle 7 horas y ya veremos. No, no. Tú tienes que restarle 7 horas. Bueno, sí, ya sé. O sea, pues a las 14, o sea, a las 2, o a las... No, no. A las 2. 14 y media, o sea, que para ti serían las 7 de la mañana. Arrancare. Es muy temprano para mí ahorita eso, compañero. Pero arranco y ya me pillas a medias. Venga. Deja abajo eso un cofre, tu armadura y eso. Mejor lo dejo arriba. Bueno, sí. O déjalo aquí y ya está. Tú abajo, yo arriba. Déjalo aquí en ese cofre mismo. No, no quiero ir por abajo ahora sí. Pero ahí no, que ahí es el... ¿Dónde estás? No, me lanzo por aquí para poder bajar. Pero es que tengo medio lag por si... Qué desastre. Dice Titan que Steve le recuerda a mí. ¿Por qué a mí? No te entiendo, Titan. ¿Se acuerdan de las primeras granjas de Endermans? Sí. Era una locura, tío. Dios santo que se habré hecho de esas, boludo. Yo de esas hice solo una de las antiguas granjas de Endermans. Y eso no va muy rápido. Es como el mismo es como el momento. Te ganas en el Varia, pero... Por Dios, cómo costaba esto. Qué bueno, eh. Dice Titan que le recuerdo a Steve porque estoy cuadrado. Y un guiño. ¿Qué te pasa, Rafa? ¿Te ponen mi voz o algo? Vale, ven antes de saber que me quedas para dormir. Antes de que me vaya, antes de ver a dormir. Vale, vamos. Dale. ¡Oye! ¡Hijoputa! Que me rompiste la cama, cabrón. ¿Por qué estás a dormir, tío? ¡Pero me caes, güey! Al final te mato, eh. Sí, al final, no quiero comprobarlo. Al final, entre el filetillo y el Titan, acabaré presiose. Oye, pero quieres dormir, Nene ¿Cómo le dijiste? Nene, a dormir, te reviento Acabo de escuchar que le dijiste Nene Si Espera, espera Al final Al final No Hice un kill Vale, hay que ir a descargar una copia de su seguridad Vuelvo ahora, un segundo La virgen Qué locura, tío Me cago en la Va, hay un backup hace 15 minutos, tío Me cago en mi virgen Iba a hacer un Iba a hacer un Barra kill A Josué Hice Barra kill Arroba e Y la lía para ti encima No, 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 tío Eso me dolió, güey Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Mira, es que Dios ha sido Y no a palo Madre mía, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Estoy como una puta cabra, tío Me cago en mi madre, tío Soy su normal Qué bueno Eso es el karma Me cago en el puto mongolo Porque me Me estaba puteando el cabrón Con lo de no dormir Pero pues me tienes que matar a mí A espadaso No matar, no matar el servidor completo Ya, ya, ya Es verdad Debería haber hecho eso Va, es de justo antes del restart O sea que no No se ha perdido nada Bueno, venga Mañana juegamos Deja eso en el cofre, anda, desgraciado Te reviento Ah, no, no tengo en mi inventario todo Verás, sí, cierto Por eso, déjalo en el cofre Bueno, no, es que mejor lo dejo en mi inventario Para mejor me conviene No, 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 déjalo en el cofre Eh, eh, ya, no, ya Lo dejo en mi inventario por siempre ¿Seguro? ¿Tú estás seguro lo que dices? Ya, ve, ve Ya, ve, te aguanta No llores Te reviento, eh Que bueno que hiciste Ah, eh, buenísimo Me cago en mi madre Casi me he dado un infarto, tío Casi me da un puto Casi me da un puto infarto Para, para, para ¿Histe arroba aquí la arroba, eh? Sí, 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 sí Sí Pero, hijo de puta Eso mataste a todas las... Fuiste capaz de poner arroba Para matar nada más que a lo humano Ya, ya, ya Pero es que hice mis click O sea, hice Tabulador, intro, sin querer En vez de hacer, eh J, intro Y la lié Que no me jodieron los reales, exacta Eso pasa, eso pasa por Por querer matarme, eh Eso es el karma Eso es el karma, claro Es que me cago en mi madre, tío Que bueno El cara... Puto Josué de... Puto Josué de mierda La madre que lo parió Al final lo mato, eh ¿Yo qué tengo que ver? Para eso hiciste la espada, ¿no? En vez de matarme a mano Es la espada Me voy a romper la... La cama y te... Y te pego un baneazo Cabrón No, pero ¿Dónde estoy? Que aparezco abajo ¿Dónde estoy? Fue justo antes del... Del restart Sabes Oh, hizo un clip Daitan, que cabrón ¿Qué hiciste? Daitan hizo un clip, tío Bueno, voy a hostear a alguien Dale mucho amor al que hostear Aguátame que... Que me sacaron del servidor, eh Me metí, me sacó de repente Pues vuelve a entrenar, anda Vuelve a entrenar Ya voy, ya voy Creo que voy a hostear a... Ya me haya baneado ya Me voy a hostear creo que a... A Matu, creo A quien vas a hostear, a quien vas a hostear A Matu, creo Mejor hostear a una persona llamada... Mejor hostear a que dale Dixie, ya A que dale Dixie Vale, chicos Decirle... Dale amor ahí a... A Matu Pongamos ontas todos cuando lleguemos Raid en 10 segundos, chicos Dale ahí a... Inicia raid Aguanta, aguanta Ponemos ontas todos ahí Para que se vea bien pareja Si se pone dos ontas ¿Estáis? ¿A ese pelotudo le hiciste joseo? Tiene más gusto para elegir los... Los hot Es la persona por la que te cambia, entiendes Es la persona por la que nos cambia cuando quiere Eh... ¿Me puedo quedar con los propiedades y la comida o qué? ¿Eh? ¿Me puedo quedar con la comida y con los propiedades? Sí, sí, deja solo la... Deja solo la elitra y la armadura y ya está Pues fíjate la espada también si quieres No me la llevo Venga, chao Nos vemos compañero Hasta mañana Bye Que bueno, ojalá hubiera peado tus servidores completos Ojalá De hecho me extraña que nadie se haya llevado un tambor Ojalá no muera en un chancazo que le voy a dar Ojalá no muera en un chancazo que le voy a dar Bueno, que descanse gallego Que descanse gallego Igualmente me uso Igualmente Igualmente Rafa Juanjo Dime Estuvo bueno, eh ¿Qué quedamos? ¿Solo tuyo en el Discord? Y Rafa No, yo soy Rafa No, Sadeo Gracias, Mariano Estuvo muy piol el directo de hoy Pues sí, eh Estuvo guapísimo Lástima que perdió todo Perdió toda la La calabaza otra vez ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Vuiste a apostarlas? Sí Un desgraciado, tío Tiene que sacar esa opción Es que eres un desgraciado Que el cabrón ha puesto las calabazas y las pierde, tío Menudo boosted La primera vez se ganaba No, no, no Se gana... Es estadística, tío A la larga acabas perdiendo, tío Y todo es tu culpa ¿Y por qué? Eres tú el que apuesta, cabrón Eres tú el que apuesta, nena Colpa tuya ¿Qué apostaron? Eres tú el que pasó Eh, no Dime ¿Qué pasó? ¿Qué apostaron? Es que eres un pussy, eso apostaron ¿Quién es un pusi? ¿Tú? Este Josué era un zarpado ¿Por qué? Se quería voltear a cualquier cosa que camine Hombre, es bisexual, tío Somos unos viciosos Yo también soy vicioso, pero tampoco ando así Y girando cada vagina ¿Por qué se van a aquí los ítems, tío? No entiendo nada No, 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 no No, 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 no No, no, no me genera casi nada Pero, ¿la existen? Bien, seguro Sí ¿Y pudiste todos los aldeanos que hacen falta? Sí Y me parece que puse de mí ¿Qué? Me hizo 39 en todo este Ya la tengo hecha Pues no sé, a ver ¿Tú viste la mía? No Pues... ¿Qué pasa? Pues mira el directo, cabrón No veo... No veo YouTube mucho Pero... ¿Pero viste mi... ¿Viste mi directo? Ahora, digo No digo ahora Hoy Sí, estaba jugando Minecraft Esto tiene una cantidad de hierro descomunal Qué barbaridad Qué barbaridad De hecho, voy a descargar el mundo ahora mismo a mi survival Para tenerlo guardado por si la lioparda Porque esta granja es la puta magia, tío Piña es la que le voy a meter a este pibe si no me da mi Minecraft premio Pero cabrón, si te va a regalar un puto Minecraft, cabrón ¿Cómo? Te va a regalar un puto Minecraft Te quejarás, cabrón Te juro que... Dios santo Te corres No, no me contestó ¿Por qué te tiene que dar un Minecraft premio y una voz? De que me he perdido No sé, me lo ofreció y yo le dije ¿Tadeo? ¿Papi? Basta, gordito ¿Ya comiste? Yo te apuntito ¿Cómo le gusta comer ese perro? ¿A ti? ¿Qué? ¿Te gusta comer perro? A mi también, pero a mis perros también parece Me quiero ver, el no me atacó Me quiero ver, el no me atacó Me quiero ver Me voy a buscar Me voy a buscar Exacto Y te pones ahí como todos los niños No tengo nervios Mira quien apareció el Baty Hola Baty Milly Vení gordita Agua 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 Ag Te mandé un mensaje corto, tío, porque lo escribí sin entrar a WhatsApp, lo escribí desde las notificaciones. Entonces te dije 20, puto. Te dije 20, puto. Solamente podré. Podría haber puesto solamente 20. Bueno, pero joder, sabes que es con cariño, coño. Sí, claro. Sí, joder, es con cariño, hostia. No me jodas. No me jodas. Es que, tío, poner que la gente entra solo con mil calabazas, tío, es una locura. Igual pongo algún requisito más. Dað mig ideas, chicos. ¿Cómo entrar con mil calabaza? O sea, aparte de tener maquiafremium y que lleguen a mil calabazas, algo más para que puedan entrar. O sea, algo más aparte. Y tendrías que dar tu número de teléfono. A ver cuánto pagan. ¿Cómo? Que tendrías que poner eso del teléfono. Ah, lol. Pero en vez de poner mil, tendrías que poner más. Uno de diez mil. Nada, pero es que el número de teléfono, tío, en cuanto se lo doy a uno ya, ¿sabes? Ya... Hostia, que seguimos el stream, tío. No. 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 Gracias.